Hoy no voy a venir, no, pero ya estás acá. Me voy a tomar el día de hoy. No voy a venir ni en pedo porque... Qué dura que viví, boludo. No, no, qué dura que viví. Para nosotros no es tan dura, tampoco estamos como para quejarnos. Qué dura que viví. Pero es una responsabilidad, o sea, es un trabajo real. ¿Qué es el corteroide ese que tenía ahí? Perdón, es porque tengo los... ¿Qué es Finasteride? ¿Qué? No, ¿qué es Finasteride? No, esto, boludo, es para la solución oftálmica, se llama. Algo más anticonceptivo que esa gota. Pará. No te enojes con las gotas, no te enojes conmigo. Simplemente uso el lente de contacto y se me seca con el aire acondicionado. ¿Qué querés que haga? ¿Me pongo gotitas ahora? Así no te molesta por el resto del show. Todas las que te pasan son... que te alejan de coger. Nunca te desperté con ojo claro, con los abdominales marcados. Pero eso es mi vida desde siempre, yo ya lo recontra asumí, estoy feliz con eso. Estoy de la misma yo. No estoy queriendo hacer otra cosa, no me quiero hacer el... Eh, ah, mirá. No, ya fue. Solo estar sano y sentirme mejor. Escucha. Porforúnculos en el intermuslo. Sí. Check. Adentro. Quiste sacrocoxígico. Eso no tuve. Check. Eso todavía no. Mastitis. Tengo. Se te ponen las tetas como Araceli, así, pero solo el nipple. Sí, eso yo tengo así, los pezones. Check. Sí, adentro. No, 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 yo te hablo del pezón, pezón. El interruptor. ¿Qué es el interruptor? No el pati. ¿Cómo es eso? El pezón. Entonces no conozco. El botón. ¡Pedro Alfonso! El botón. Sé que no me ibas a presentar. No, estábamos dando suspenso, tremendo. Vos hablás del botón. Sí, yo hablo del nipple. Yo tengo uno que se me para más que el otro. ¿Sabés de qué lugar? Sí, el derecho me parece. No, el izquierdo se para más así bien pezón y el otro queda medio muertito. Medio tímido. Sí. Bien. ¿Eso es un problema o no? No, no. ¿Y te da placer el roce en las tetas en un momento sensual? Me gusta tocarme los pezoncitos. ¿Vos sos como el que estopajea con el hora de que vibra ahí? No, a mí me gusta, pero a veces me pararon, por ejemplo. ¿Por el frío? Sí, no, porque me estoy tocando. ¿Pero te gusta tocarte vos o que te toquen? Porque viste que hay gente que prefiere tocar... Mi germú para dormir a veces me mete la mano y me toca así constantemente. Creo que era el derecho. Arranca por izquierda. No, es para dormir eso. No, no. Es como un pajín sin ensuciar. Sí, sí, sí. Ahí me encanta también, tocame los pezones. Los tres. Sí, sí. ¿Vos te acordás de Hernán, el productor que tenía varios pezones? Tenía varios pezones. ¿Real? Sí. Le mandaba un beso. Hernán Pambujian se llamaba. Sí, qué grande. Tenía tetas acá, pezones en la panza. Tenía muchos pezones. Sí, sí, sí. Pero muchos o tres. Pero muchos o tres. No, tenía varios. ¿Y eran zonas erógenas también? No, no, no. O sea, los únicos que estaban conectados al... Tenía un compañero. No estaban pacheados. ¿A Trachel lo conocés? ¿Al gordo Trachel, rosarino? Sí, tiene dos agujeritos en el pito. No, hermoso. Sí. Y tiene una secretaria bilingüe. No, me engañé. Pero pará. ¿Cómo es la funcionalidad? Nunca nos mostró bien, pero siempre nos contó que tenía dos agujeritos. No sé si lo quiero que lo contemos, pero... Ya lo contaste. Ah, bueno, bueno. Gustavo Trachel, ya lo contaste. El rosario. Sí, claro. ¿Me dijiste el gordo Trachel? ¿Le decían así? Trachel. Es un buen nombre. Trachel. Trachel es su apellido. Es el apellido. Trachel. Pero lo importante de saber es si el pis sale por los dos lados o es... Es... Vos lo tenías switcheado. Pis, como la mujer. Una ventilación, me parece que era. Como la mujer. Sí. Pis, bebé. Bien. Pija, bebé. Pija, pis. ¿Cómo? Uno era sexual. Sí. Tenía dos output. Claro. Claro. Está bien. Uno era el ARC amarillo, pis. Sí. Y el ARC a blanco. Bien. ¿Y el rojo? Y el rojo es el orto. El video. ¿El de video? No, el amarillo. No, el rojo es de audio R. No sé. Acá los técnicos sabrán de sí. ¿Alguna forma de más? No sé. ¿Algún otro amigo en Chernobyl tenés? No sé. ¿Qué se me ocurre? A ver, otro más. Pezones sí es más común. Bueno, con... Con seis dedos debe haber algo más. ¿Tú viste que todas las inteligencias artificiales hacen con seis dedos? No, ¿quién era? No, no era Trachel. También alguien que tenía como reptil, como los dedos del pie pegados. No, ¿como Waterward Kevin Costner? Sí. ¿Amalgamas ahí? El gordo con el siguiente. O sea, los dos primeros del pie. Ah, pensé que el gordo con el siguiente era él. No, no. El gordo con el siguiente. Eso sí, amé. No, tipo ventosas. No, ventosas no. No, amalgama tipo murciélago. Sí. ¿Tipo ranita? Sí, pero en el pie. ¡Guau! O sea, era un compañero también, me parece. Sí, sí, sí. Y para nadar. Eso. Es rapidísimo. Una pata de rana. Como la película Silencio Bruno, ¿cómo se llama? Luca. ¿Eso tiene eso? Sí, sí. Qué lindo, Luca. ¿Te gustó, Luca? Yo lo que tengo de... Qué feo cuando dijiste que Coco era mejor que Toy Story, ¿verdad? Sí, me arrepiento, pero lo que pasa es que Coco me agarró en un momento post-muerte de mi madre. Te apuraste. Sí, me apuré, me apuré. No, y además la querías picantear, porque vos sos un tipo picante. Dijiste, me voy contra Toy Story. Toy Story 4 a mí no me consultaron. Nada. Nada me consultaron. Total Argentina, claro. Ahí los tenés. Mirá que nosotros no te damos la espalda Pixar, ¿eh? Como te dieron la espalda en Oriente por hacer besar a dos tortas. Claro. Porque después, en la película Likey, ¿eh? Solo porque sí, que ni siquiera es parte de la historia, llega una mujer y le da un beso a su mujer. Solo para que esté. Solo ese piquito de mierda innecesario para hacerse el ayornado te hizo perder 19 mil millones de dólares. Ahora, me imaginaba recién a los cuatro... ¿Cuántos guionistas puede tener Toy Story? Real. Qué buenas preguntas. ¿Uno por muñeco? ¿Uno por muñeco? Para mí debe haber un equipo por muñeco. ¿Un equipo? Pará. Sí, boludo, me imagino que vamos a desarrollar la psicología de Jesse. ¿Uno te pensás que es el Conicet Pixar? Sí, sí, no. Milley dijo, tiene más empleados Conicet que Pixar. Sí. ¿Y cuándo se hagan una película? No, no dijo Pixar. No, no dijo Pixar. Bueno, no sé, pero me imagino a los... ¿Posta, cuánta gente trabajará? ¿500? Mirá, yo te voy a contar una cosa, ya lo conté mil veces. Una vez fui a Pixar. Sí. Porque yo laburo en ESPN y es como de Disney. Bueno, había gente tipo... Acá, de fin. No, San Francisco. Acá en San Francisco. No, no. Bueno, pero hay una sucursal. No, no, una sucursal. El depósito está... No sé. Y había un chabón que era todo de ojos. Ice designer. Oh, hermano. Adam Crowert, ice designer. Y el loco estaba en un lugar con una paz dibujando mientras caminaba. Tenía el escritorio a esta altura y hacía cinta mientras... Y comía todo el desayuno que te ponen en Pixar. No es esta máquina Ives de Pixar. Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 ¿qué? Pero todo ojo, sí. El sentido, tipo, los sentimientos, todo. Only ice. Ah, todo ojo. Diseñador de ojos. Qué bárbaro. ¿Y lo de Frozen lo vimos con vos? No. Hay en Disney Plus cómo se hizo Frozen 2. Sí. Pero ya estamos a un nivel de cómo camina Elsa para demostrar empoderamiento. Bueno, pero eso usan en personas normales. Sí. Sí, con curitas, con cables. Los movimientos gestuales también. Eso, exacto. El otro día veía el de los de Mortal Kombat, ¿viste? Cuando hicieron Mortal Kombat, el mismo Chabón hizo casi todo. Claro, pero Chabón fue mejor atleta y... Pero el Mortal Kombat es medio fotitos. Sí. O al principio el primer Mortal Kombat... No, estaba muy bien y había uno que hizo casi todos los movimientos. Un artista, un atleta. Y de hecho, ¿viste el Raiden? Era que hace... ¡Ah! ¿Eso? ¿Ese grito que hizo? ¿Raiden es este? No son chicos como Mortal Kombat ustedes, me parece. Sí, yo sí. Yo jugué un poco, pero no... Bueno, ese grito es porque se había golpeado los huevos, en realidad, y lo dejaron. ¿Real? Sí, real. Vi un video que decía eso. ¿Vos viste el capítulo de Black Mirror de...? No, no lo vi. ¿El de los amigos? El... ¿El de la última temporada? No, el de que los pibes que se cojan en el Mortal Kombat, que se ponen acá el chupetito y se van al videojuego. ¿Cómo es, Miguel? ¡No! No, no lo vi. Aprovechamos los derechos y lo vemos al aire. Pero ya lo contaste 700 veces y ya la gente... ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? No. Solo suponete que yo no te veo a vos hace un montón y es tu cumpleaños y me invitás. Sí. Y yo te regalo una cajita con dos AirPods. Esos AirPods vos agarrás y te los pones en las sienes. Sí. Se te van los ojos para atrás y entras al menú de un juego. Vi el chabón que tenía de los ojos. Eso. Ah. Y el amigo se conecta en otro lado también y juegan online. Ah, perfecto. Pero entonces vos te conectás en tu casa, vamos a dormir, Pablo. Quedás como pestañeando al revés. Te metés en un menú y yo también. Sí. Y nos metemos en el Mortal Kombat con nuestra mente. Y nuestro cuerpo queda... En el sillón. Inerte. Pero nosotros no vamos al Mortal Kombat. Vos elegís a Raiden y yo a Liu Kang. O yo a Sonia y vos a Liu Kang. Porque es heterosexual en el juego. ¿Era Sonia o Sonja? Sonja. Viste que se le despede a Sonja. Y Kitara. Liu Kang. Ahí va. Bueno. Y en el juego los chabones en vez de pelearse se chapan y se garchan mal. Ah. Porque el juego es... ¿Pero eso lo deciden ellos o es así el juego? No. ¿Es un Mortal Kombat? O sea, a la mujer le dicen, nos vamos a jugar al Mortal Kombat. Exacto. Se trata de eso. Hay dos amigos que dudan de su sexualidad porque en el juego se cogen. En el juego, por supuesto, es un juego que no tiene límites. No es solo esto. Vos te vas al Unicenter en el juego si querés. Dejála... Un GTA. Claro. Pero ellos culean. Claro. Y su cuerpo, ¿se mueve o algo? No. No, pero lo menos siento. O sea, si vos estás garchando ahora en el juego, ¿cómo sería? Ahí estás con tu amigo ahora. Ah, suponte. Con Lucas hemos jugado. Es lindo, ¿eh? Y aparte en el barrio no te gritan trolo. Pero pará, ya en cualquier momento eso igual. Para mí estamos ahí, pero de verdad. Sí, sí, sí. Y vos, ¿sabés lo que había armado? Este es un genio. Había armado como un coso que hacía así y lo había puesto en un tubo de pelotas pen. Sí. Una sardina en el fondo, todo Play Doh. Y le había puesto la boca de un goro de costado. El goro. Y se había hecho la primera vagina realística, pero estamos hablando del 2009. Con todos los bracitos de goro. Con todo. Catorce años tenía. Catorce años tenía. La sardina estaba de más. ¿Cuál es el mejor experimento? El mejor invento que tiene. ¿Luca? Sí. Yo tengo, de real. Sí. La que ya me lo deben haber robado, el aderezo en fetas. Uf, Luca, es un golazo. Sí, ya lo sé y ya lo perdí. Pero más tóxico creo que no habría. Una mayonesa sólida. Yo imagino como, le pongo mayonesa. Una feta de ketchup. Una feta de ketchup y adentro. Está bueno. Sí. Después tengo la de... Pero es chiste, no. No existe. Yo creo que sí, ya me lo deben haber robado. Porque la tiré hace un par de años. Cometí el error de tirar ideas en un show. Y la otra que tengo, que es más difícil de explicar y es más criticada, es un sistema de rieles... Viene de larguía la cosa. Pero bueno, arriba de la cama. A mí me parece que ya no podemos estar viendo la tele así de frente o así de costado cuando uno está en la cama. Sí, querés verlo arriba. Entonces la verdad es que lo más cómodo sería estar tirado así boca arriba y que la tele tenerla arriba. Y de última, si vos necesitás girar hacia la izquierda, que la tele en un riel... Que siga, la tele te siga. Claro, entonces vos te abrazás así en pareja y decís, giramos para ese lado, dale. Tuqui, los dos cómodos así y la tele abajo. O sea, sigue tus ojos todo el tiempo, tu retina. Sí, entonces si vos querés ir así... Cuando te haces una resonancia, tenés la tele arriba. Claro. No, en serio. Claro. Hay lugares donde yo me hago resonancia cada... Ahí, los sábados a la mañana. Claro, sí, todos los días. Pero para, escuchá. Entonces vos te siguen los ojos y cuando se apaga, vuelve a su lugar de origen, digamos. Eso, eso quiero. Yo sabía la que pensé que... Cuando la quería armar con la gente, una se llama Seaway. ¿Viste esos flotantes que usa Steffi Demner? Sí. Que se llaman Seaway, sí, tienen un nombre veraniego. Que empiezan a estar en las jugueterías a full. Los Cisnes, Bestway, algo así. ¿Eh? ¿Eso? Bueno. Era como una especie de flotante que vos estás en la pileta y lo llevas y te da sombra donde vos querés. Ah. Entonces, sombrilla móvil. Sí, es simplemente para ir agarradito ahí, que hasta le podés poner posavasos y vos vas caminando por la pila. Me gusta. Y eso tiene básicamente cuatro palos y un techo. Así que si lo quiere que lo armemos de la mano de la Roche-Posé, alguien lo metemos con un techo hue para concientizar cáncer de piel y todo, para poder meterse en los horarios picantes, igual también hay que ponerse protector. Re estoy. Y lo quiero hacer con eso y quiero ser millonario con eso y dejar este lugar. ¿Eh? ¿Qué? Escuchá. Creo que tiene un defecto. No te la quiero bajar. A ver. Pero vos, la estructura es tu cosita y la sombrilla arriba. Es así. Vos tendrías que poder mover la sombrilla en distintos ángulos porque quizás tenés el sol más de costado. Si el sol está de costado, me lo saco porque ya no pega tanto. O sea, si realmente te entra por abajo. Pues podés usar el mismo sistema que te sigue como en la tele. No, pará. O sea, te vas siguiendo y se va. Son rieles. Se va moviendo, ¿no? Yo había pensado para la pileta era tipo una punta acá. Esta es la pileta, ¿no? Sí. Una punta acá, una punta acá, pero era tipo hierro. Claro. Arriba la misma estructura que copiaba el coso y un techo que se movía. Suponete tres metros de ancho y el mismo ancho de la pila. Entonces así, ves, vas girando y vos lo pones donde querés para tener tu sombrita en la pila. Ah, mirá. White People Designs se llaman. Pero lo mandaste a presupuestar. Sí, a presupuestar con el motor, que era un motor de portón. Me pasaron más plata que ir a París una vez por año. Le dije, prefiero incluso tenerme la nóma, le dije. Bien, mirá. Mirá qué lindo. Después hay otro que es medio difícil de hacer o que en realidad no es un invento, sino una necesidad humana. Drone con sombrilla. ¿Pero qué crees un dron con sombrilla? Para que vos manejás tu sombrita. Ah, pero qué incómodo. O una nube con el control remoto. Pero te va siguiendo, eso. Si vos vas caminando, te va siguiendo. No hace falta que lo manejes. Es verdad. Te puede ir controlando y te va siguiendo. Eso está bueno. Después algo hay que... Jugando al fútbol, imagínate. Qué hermoso. Sombrita. Un globo de pensamiento que te siga. Hay algo que hay que trabajar, que no sé cómo, no tengo la idea, pero sé que es por ahí. Trabajémosla. Con el tema de la insonorización de los baños. O sea, para mí hay algo que hay que corregir. Yo sabés que a veces soy muy vergonzoso y siempre meo, no puedo mear al agua. Claro, para que no se escuche el ruido. Para que no se escuche. O sea, le apunto a la bacha, no sé. Sí, sí, al Ferrum, a la Loce. Sí, claro. Y bueno, si esa es la otra y tengo un pedito o algo, me muero. Yo tiro la cadena. Estamos hablando de gente, de un lugar... Sí, donde hay gente cerca. Sí, si voy a tu casa. Nah, pero bueno, ahí depende. Y también si no pedís el otro baño, que ya es como voy a eso. Pero a mí, yo en mi casa ya estoy en la de la puerta abierta, ya se perdió. No, no, pero eso no está bueno, pero no. Yo igual no hablo de las casas, comparto él o una musiquita que suene. Ah, boludo, que de repente, por ejemplo, vos entrás al baño, estás tranquilo y cuando se viene el momento tenso, se escucha... Apretás botón. Apretás botón, se escucha... Y haces lo que tengas que hacer tranquilo, bajás. Una sirena. Sí. Sí, sí. Porque yo ahora tengo el recurso de la cadena y es una banda. O dejar abierto el bidet. Pero inundás todo el baño. No, para hacer ruido, eso decís. No, para el dejar abierto... Sí, ¿para qué? No hace ruido el bidet. No quería gastar el recurso. Solo querías hablar, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Estaba pensando en la historia de la vez que se le murió el hermano a un amigo porque yo dejé abierto el bidet. Porque mientras cagaba, para que... Nah, me bajo, me bajo, me bajo. Bien bajado. Me bajo, me bajo. Era muy largo. Muy bien bajado. Era muy bien bajado. Otro que es totalmente ilegal y que no estoy de acuerdo con lo que digo, pero que estaría bueno medio batimóvil. ¿El peruano misil? No. No, no. Digo, en el auto, que es totalmente ilegal. No estoy de acuerdo, pero una chapita que vos... ¿Cómo me das tiempo para pensar otro, no? Cuando... Pero estás tardando, rey, ¿eh? Está lento el procesamiento. Bueno, cuando estás... ¿Sabés que viene fotomulta? Tuki, botón, chapita. Sí, el transporte. Y es totalmente ilegal. Ahí está. Pero... Chapita se... Listo. No, y después hay una que es poner un poquito de barro en la rayita de tu patente que distingue si es 8 o 9. Esa es muy buena. Y es barro, ¿qué le vas a decir a algún? Sí. Es barro blanco. Hay alguna que le ponen un cordón, una tirita. Se le pegó algo. Sí, se le pegó. Justo, sin querer. Justo una malibélula. Está tapando el número. Atrasás una banda. Qué bueno que enseñes cómo evadir impuestos. Está muy bueno. No, 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 no. Porque después vos vas por ahí. Y bueno. Que le pongan impuestos a los ricos. Pero uno tiene sus contradicciones, ¿viste cómo es? Otra... Prostiformi. Arregló con la mujer Lucas que más de 4 cuadras no es infidelidad. Solo él. Ah, mirá. Es un buen trato. Porque ahora no vamos a Miami, ¿viste? Sí, ayer estuve... ¿Sabés qué lo estuve viendo en un mundo nuevo para mí? Que eran los comentarios de YouTube. Es que qué locura. De los comentarios de YouTube, de los videos que... O sea, no, de en vivo. Ah, en vivo el chat. Sí, sí, el chat. Sí, sí, es bastante estresante. Qué barro, qué locura. Los más, los que más te vuelven loco son los... A ver, hay 35.000 personas y tal, los que lo escriben son... Los que escriben que te estresan son 10. Sí, no, bueno, sí, sí. Que yo los bloquearía. Yo no. Tipo Bernardo López. O sea, yo sé que ahora hay gente bardeándome, por ejemplo. No, 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 mirá, ninguno. Sí, sí. No, pero ayer lo vi, digo, qué picante, viste, qué... Sí, sí, bueno, pero es como que en el teatro opine la gente. Sí. Es que al principio... Tremendo. Sí, es tremendo. No podés trabajar. Una verga, Camilo. Fachu Forro. Claro, sí, sí. Homero, homero, homero ponían ayer. Homero fijo, homero. Homero, homero, homero. Homero fijo. Pero qué locura. Y me quedé y no podía... O sea, me divertía también. Vos sabés que en un momento... Y además tirás un chiste y viene un poquito más tarde, viste, ¿entendés? Porque hay un par de segundos. Un par de segundos. Acá dice, toxiquísimo el chat, pone uno que... A mí me gustan los que opinan para sumar. Sí. Y a mí ayer veía que se hablan entre ellos, eso me gustaba también, viste, como... No, pará, eh, Lucas 742. Sí, pero al fin y al cabo hay un par que justamente... Es una comunidad. Es una comunidad, pero hay algunos que no son deseados por nosotros. Y si se sienten identificados, se pueden ir. Sí, no, no se sienten... Se sienten dueños del programa. Por ejemplo, el otro día, por ejemplo, los que entran... Exactamente, sienten dueños. Vienen un rato antes y está el otro programa y bardean a nosotros, que son compañeros elegidos por nosotros. No, es tremendo, claro. Sí, sí, sí. Esos son gente detestables que se tienen que ir. O morir. El hincha de fútbol también pasa eso. ¿Qué se muera, Lucas? No, es muchísimo lo que estás diciendo. Lo que sí podemos hacer es... Migue Fijo, no puedo. Pedro Fijo. ¿Y Piñón? ¿Y Piñón Fijo? Bloqueemos a todos, Isa, directamente. A uno por uno todos. No, pero está bueno, eh. Yo lo vi ayer, no, era algo que desconocía y me divirtió, pero al principio era chocante. Mirá. Y después entras en ese mundo y es divertido. No opiné, no puse nada, ¿no? Pero... ¿Pero vamos a cerrarlo? No, 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 no. No, no, pero yo lo digo por mí. No, no. Ahora voy al de Twitch, que es más que... Podés cerrar la ventana y no verlo. Ahora yo estoy viendo... No hay forma de que pueda salir al aire por una voz que vaya diciendo todo lo que van escribiendo. Ah, cero estresante. Sería agotador al aire. Ahí te dan totis, Pedro, sos un genio. Estás hablando... Lucas Forro. No es de esos que están en... Te mandé ese que... ¿Cuál? El de las minas y todos los videos que dicen... ¡Ay, no, Dios! Los que le pagan por hacer... Home, home. Y chupan algo. Lo explicó Mero acá, boludo. Es increíble. Cobran mucho dinero por eso, además. Cada vez que te mandan una flor, no sé qué... Ah, ah. Dámela, dámela, dámela. Igual yo creo que salís de una sesión de ocho horas de eso y salís. Sí, sí, sí. Es lo último que hizo Cerati fue ese vivo. Estás ocho horas haciendo eso y en un momento ya no podés dormir. No, olvidate. Vos sabés que en una época cuando... Ah, se llenó afuera. Claro. Hay un horario, ¿no? Y todavía falta. Lo máximo de personas que ha habido afuera fueron 13.000 personas. Y ahí hubo una queja de la reta. De que, che... ¿Te puedo hacer un juego? A mí que me gusta generar un juego. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de adivinar cómo se llama el señor de campera marrón. ¿El que tiene la bomba en el pecho? Sí. El counter. Y era real. ¡Pum! Primero vamos a adivinar la edad. A ver qué edad tiene el señor. Usted no diga nada, por favor. Para mí tiene 39. No, hijo de puta. Entonces vos o yo estamos hechos verga. ¿Para vos cuánto tiene? Para mí tiene 44. No, más. Para mí tiene 5-1. 5-1. ¡No! ¿En serio? Sí. Ganaste. Sí, pero justo en... Igual él hizo 15 él, ¿eh? No, no. Él se lo hizo para él. Bueno, y se llama Sergio, obviamente. Tiene alta cara de Sergio. Pará, no rematé, no rematé. Sí, pará. Parecía el escribano de pelufo ese que aquella vez que le dio el tecoraca. El ganador, él. Pará que quedan tres bloques, 7000 PNT. Fabián. Fabián. Tiene una cara de Fabián que se cae. Fabio. Ah. Nos puede decir la primera letra de... La F. F. Ah, dijiste Fabián y Fabián. Fabián, Fabio. Facu. Federico. Fabián. Fenoglio. Ay, Dios. Fabián. No hay más que Fabián, Fabio. Facundo. Facundo y Federico ya está. Facundo, Federico, Felía, Felía. Fabio. Fernando. Fernando. La mujer me dice tu señora, gordo cornudo, me gritaba. Fernanda. Muy bien, tenés razón. Juntos por Nachito. Ok, ahora después vamos a hablar de eso. Maratón. Vamos a hablar de eso también. Bueno, ahora los portugueses están con eso. No, que no hace falta que estén todo el tiempo así por sus hombros. Después lo vemos. Ayer hubo uno que tuvo todo el tiempo un cartel así. Tres horas. Y estaba esperando que se vaya a Palito Lescano para leerlo. Y decir, bajá los hombros, amigo. De Comodoro Rivadavia. Oh, linda toalla. Ahí está. Ah, no, es bandera. Es bandera. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Ah, no, hoy no hay absolutamente nada. No, no, mentira, mentira. Hoy vamos a hablar, vos te quedás hasta el final, ¿o no? Hasta donde ustedes me digan. A mí lo que me dice Miguel yo lo hago, porque nos conocemos de hace mucho tiempo. ¿De qué circo criollo se conocen? Desde el 2005. Para 2005. 2005 éramos asistentes de asistentes de asistentes de asistentes de producción en Canal 9. José no me llamaba así. Circo criollo. Circo criollo. Y ahí estaba Hernán Pambuján. Claro. Nicolás Repeto conducía. Guillermo Coppola era... ¿Qué hacía? Yo me acuerdo una vez que contó en vivo que se lo cogieron en la cárcel. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí. ¿Y de este modo al aire? Sí, sí, sí. Sí, sí, contaba que lo ponían en cuatro. No, él no. No. No, no, no. Sí, parecía, parecía. ¿Quién? Dice, Donnie. No, Quillote, boludo. Sí, no. Y ahí nos conocimos. Éramos muy malos los dos. No, hablá por vos. Yo era muy malo. No, yo era... Ahí no encontré mi lugar. Pero pará, ¿qué era? Estaba muy piojoso ahí. ¿Eras muy piojoso? Sí, muy piojoso. Me iba por todo el país a ver a los piojos. Así nada. Era foto... Tenía el estereotipo de un piojoso. ¿Usabas este o no? A veces el bañuelito ese. No, no. Nunca fui rolinga yo. Sí, sí era... Iba a ver a los piojos a todo el país. Y a... Después tuve una época de ratones. Pero a los piojos me iba hasta... Ah, bajaste. Pero no... ¿Y no era el mismo show? ¿El de Tucumán que al otro día en Santiago del Estero? Sí. Pero era el ritual. Era llegar a... Llegábamos a Bariloche. Con él. Era hacer un asadito. ¿En traffic? Sí. ¿O se tomaban un... No, en ese caso, por ejemplo, en Bariloche fuimos a una traffic con las... Eran de la familia piojosa. Se bajaban en el taller de servicio. Ganaban. Era medio turbio. Pero no eran los angels. Nosotros siempre tuvimos una palabra con mis amigos que era apto. ¿No? O sea, vos estás apto para ir. Nosotros nos disfrazábamos un poco para ir a los piojos. Ahí estás apto, ¿entendés? Están en altura. Después te vas a ver a River o a Verón. Estás apto, te pones un cos... Íbamos a bailar a la reina acá, rock and roll. Viste, en el microcentro. Era... Nos poníamos a... Nos maquillábamos un poco siendo rolinga. Estás apto. Te bajabas de flequillo. Íbamos a Metrópolis a bailar cumbia. Y bueno, te ponía... Viste, vas cambiando y tú eres apto. Ahí teníamos que ser apto. Y en la familia piojosa, bueno, íbamos en la traffic y había un pelado que no sabe lo que era. Aptísimo. Sí, aptísimo, pero era un desastre. Y en la noche estábamos manejados. Estaba en la noche. Éramos varios, viste. Iban ahí tomando algún tetra, qué sé yo. Y empieza... ¡Tren Fantasma! Y todo así. ¡Tren Fantasma! Yo, muy cagón. No sabías qué era todavía. No, no. En el fondo estaba con un amigo, dos amigos. Así no teníamos tanta confianza. ¡Tren Fantasma! Digo, ¿qué es esto? La puta madre. ¡Tren Fantasma! ¡Va! Y el pelado apaga las luces en la ruta. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Es que no! Y un toque, no sé, pero fue horrible. Y bueno, después cuando ganamos confianza nosotros... Sí, sí, sí. Es un metro que parece una eternidad. Yo a veces lo hago en el campo. Lo que es lindo es en el bosque. En el campo. No, era la montaña horrible, ¿no? Horrible. Era en un camino... No era una buena decisión. Subiendo Tafí el Valle sin guardar raíz. Sí, sí. ¿Pero para qué tenés más miedo en el que prender y que esté alguien? No, caerme en la acantilada. Claro, bueno. Los fantasmas no existen, en realidad. Igual, sí. Pedro Fijo. Sí, ya están poniendo, ¿no? Che, hablando del chat, una cosa que digo para... Ahora te quiero preguntar igual qué hacía cada uno y cómo era él como productor. Yo era asistente de quién. Vos eras asistente. Vos estabas por ahí... Pero él hacía algo de más... En mi vida de mancha había estado un momentito también. Yo cuando me vengo a vivir a Buenos Aires, dejo de estudiar. Mi novia se va a vivir a Europa. Sí. A Dinamarca. Y yo me hago las tetas, todo lo que hay que hacer después de operar. Se quedó hecho una pinturita. De hecho, ahí estaba repastillero, ¿te acordás? Sí, tres pezones. Sí, ¿te acordás ahí que estaba pastillero? Sí. Tomaba aminoácidos, proteínas, andaba con los tubos de proteínas. Y tenía pelo largo. No, no, estaba igual ahora. Ah, ¿sí? Sí, de hecho, la China Suárez que laburaba ahí en un programa llamaba Amo de Casa, me miraba una banda. Y había como un porfolio en el programa con modelos. Ah, ¿te acordás? Sí, era re machi el programa, ¿no? Polémica en el bar era Futurock, ¿no? Sí, había algo así. Era mejor, sí, tipo Sábado Bus. Sí, claro. Bueno, era de él, de Nico. Sí, claro. Sí, sí, sí. Fue como el ojete a ese programa, ¿no? Sí, sí, nos fue muy bien. Circo Crioso. La mesa estaba buenísima porque giraba, ¿te acordás que giraba? Era gigante. Era como toda redonda y de repente giraba y había un escenario. Y era diario. O sea, escenografía. Buen show. Sí. Diario en vivo. Sí. Una idea del sur. Y yo estaba siempre llorando en los baños y todo porque me había dejado a mi novia, ¿viste? Literal, un gordo blanco llorando es feo. Pero, pero, o sea, vos no podías separar bajo ningún punto de vista la vida personal de la laboral. Estabas llorando de trabajo. Llorando, iba al baño de idea, cuando arriba de todo, el de hoyero arriba de todo, que todo durlock ya, lloraba ahí en el baño atrás de Pipo. Pero, atrás de Pipo, pero pará. Donde hacía la cartulina Pipo. Sí, en Telefe estuviste o no? No, no. En Video Match. No, 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 no. Ahora yo tengo, ¿cuánto año tengo yo? 29. No, vos tenés 37. 37 años. Pará, ¿y lloraste mucho? Y sí, estaba ahí, tipo. Y en un momento dije, mi padre tuvo un gran nombre aquí, yo no puedo ensuciar el apellido. Claro, no. Me fui. ¿Para cuidar a tu papá? ¿Para poder llorar en paz? No, no, para renunciar tranquilo y estaba ahí. Miguel, ¿y tu novia dónde estaba? En Dinamarca. No era más mi novia. ¿Sí, ahora? No, no volvió. ¿Y la viste? No, no la vi. ¿Cuándo volvió? Sí. Sí, me la crucé cuando volvió como andaba. Yo ya estaba todo pelado. ¿Le pudiste decir...? ¿Qué? Que lloré mientras Pipo hacía las cartulinas por bolsa. No, 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 no. No, pero eso me fue antes. Me empoderé antes que llegué. Pero no le dijiste por qué, no le pediste una explicación. No, no, porque yo cuando me puse a salir ya sabía que ella se iba. Ah. Tengo un intercambio cultural o una cosa así. Oh, pero qué dramón. Ya es un dramón anticipado. Y aparte a esa edad, que a esa edad está todo muy efusivo. Por eso no hay que nunca subestimar a un enamorado de 10, 12 años. Viste el padre pelotudo. Ya va a aprender. Claro, 12 años, a los 12 años es todo. No te lo olvidás más. Claro, no es nada, es todo. Viejo estúpido. Facho. Bueno, pará, tranquilo. Dejá, que está puntita a los 15 años, ¿sabés qué? A los 15 años no. Como mi vecino facho mataputo, que el de belleza americana era también, era male pichota al lado. Me decía, en mi época eran tan putos los pies que nos los cogíamos. Le digo, pero vos y vos no, no estoy entendiendo. No entiendo. Eh, que eran tan putos los pies que nos los cogíamos. Bueno, pero no, a ver, me digo que no estoy entendiendo. Ay, el humano es increíble. Para 2005, ahí ibas a hacer una pregunta de que... No, quiero saber, porque todo es andabas por ahí. ¿Cómo que intercambio cultural de Huasca, señor? No, las dos veces que dijiste lo que él hacía era andabas por ahí. Había alguna tarea específica. Era gringa, un sordo. Había un momento que el programa no tenía mucho, viste, que vas probando cosas. Y era probar notas. Y después se convirtió más en una, ¿cómo se dice? No me sabe la palabra, tertulia. Sí. Como de tirar y... Una varietera. Sí, sí. Y entonces charlaba más y no había tantas notas. Claro, pero por ejemplo ahí fue la primera vez que fui a un lugar que dije, guau, qué bueno, fanático de Charlie mal. Fuimos a cubrir un show con Matis Carvás, si lo quiero, lo elevo. Sí, pero pará. Al Faena. Al Faena con los auriculares. ¿Vos fuís? Sí, boludo. ¿Vos estabas? Sí. Hermoso. Estábamos en el Faena, Lu, y cinco de la mañana quiso salir a tocar el viejo... Se llama el cosa del infierno, algo así. Algo así, sí. El viejo palero salió a tocar a las seis de la mañana. Era a las diez el show. No, bueno. Estaba con dos mini bebés así a las cuatro de la mañana. Y sale, y era todo auriculares y el show. Se escuchaba increíble. Y te lo sacabas y solo escuchabas... Y la batería se escuchaba como seca. Y la batería. Era raro. Si te sacabas era... ¿Cuándo fue eso? Y alguno cantando... Época Influencia. 2005. Aerosol. Full Aerosol. Rock and Rollo. No, no, no. Me acuerdo de la época de él, pero ¿qué era ese evento? Y después hizo uno por su cumpleaños en el Luna Park y todos que tenían que llevar radio y sintonizar una. Me encanta eso. Sí, pero si llevas tu radio de vergas, una verga. No, boludo, las radios suenan increíbles. Si tenés una línea chiquita. Auris, digo. Sí. Vos sintonizás con estos... Eso sí, ves un mega show, pero si no se escucha como el orto. ¿Me ponés un poquito de agua ahí o tiene algo eso? Tiene boldo. Ah, ok. ¿Esta es agua de mineral? De maná... Pero, ¿por qué no les gusta pasar de un adminículo al otro? Tenemos un bidón muy grande, entonces no teníamos dónde poner y vamos llenando la botella de medio litro. ¿De cuánto es el bidón? No sé. ¿Y es agua de manantial? Debe ser de 6.5, 6.2, 25. Acá tiene que estar acá. Sí, finísimo queda. ¿Y también lo decorás? Y también podemos poner a Caro de Simes arriba por allá. Y al Terco atrás también, al Terco Estebanés ahí con el Corzo de Simes. El show match y el video match no llegaste a trabajar. Sí, en la época de Canal 9. Ah, 2006. Marcelo Pelo Largo. 30 segundos de fama Kids. Sí. Sí. Yo hacía casting de 30 segundos. Ahí está. Sí. Ahí está. 2003. Y después, no sé, me fui a estudiar y Paván me rescató del barrio. ¿Y la conociste a ella, entonces? A Lula no la conocí. Lula, pero vos tenés... No. Ella estaba naciendo, boludo. ¿En qué año, pará? Sí, qué no. ¿Cuántos años? Yo tenía 22. Yo 23. ¿23? Yo nací en el 2000. Bueno. Yo soy una beba del 2000. Uy, boludo. ¿El de Telecom? ¿Yo cuántos años estoy? Hija de puta, boludo. Nací en 2000, amigo. ¿Cómo naciste en el 2000? Nací en el 2000, sí. Le llevo 13 años. ¿6 años después del Rey León? Tremendo. Claro. ¿Cuántas cosas no conoce ella? De tipo teléfono. ¿Tortuva ninja? Sí. ¿Pegalácticos? No, ni idea. ¿Tazos Chester? No. Oh, te pariste la mente. ¿Masinger? No. ¿Menem? Sí. ¿Mielcita? Sí. ¿Jaimito? Sí. ¿Naranjú? Sí, obvio. ¿Pistolas a cevitas? No. Uh, ¿todo por dos pesos? Sí. ¿Jugar a Chupi? No. ¿La paja con fiebre? No, eso es de siempre. ¿El termo Stanley? Sí. ¿El chicle Puaj? No. ¡Ay, qué infancia de mierda tuviste, pelotuda! Bueno, Pampernick. Sí. O sea, ¿sabés lo que es? ¿Las hamburguesas? ¿Francisco Pancho para los amigos? No. ¿Era el Rosario? No, no. Ah, ¿Grande Pa? Sí. Uf. ¿Naranja y media? No. Me suena, pero no. Igual Naranja y media es más nuevo que... Claro, no, no. ¿Verano del 98? Y no. No, no. ¿Verano del 92? No. Sí. Sí. ¿Fantasma del Caribe? No. ¿Qué es eso? ¿Chili Pepper, California Asian? Sí. ¿Fantasma del Caribe? Ahora lo conocí. ¿Una banda? Mueva, chiquita. No sé qué... ¿Panchi y la Sonora no? No, ni idea. Me enamoré como por ver el primer... ¿Pero esto qué? ¿90? No, ¿qué es esto? ¿Fantasma del Caribe creo que se llama? No, no. Ah, sí. Creo que no es canción de cancha esto. Es canción de cancha, me parece. Claro, se hizo canción de cancha. Creo que en Manchester City. Me ganaré más. Ah, que pone más huevos, pone más huevos. ¿Acergé? Sí. Bien. Lucas Urdo. No sé si son de Rosario esto. Migue, ¿te acordás de Tomate? Donde daban los descuentos de los boliches en Rosario. ¿Cómo no me acordás de Tomate? Si ahí vi el gol de la Fiera México. ¿En serio? ¿En Tomate? En Tomate. Enfrente al Paseo del Siglo. Ahí vimos el gol de... Ahí una vez le colé un viagra a Luquita en el agua. Luqui. ¿Cómo, cómo? Le colé un viagra... Está mal. Éramos dos menores estúpidos. Claro. Y una vez me coló algo y yo después le colé un viagra en la vega. No estaba bueno el mensaje. ¿Cómo se divertían entre hombres? Pero no se ve como me dolió el orto después. Qué lindo. Qué lindo. ¿Rock and Roll no hay más? ¿La tenés? Los forrioseros. El Toti Iglesias. No los tengo tanto, los forrioseros. Pero bien. A ver, ¿qué más? La Ventanita. La Ventanita. Sí. ¿El Gato Volador? No. No, es que de los peores temas de la historia. Sí. ¿El Gato Volador? Sí, sí, sí. Es un taladro acá. Todo el tiempo. Es eso. ¿Es esto? Sí. Aporte, Charmina. Y ahora se te va a quedar metida en el cerebro hasta la parte. A partir de esto es un golpe en la cabeza con un cierre. Es no. Más hierro. Es Gato Volador. Es Gato Volador. No, fíjate, no te lo sacás mal. Es Gato Volador. Es Gato Volador. Uy, mirá esto que preguntan acá. ¿Quién se acuerda del tortero balín de Videomatch? Creo que falleció. ¿En el ascensor? ¿No fue en el ascensor ese que...? No, no, no. No, no, no. Son dos cosas diferentes. Una vez en época Videomatch, Rolling Stone total. Sí. Había un ascensor de carga en Telefe, entonces subieron todo, que eran los Rolling que iban a salir al aire, literal, boludo. Sí. Y se cayó el ascensor, amigo. Una época que no había celular, entonces te llega la data que se cayó un ascensor con 25 personas y yo en Rosario, boludo, flasheando. Mi viejo creo que... No, no sé bien cómo fue el suceso. Y murieron un par de personas. Tremendo. Sí, boludo. ¿Vos estabas el día de que el tipo se le tiró encima de la rueda o no? No. Eso fue... Sí, del 2001. No, eso fue antes. En 2000. Claro, fue antes. Sí, sí. Eso que fue un error de la... O sea, ¿cómo...? Yo estaba ahí, boludo. ¿Pero qué fue? ¿Sorpresa para...? Yo estaba ahí porque los viernes venía Rosario en avión, salía 30 pesos el avión, y iba al canal un rato y después ya me quedaba al fin de con mi viejo. Y yo le dije que mi viejo me decía, vamos, no. Yo había metido las notas, todo, vamos, no. Y yo le decía, no, pará, que está el presidente. Para mí en ese momento, yo no sabía, un presidente para mí era... No, no, obvio. Ahora el presidente me pasa por al lado y le digo, pijeado, le digo. Pero en ese momento... No entendí. Bueno, y un chabón se le tira el humo. Y dice, vos te volvés los presos de la tablada. Yo no sabía qué era. Estaba reclamando, claro. Sí, los derechos de algo. Pero ya venía pifiando igual el nombre de... No, después fue, boludo, para mí. Lo dejó mal eso, boludo. No, igual, ¿sabés lo del nombre? Laura. Laura, el chabón flasheó... ¿La mujer es Freddy? Claro. Él va a hablar con Freddy, que era el que lo imitaba. Y Freddy le dice... En su momento salía con... Estaba casado con Laura. Y entonces el chabón ahí le dice, bueno, y un beso para Laura. Lo de telenoche, no sé qué. Sí, sí, sí. No, no, no. Y todo telenoche. Siete ACB le agarró en toda la charla, viejo. Pero imagínate que antes se le había puesto un Popeye acá. Por eso. Y ahí, ¿qué pasó después? No me acuerdo del evento. Se le tiró a alguien de seguridad rápido. Lo sacaron en helicóptero. La, Larry y el oso Arturo. Al otro. No, el loco quedó... El loco yo lo metieron en una isla. En una isla de edición, no tipo náufrago. Ah, no, tipo la de Cuba. Lo mandaron a Varadero. No, no, pará. Guantánamo. Acá, Guantánamo, Alcatraz. Y estaba bien loco ahí. Uf. Bueno. Qué momento. Me encanta, sí, boludo. Para un nene. ¿Vos cuánto tenías ahí? Y yo ya era, hasta era la época entre que estaba entre la paja y me dormía con Woody. Claro. ¿Qué fue lo más raro que le hiciste una paja? ¿Qué? ¿A qué fue lo más raro que le hiciste una paja? ¿Qué le hiciste o qué le dediqué? Le dedicaste. Ah, que le hice un dragón. Pero bueno, eso lo controlamos después. Lo más raro. Porque vos igual ya llegaste en una nueva generación. Antes era más difícil. Internet cero. Ah, Internet cero. Foto en disqueta. De Sarah J. Bueno, había disqueta. Y le ponía los nombres. Teta 2. Teta punto 2. Sí, sí, sí. Punto barra. Sí, sí, sí. Y era una imagen que haces ahora sí para ver Teta 4. Teta. Ah, pero yo sabía que era. Yo tenía unas cartas tipo de mina en bola muy soft que me llevaba una a la ducha, la pegaba en la pared y después la hacía así y se iban y se iba a poner cosas. Entonces, una vez por año salían tres mazos de cartas de mina en concha. Iba al plomero y sacaba la conchita. Llegamos, se abrieron las puertas, se abrieron las puertas, llegamos al estacio. Bajamos. Bajemos. Bueno. Listo. No, y una última. De autorreferencia. ¿Viste cuando sos chico antes de la adolescencia que por ahí ensucié los calzoncillos? Me daba vergüenza ponerlos a lavar. ¿Y entonces? Y yo los tiraba por la ventana. No, no, no. Y un día vino la vieja de planta baja con siete calzoncillos todos cagados. Ay, no. Y me dijo, ¿son tuyos? Siguiente, Echelit con toallita adelante. No, boludo. Todos con un franui. Con un franui cada uno. Y los tiraba. Yo los tiraba, tipo. Y vos pensás, ¿dónde iba eso? No sé. O se erás consciente. Era solucionar el problema y ya. ¿Viste el Apolo 13 que cuando toca en un momento el cielo ya se prende fuego? Sí. Pensaba que antes de la planta baja se desintegraba antes de caer. Ay, boludo. Es normal. Vos tiraste calzoncillos, seguro. No, no tiré. Yo no tenía dónde tirar calzoncillos porque yo estaba en el primer piso. Ah, pero en la ruta. A mí me caían los calzoncillos. Se quiso suicidarse ese pelotudo. Pero en la ruta o en algún lugar siempre. Sí, sí, tuve que descartar calzoncillos. Yo tengo todos los calzoncillos rotos. Todos. Me los compro y se rompen. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Muslo? Tipo abajo. Pero vos sos gambudo, ¿no? Sí. Y ahora tengo... Creo que el que tengo está roto ahora. ¿Querés verlo? A ver. Calzones hay que comprar buenos calzones. Sí, pero igual. No, bueno. Eso ya es una banda. No, pero es un homeless ese. Pero... Uf. Y tres pibes. Tienes cuatro pibes. ¿Cuántos pibes tenés? Se rompen, boludo. Pero me compro y se rompen. No entiendo por qué. ¿Usar cinturón? Ya está, ¿o no? ¿Usar cinturón? No, sí. ¿Viste que el cinturón te rompe, te hace un agujerito en la remera? El cinturón te hace un agujerito en la remera. Sí, sí, sí. No, a veces no siempre uso... Me puse cinturón para venir acá. Si tenés un... Si es un lindo cinturón, suma. Está bueno. Es canchero. Yo te rompo uno. Uno, uno. El cinturón es para que no se caiga el pantalón. Sí. Sí. ¿Y por qué se te va a caer? Ahí no se me cae. El jean se cae porque lo usaste tres veces y ahí se saca. Se ablanda, claro. Hasta que lo lavas. Hasta que lo lavas. Bien. Entonces, la tercera es donde se usa el cinturón. Yo una vez... El calzón, qué sé que... No, yo lo estoy viendo recién ahora en YouTube y es un trapo de un trapito de... Pero bueno. Yo una vez tuve que descartar un calzón en un... Hice frenar un micro. Sí. Estaba yendo... ¿Qué, tiraste el calzón en la rueda? No, no, no. Directamente hice para que por favor me frenara y fuese ahí al campo porque ya no me alcanzaba. No podía conseguir la idea de entrar al barrio. Rompiste bolsa, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que me desmayé y todo porque viste que uno se puede desmayar de las ganas de hacer caca. ¿En serio? No, lo que sí se te pone la piel de gallina en un momento. O te baja mucho la presión como si estás muy descompuesto. ¿Nunca les pasó, por ejemplo, de estar en el baño y de repente decís, uh... Retorcijón. Eso. No, nada. Hice frenar el micro, fui ahí en los campitos y no tenía nada para limpiarme. Y sacrificate la compu, ¿no? Sacrifiqué todo el calzonete que encima creo que era bueno. Creo que era bueno. Yo ahora volví que hace... La semana pasada o la anterior... Sí, estaba cal... Volví a usar después de mucho tiempo slip que no usaba. ¿Y? No, slip no, pero tenés que tener alguno. No, pero me compré para... Porque me hice la vasectomía. ¿En serio? Con tu papá. Ah, mirá. Un día de diferencia. ¿En serio? Sí. ¿En el mismo lugar? No, no, pero... Entonces me compré para sostener. ¿Duele? Ah, claro. No. No. La anestesia te... Y no te va a ver... Siendo conocido, que todos te vean el miembro, ¿no te da vergüenza? Bueno, un poquito de vergüenza, sí. ¿Crees que una foto quedó ahí? Es muy rápido, pará, media hora. O sea, me derrumbieron, no lo voy a entrar y salí al médico. Mirá. ¿Y sentís alguna molestia o algo? Ahí después es como un pelotazo. Y ya volvieron. Como un pelotazo en los... ¿Y volvieron a salir los nenes sin data ya? No, no sabemos todavía. Hay que hacer un análisis. Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero sale lo mismo sin data? No sé cómo. O sea, supuestamente... A ver, vos te tenés que volver a hacer un análisis tipo en 45 días, algo así. Exacto. Un pajín. Espermograma. Sí. Lo puedo hacer acá, si quieren. No, no te agradezco. Eh... Ah. El baño allá no era para hacer los espermogramas. Para... Porque supuestamente la... Averiguemos a ver si para no hablar al dope, o si alguno acá sabe... Sí. Los que nunca comentan, o sea, los médicos y la gente que solo está disfrutando el show. Sí. ¿Cómo es? Después de una vasectomía, si sale la... Pará, le mandé un audio a tu hijo. Porque es un video muy lindo. Sí, sí, sí. Muy explicativo, como es Pablo. Y le mandé un audio, le digo, oye, antes de preguntar al médico, te pregunto a vos, que sos conocedor y además para hacer el video... Te interiorizaste. Claro, claro. Y le digo, ¿hay que vaciar el tanque? O sea, ¿así funciona? No, claro. Claro. O digamos, o es algo que se genera. Es una pregunta, le digo, ¿puedes medio volver? Me dice, no, yo también la hice. Bien. ¿Cuál era? Claro, si vos después de... O sea, ya sacaste todo, pero quedó como si fuese un combustible. ¿En la recámara, una bala? Claro. Hay que vaciar todo eso, limpiar. Mientras más, mejor. Claro, claro. Mientras usar más el auto, mejor, para que se gaste todo. ¿Y cuál era la respuesta? Me dice, por las dudas, sí. No, no sabe. Claro, no está del todo. No sabemos. No sabemos. Yo me la hice, ya sé, pero decime una cosa. Ah, es que me la hice. Es lo mismo, pero sin los renacuajos. O sea, sale el semen y no los pibes. Perfecto. No, eso sí. Eso sí. Tu viejo explicó todo. No vi el video entero. Me da vergüenza ese video. ¿En serio? Pero no. Después me hacen el chiste. Estaban todos abajo a Merced diciendo, era antes de mí, era antes del pelotudo. Sí, vos le pusiste. Yo hice lo mismo para vacunarme. La dejó picando, ¿no? Y bueno, si fuesen tan pillos los que ponen eso y pusieran nombre y apellido, vengan acá. Bueno, pero tranquilo. Y que me caen a trompada. Fue una mala idea que le hacen, tú solo comenté. Porque te ponés agresivo con la gente. Es que hablo de, no, hablo del posteo en el posteo. Ah, en el posteo. Claro, en el posteo. Sí. A mí qué me importa si mis hermanitos de ahora es más, para ahora podemos averiguar un poco más igual. Sí. ¿Vos la tenés re clara con todo el proceso o fuiste y... No, no, no. ¿Te interiorizaste? Me interioricé. Bien. Uno pone sale la coca pero sin gas. Bueno, está buena la metáfora. Sí. Lo bueno es no ensuciar. Sí. Eso sería ideal. No, si te está explicando que ensucia igual. Bueno, entonces no... Lo único que sale es... ¿Entonces es para no tener pillo o para no ensuciar? Para no tener pillo. No, no salen los espermatozoides. O sea, ensucias igual. Sí. ¿El teclado lo ensuciás igual, sí o no? Te sale lo mismo. El teclado se ensucia igual. Rolicek vas a necesitar igual. ¿Qué asco, Lucas? Ayer me pone... Este programa es polémica en el bar pero para streaming. Le digo, no, pará. ¿Por qué tan mucho? No, vos tuviste polémica en el bar. Sí. Tuve un granquito. Tremenda participación. Habló un montón. Habló una banda. No, bien. ¿Con Mariano o con Gerardo? No, con Mariano. La pasé bárbaro. Me da muy risa. Sale descremada. Es jugo sin data. Es jugo sin data. Los saludos desde Búfalo. Bueno, qué buena palabra. Acá dice, perdón, se realiza el corte de los conductos por donde se movilizan los espermatozoides para unirse con el resto del bolo seminal, por lo que no se afecta la eyaculación ni el orgasmo. Claro, no, no. Ah, no afecta. Las mil hormigas vienen igual. Las mil hormigas lindas ahí que... Eso viene. Sí, no cambia nada. La sensación es la misma. No cambia nada. Ok. Nada, nada, nada. Está bien. ¿Vos ya estás para cerrar? ¿El tema? ¿La fábrica? Sí. No, pero yo no me expongo ni en peor. Yo tengo... ¿Vos te pensás que el otro día cuando te hicieron eso, la anestesista no tiene una selfie con la verga Pedro Alfonso? No, boludo. Sos un paranoico. ¿Pero qué no? Ay, no, 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 no. No puedes reaccionar. Hacete primero entonces un agrandamiento a Peñano y después una vasectomía. Y después una vasectomía. Ay, Dios. El humor, Miguel. A ver. Che, te hice un regalo, boludo. Sí. ¿A mí? Bueno, escuché el regalo que le hice. Vamos a probar esto, amigo. Es muy difícil regalarle algo a Miguel. Sí. Feliz cumple, ¿eh? ¿Te escribí o no? Sí, me creíste. Sí, sí. No es muy difícil, Lucas. Lo que hiciste es excelente. Y es el mejor regalo de mi vida. Una panchera y vaporera. ¡Qué hermoso, Yuri! ¿Vamos a hacer panchitos? No, catramado. Que tenga el panchito ahí arriba. Arriba es el detalle total. Un panchofés, digamos. Esto es así. Arriba van los pancitos. Te calienta el pancito. Qué bien. Qué buen regalo. Sí, boludo. ¿Sabés los bajones que vamos a hacer con esto? Vamos a quedar totalmente desvirtuados. Uh. Mirá lo que es. Tenemos falla. Hay que cortar un precinto. Sí. Y precinto no es tijerita normal. Yo diría un buen alicate, bullet. Bueno. ¿Estás para comer unos panchitos? Sí, sí, sí. Eso no se pregunta, amigo. Claramente. ¿Hay aderezo? Sí, ahí todo. Una pregunta. ¿Ustedes en los cumples tenían ese momento panchero? Sí, había un panchito. Ah, bueno. Quería saber si ustedes también lo habían hecho. Yo lo que no entendía era... ¿Tiene agua? No, ahora traemos todo. El pan es clave igual, ¿eh? Para el pancho. Es que el pan va arriba en el vaporcito. Ah. El pan va arriba y se calienta con el vaporcito. Esto va así. Acá ponemos agua. Qué bien. ¿Qué es lo que están aplaudiendo? El pancho. ¿El pancho? Pará, ¿tenemos aderezo en fetas? Todavía no. No, eso ya me lo va a chorear alguien. Solo le pido que sea bondadoso conmigo. Miren este detalle, amigo. Me dio un porcentaje. No, el panchito ahí es espectacular. Boludo, esto a las 3 de la mañana cotiza... Sí, sí. Esto lo viaja en la mesa de luz. ¿Y no tiene despertador? Esto acaba el agua. Es una panchera del pancho. El agua, sí. Bueno. Bueno, lo ponemos agua. Pará, hay que ponerle agua. O traigan en algún... Traigan el bidón. El bidón. El agua, mientras más sucia, más rico el pancho. Sí, verde. Sí, obvio. Vamos a triturar papitas. Uy, con rain pa' potatoes rain. Uy, Dios. ¿Pero son pie o...? No es keto, ya dejé la keto. No, las creo que compraron normales y las aplastamos, ¿no? Sí, las voy a churar más. Sí, pegar un cabezazo. No, no hace falta un cabezazo con apretarla con la mano. Qué rico. Pero hacele, el ruido es lindo. Sí. Uf. Encima son onduladas rotas. ¿Crachitos? No, pegó amor. Ahí está. Che, saludable. Igual para, ¿eh? Dale vos. Bueno, pará. Te tenés que comer tres, cuatro. Eso es lo que hicimos. Más bien. Eso, ¿cuánto está bien aceptado? Son dos para entrar en calor y recién a los 20 minutos empezás a... Es como el aeróbico. O sea, de los chiquitos, ¿cuánto está ok comer? Hay algunos panes que no sé en dónde, viste, que venden doble. Siempre compras la primera marca, ¿no? A ver. Bueno, tranquilo. Pero esto te lo pones en San Onofre y te dicen que no. En San Onofre te dicen que pasan. Dale, poné agüita. Pero para, ¿a dónde va enchufado eso? Che, ¿hay posibilidades de que se corte la luz de todo el sitio también? El voto está lleno de... Pancho. Sí, pero pará. Pará el avión. Pará. No, adentro tiene más tierra que... Vayan a limpiarlo. No, pero está bien. Eso le da, dale. Bueno, está bien. Es como, estamos vacunados. Vamos con tierra, vamos con tierra. Con tierra. ¿Sabes lo que era el pancho de constitución ese? No, 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 no. Que están las salchichas acá. Lucas, mirá la marca de salchichas que compraron. Pero yo no compré, rey. Pero lo tenés en la cárcel de Bukele y te dicen, no, dejá, prefiero pedir a Fabric. Igual las salchichas... Sí, pero a mí... ¿Qué es eso? Cuando vas a un kiosco, ¿qué te pensás? ¿Que Bromatología pasa y controla? Sí. ¿Cómo? Controla y está bien regulado, Boni. Cuando vas a un kiosco, pensás que Bromatología pasa por el kiosco y dice... Pero es la primera vez que Díaz logró... Al que te vendió esas salchichas Díaz lo ascendieron a gerente del Díaz ahora. No, boludo, hay un montón de... Bueno, no voy a escuchar, ¿eso va a quedar acá? Es espectacular. Esto no, esto va a quedar en mi cocina. ¿Tiene otra función, aparte de Pancho o...? Sí, huevo duro puede hacer. O sea, claramente es un artefacto que ocupa lugar y que es solo para hacer Pancho que tranquilamente lo podés hacer en una olla y... Pero siempre lo fácil debe tener... Vamos a preguntar a la gente de ahí, a mis amigos de YouTube a ver si hay alguna... algo para el Pancho. Ayuden, ¿eh? Sí, sí, sí. Viste que siempre hay una cocina como decir, che, dejalo tantos minutos, tanto... Y lo que pasa es que acá no existe la de hacer la Tony Hawk en mantequita, porque después de hacer esta manteca, si vos después de hacer la salchicha lo pasás por una sartén con un poquito de manteca que haga el Tony Hawk, el Tony Hawk dos o tres veces para que se dore como Miguel del Cel, ahí cambia la ecuación. Acá va a salir directamente morgue del Fernando. Chimmy en el agua, ponen. No, sí, hay que condimentar el agua. Es como salmuera. ¿Qué condimento le podemos poner al agua? Hay que ponerle mostaza, pimentón y perejil medica. Cocaína, Lucas. No, pero, perdón. Al agua, por favor, condimentemos el agua. ¿Tiene sentido condimentar el agua si la salchicha no va a estar en contacto con el agua? Sí que va a estar en contacto con el agua. Ponle un caldo. El vapor es para el pan, amigo. El vapor es para... esto es para el pancito. Acá arriba va el pancito y acá abajo van las salchichas que se hacen como hervidas. Al agua ponele ketchup. No, 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 no. Bueno, me gustan los tipos, ¿eh? Hay un jugo de mostaza. ¿Mostaza? Al agua. Perdón, Luqui. Para mí, chiquita. ¿Qué? Nada, que conté al aire que Lucas le había dado el viagrón y que habíamos probado. ¿Qué? Yo te conté que cuando... Ketchup en el agua, muchos, ¿eh? Pero, ¿quién dice? Mostaza, mostaza hay que ponerle. ¿Al agua? ¿Al agua? Sí, al agua. Pero... Algo así, que haga así, un pimentero, un salero, algo que condimente el agua que... Ah, unos aderezos, los badías que hay ahí. Ah. Y salimos, bueno. Bueno. Pará, ¿esto se supone que a 100 va a 100? Hay que ponerlo en 115, ¿no? ¿Tiene un 115 o 110? Sí, sí, tiene. Ponelo en 110. Bueno. Uy, cuando empieza a salir el vaporcito, sí, se me pone... Mostaza al agua, mostaza al agua. No le pongamos sal al agua, igual. No, 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 no. No son fideos. Sal no, porque además esto tiene exceso de sodio. Mercal agua. Entre los otros 300. Así es mojido. Escupan todos el agua. Franuí al agua. Hojita de laurela. Ay, que es una monja. Para mí tiene que estar sucia el agua, igual. Eso es verdad. Bueno, pará, le pongo la zapa. Le pongo... Le pongo... Le pongo... Le pongo... Le pongo... Le pongo... Le pongo un calzón. Le paso la suela de la zapa por el agua. Un calzón viejo. Sí, sí, sí. No, no, no. Ahí va. Acá dice que hay que ponerle cucharadas de mostaza. Bueno, mostaza mucho salido, pero bueno, vamos a probar ahí cómo sale. Estás para comer un panchito, ¿verdad? Chichadía. Boludo, el panchito es un elemento noble. Es danino, pero noble a lo vez. Me gusta, además, esta esquina es re de pancho. Sí. ¿Cómo se llamaría el local de pancho? Panch Olga. Jurassic Punch. Olgancho. Hot Olga. Hot Olga. Olga Dog. Uy, Luca te hace probar unos panchos ahora ya. Pará, no tenemos tanto tiempo igual. ¿Nos vamos el lunes? ¿Se van con alguien o no? ¿Eh? ¿Con un sorteo? Sí, ahora te contamos todo para que no se nos escape nada. Perfecto. Vamos a sortear un pasaje para ir a Miami y a ver un partido de Lionel. Qué bien. El del 20 de septiembre contra los Torontos. Hermoso. Qué bien. Muy bien. Y vamos a estar allá y vamos a transmitir allá cuatro días desde un lugar tremendo. Si todo sale bien, va a salir bien. Mirá que... Y si todo sale mal, va a ser un fracaso. Y los fracasos nos van a enseñar. Hay que transitar los fracasos también, porque si no parece que todo es éxito. Pongan un psicólogo adentro del agua. Los bichos desactivados de Pedro, que pongan. Uy, Dios. Los bichos desactivados. No, y aparte, en el sexo. ¿Qué pasó, mito? Creo que los bichitos desactivados. No, no. Ay, Dios. Qué lindo esto. Uy, sí. Se encendió la luz, chicos. Van a dar un olor igual. No, no. No, no. No, no. No, no. Una cosa que les quería decir es los chisitos que trajimos ayer. Chisito al agua. No. Sí, sí, chisito al agua. Chisito al agua. Ya está. Venenosísimo, venenosísimo. Chisito al agua. Pero para, es un cumple, cumple. Sí, sí, sí. Papita, Pancho y... Es más, Freddy Mercury, en la última orgía, dijo, yo cojo con todo sin forro, pero esto no lo como. O sea, acá yo, esto no lo como. Pero, pero literal, le dijo, yo cojo con todo sin forro, pero yo salchicha del día, no. Perdóneme, pero no salchicha del día, no. No sé, no se entendió. Bueno, pero, pero, qué sé yo. Y te comés. Bueno, mirá, justo el tema del día. Sí, hoy viene fundación huésped. Sí, es real. Oye, es verdad, es verdad. Era bueno. No, pará, pará, pará. Eran dos, flacas. ¿Qué es esto? Eran todos, flacas. No, 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 no. Mirá lo que tira. Este humor me encanta. Un sachet de quimio al agua. No, 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 no. No, es gravísimo. Ay, mi brodes. Pará, el olor que tiene esto. ¿Vos soliste esto? Gracias, my brodes. Pará, Miguel. Es muchísimo. Es gravísimo el olor del chisito. Ay, brodes. Es el chisito más genérico del universo este. Ay, mi brodes. Bueno, vamos a hacer Panchos. Es el zócalo y está bien. ¿Esto ya empezó a calentar? No sé, Luqui. Uy, sí. ¿Sí? Sí, me encanta. Y a ver cómo está el agua. Ay, Dios. A ver. Poné un pañuelo de lula. Para salarlo. Bueno, vamos a bajar. ¿El pan qué marca es? ¿El pan también es Quintamarca? Sí. Igual, boludo. Hay muchos productos que parecen Quintamarca y son lo mismo. Se la revanca. Con otra etiqueta, boludo. Ah, pobre mía. Se la revanca, loco. ¿Sabés cómo te engaño, boludo? Yo te la... Los chisitos, este que no tiene marca, te lo defiendo, pero... Y sí. Mal. Obvio. Las papitas también. Cuanto menos, boludo. Pero... ¿Viste la argentina esa que hace poco salió? Sí. ¿Quento? Sí. Quencho. Queno. Bueno, tienen un... A ver. Están muy bien, ¿eh? Están muy bien esas papas. Yo les doy desde antes la polémica, ¿eh? Calienten el pan. Sí, pará. 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 El pancito va acá. Ah, sí, claro. Hay que ponerlo. El 30% de los panchos que traí tienen acá. Ahí van. Todavía no pasa nada acá, Luqui. No van tostaditos, ¿eh? No, eso los... Es calentar nomás. Los vaporea. Ah, ok. ¿Entendés? Acá tiene una rejille. Ah. Y el agua... El agua ya está... Si el agua está transparente, no sirve. Lucas, el agua está más fría que la concha de Olaf. Bueno. Lucas, me parece que esto es una AR. Lo compraste... Tenía artículo vendido. Esto es Mercado Libre. Lo compraste a uno que nunca vendió nada. No, no. Para, dale tiempo. ¿Tocá el agua? Pará. Dale tiempo. ¿Tocá el agua? Está Jack adentro del agua. No, no. Dale tiempo. Dale tiempo, dale tiempo. Se filmó Titanic. James Cameron pidió grabar adentro de la panchera esta. Dale tiempo, dale tiempo. Con paciencia. Hay que darle tiempo. ¿Cuánta agua le pusiste? Un montón. Sí, una banda y estaba fría el agua. No, no. Esto está calentando, está calentando. Pero bueno, a la una comemos panchitos. Si estás de bajón y estás apurado con esto... Qué lindo cuando se pone a hacer asado uno que vos estás parado al lado y decís... Bueno, en dos horas quince comen. No, pará. Salgo, ahora. Ay, boludo. Hay que arrebatar, Luqui. No, no hay que arrebatar, boludo. ¿Hacés asados? Hay que esperar a que hierva, boludo. ¿Hacés asados? ¿Te copas hacer asados? Empecé a hacer hace poco y soy mejor acompañador que... Él es muy ansioso, boludo, y es una pelea constante. Habla de vos, hermano. Que soy mi acompañante terapéutico. No, no soy experto. Los que saben y los que te sacan en el corte lo que vos quieras, todo eso no. Yo hago, pero no... Yo tuve una época de parrilla y aprendí una banda. Y las diferencias son muy sutiles y cambian todo. Cambian todo, ¿no? Son pequeñas cosas. Yo le tengo mucho respeto, pero bueno, cuando tengo que hacer algo. Si son más de seis, siete, nervio. No, esa es durísima. Estrés, estrés. Esa es dura. Sí. Y hay una responsabilidad. No, y esa de sacar antes algo que lo otro pensado, también es imposible. Sí, sí. Subir, bajar parrilla, todo eso, no. Sí, está ahí en los detalles. Sí, claro. La línea clave. Yo en un momento hacía con carbón y no... Te manda al baño rápido, carbón, ¿eh? Si no está bien hecho. La diferencia es abismal. Lo que pasa es que te lleva más tiempo. Quebracho blanco, más guita. Quebracho blanco, más caro. El espinillo también va re bien. Espinillo de combustión rápida. ¿Cómo aprendes el fuego? Yo no soy experto, ¿eh? No, sí, sí. Ya te pusiste en ese lugar. Son solo cosas que fui aprendiendo por el hecho de tener parrilla. ¿Quebracho blanco lo conseguí en cualquier lugar? No, no en cualquier lugar. Sí, quebracho blanco en cualquier lugar que venda... Quebracho blanco. Sí, sí, leña. En un quebracho blanco es Thor. Sí. Pero cambia mucho, boludo. Es otra brasa. Déjate de joder, Lu. Pero ¿cómo lo prendés de cero? No, ahora, por ejemplo, estoy usando los directamente iniciadores de fuego, que son unas pastillitas chiquititas porque no tengo... Hay gente que te critica por eso. Sí, obvio, pero eso no me... No, eso también, la peñica. No va a cambiar el sabor. No, no, obvio. Antes lo hacía con papel de... ¿Calienta o no? Con papel de diario, pero ahora no encuentro papel de diario. Pero solo el quebracho blanco y el cosito, el iniciador y listo. No, no, unas maderitas o cajón de verdura roto y el iniciador a la madera, la madera... ¿Québracho blanco? Sin papel. Sí, últimamente no hay papel. Perdón, el quebracho blanco es duro. Vos tenés que ponerle cosas blandas, como el pino, el espinillo. Las maderitas, primero. Las maderitas. Pero lo van a aprender. Carbón igual es fiel, boludo. No, es rápido. Igual carbón ahora hay mucho, a veces compras que te viene todo... Unas mierdas, boludo. Sí, no, es tremendo. Y salta para todos lados. Bueno, no, eso, no sé. Pero, ¿qué pasó? Ah, pensé que el tipo se iba a tomar el atrevimiento de dejar el control para agarrar una papita. No, pero son pequeñas cositas que te van modificando. A ver el agua cómo está. Sí, sí, va calentando ahora. Va calentando ahora. Tirame un chisito que estaba bueno. A ver, tirame un chisito del agua. Ah, no, perdón. El agua va a seguir fría porque el agua estaba en la heladera. Sí, sí, sí. Es importante. Entonces, denle tiempo, tengamos paciencia, no seamos ansiosos. Sí. Ahora a ver cuál es, para que se vea caer el chisito del agua. Lú, de atrás. No, no, no. Ah, ahí está, listo. Al agua. Ay, no. Y bueno, ma, que tenga olor a perro mojado. Es un saborizante. Igual lo que estamos comiendo tampoco es que son dos zucchinis con aceite de oliva. Y círgola. Ponéle un poquito de... Hay que ponerle algo al agua, chicos. Sí, sí, todos dijeron. Bromatología en casa se... Se deben a los espectadores si están diciendo que le pongan a un mostaza o ketchup. Póngale. Uh, mirá que... La única muela que le queda a mí al agua. Sí. Uy, la más. Che, me tengo que poner este y no me animo, loco. Ah. Igual ni se nota. Sí, boludo. Porque no te reís mucho. Sí, pero soy más feliz de lo que me río. A ver cómo es tu sonrisa. O sea, yo soy más feliz que esa sonrisa. ¿Y cómo sería tu sonrisa? Y ahí se ve. ¿No te animás? Y por ahí en una cita no me va a reírme, tipo... ¿Y un chisito no te podés poner ahí? Uy, no, que es peor. Es peor el olor. Pero pará, ¿y qué te da vergüenza? ¿Te saques una foto también en el dentista? No, no, no. Me da miedo el dentista. Bueno, pero ahí... ¡Bravo, hermano! ¡Bravo! ¡Anda con Santi, claro! Bueno, me da miedito. Acá cerquita está Santi. Estoy re ansioso con esto, boludo. No puedo dejar de pensar en los fans. ¿Fuiste a Santi alguna vez? No, no, me da miedo. ¿Pero qué, lo llame? No, no, que siempre le digo a vos y te espero, vení a tal hora y después le digo perdón, me bajo, me bajo. No, no te bajes. ¿A dónde? ¿Es acá nomás? Yo fui, es re cerca. Sí. ¿Es bueno? Es muy bueno. Sí, Santi. Es muy bueno. Vos tenés buena dentadura, ¿no? No. Tiene la dentadura de una estudiante de Humanidades que toma mate Tarahui y fuma a Philly Murray. ¿Cuándo podés ir? Soy esa. ¿Eh? No, pero tenés bien encastrados los dientes. Sí, es que usé brackets. Ah, ah. Che, hay gente a la que usa brackets. El alimento balanceado del estudiante de Humanidades en la UBA. Mirá, Philly Murray es común. Tarahui. Moral. Termo de Telgopor. Ese que como el que cubre las botellas de vidas. Estás estigmatizando absolutamente. ¿Quién? Absolutamente. ¿Yo? Atrasás una va. ¿Está calentando o no? Sí, sí, está calentando. Sí, hay que tener paciencia. Sócate todo. Está turbia el agua, eso es lo importante. Sí, sí, sí. Porque si no... No se entiende de qué color es, pero es de un color. No es transparente. O sea, cuando ahora tires la salchicha no se tiene que ver, se tiene que perder en el pantano. Tiene que ser un pantano. Y después, no sé cómo la agarramos así. No, ahí no. A lo penicia que agarra la después. Ok. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos columna de deportes de Lula. Que hace mucho no la hace. ¿Te interesa? Sí, sí. ¿Querés hablar de deportes? Sí, la canojo. ¿Te interesa de fútbol? ¿Podés aportar algo para su columna de fútbol? Sí, claro, claro. Venirla, por favor, adelante. Go for it. Y lo va con coparticipación de Pedro. Sí. Y va a probar el pancho. Esa coca está fría. Uy, me la reanimo, me la reanimo. Pero es de ella el vaso. No, no. Sos un gran tomador de coca, ¿no? Es peligroso. Es noble, ¿eh? Sí. Y ahí es la única que te firmo. Aunque me vengas a decir... Pero para, ¿podés... Gracias. Si hacemos un concurso ahora, ¿podés diferenciar coca, coca cero, coca light? No puede. Sí, sí, sí. No puede. En estas tres, esas tres, sí. Y además te voy a decir que es esta. Y Pepsi, sí. Esto es coca cero. La coca light es más saladita y la de la coca común es un postre. ¿Y coca life? Coca light es saladita. Life. Es más metálica. La verde esa. Me era malísima. Es más metálica la coca light. Más metálica, es verdad. Coincido con... Por eso era de color gris. ¿Sabés qué yo de eso era? ¡Qué linda! ¿Qué es la coca light? Eso lo puedo hacer con aguas. ¿Con marcas? Mentira. Te lo juro. Te apuesto que no. Ayer como banqué coca, como banco todo el día coca y siempre hay una lata de coca acá, ayer el agua mineral de marca coca me pareció horrible. ¿Podemos hacer una apuesta de aguas? ¿Cuántas aguas? Es un asco el agua. ¿Ni de cinco aguas? Yo la vez pasada me hicieron un desafío de seis y adiviné... Sí, creo que cuatro o... Ah, bien. Sí, sí, las tengo re-identificadas. Hay una que es la más rica de todas, que es la más rica de todas, que es como que decís... Acaba de bajar de la montaña y entró pura a... ¿Villavicencio? Sí, la Villavicencio. Villavicencio. Esa es la más rica. ¿En serio? Sí. Después tenés distintos carácteres. Villavicencio también está bien. ¿La glaciar es como... ¿Villavicencio era la que estaba en la Ruta 2? No. Villavicencio. No, ella era Villa del Sur. Villa del Sur. Sí. Yo me acuerdo que mi viejo nos llevaba a la Ruta 2 y pasábamos por el Gándara para que nos regalen un duce de leche. Sí, no, Gándara, boludo. Eso es re-90 hasta el logo. Eran como cuatro rombos. Pero cinco horas tardaba. Y ibas a la costa y te... Estaban en los regalitos. El Gándara y enfrente Villa del Sur. Sí, es verdad. ¿Acá se consumía mucho el San Ignacio en pote de cartón? Ah, no, no era de acá. Sí, el Rosario había. El Rosario era... No. Era la falopa pura. Era la que hacía tu cosa la manca. Era el otro, el duce de leche, el fantoche, me sabe o no. ¿Gándara, Sancor, Cotar? Sancor. ¿Cotar? ¿Sabés qué Sancor que es? Sancor. Santa Fe Córdoba. ¿En serio? Increíble. Es como pantalón. Santa Fe Córdoba. ¿La sociedad? Pantalones de la panza al talón. No, no, es mentira eso. No lo repitan, chicos, porque es mentira. ¿Es verdad o no? No, no, es mentira. ¿Pero cierra? Sí, cierra, pero no es mentira. Es un mito. No, no... ¿Sabés qué? Es una palabra italiana, no sé. Pero lo sé por Daniel Balmaceda, que es un gran historiador y sabe de esto, pero no. ¿Cómo es el mito de que Darín a la noche sale a matar perros? No, eso es mito también. Eso también. Es mito. Nylon, New York, London. Mirá. Mirá, mirá, sale de ahí. Y hay muchas palabras que son marcas, que las usan. Chicle, por ejemplo, es una marca. Curita. Sabora. Curita. Sabora. Delgopor. También. Tiene la famosa porosa. No, es un mito. Mentira. Es un mito. Es un mito. ¿Cómo va a ser un mito? ¿Cómo va a ser un mito? Sí, sí, sí. ¿Cómo es un mito? ¿Quién dice que es un mito y quién dice que... Bueno, te lo digo yo. Bueno, te creo. Eso vine, mi columna dice eso. Ok. Ponete unas salchichitas. Pará, pará. No, tiene que... A ver cómo está. Pará, pará. Me falta un montón al agua, chico. No hay forma que la gente pueda ver el agua. Sí, por Handy. Porque me parece importante. Por Handy, mirá el agua. Hola, está mirando el agua ahí. Che, igual la salchilla se puede poner con el agua fría. Y que se vaya calentando. Pero es peor. Eso para la ansiedad va a ser peor, eh. Para mí hay que poner el... En agua turbia. No, pará. No agrega agua caliente. Tan ansioso va a ser. Mirá el torito. Mirá lo que es esto. Y con salchillas primera marca, eh. Sí, sí, sí. Uy, dios. Si queremos que saborice hay que poner un poquito más. Pero pará. La gente, ¿qué va a decir? Que está muy transparente el agua. Es una piscina. Si no, no se va a sentir el sabor. Es una pileta. Pará, basta, basta, basta. Las burbujas son una clara señal de que el agua está tomando temperatura. Sí, sí, ya sabemos, Goni. Igual ya esto recontra calienta. Goni, todos tenemos hornallas. Igual. Es por los que nunca hirvieron agua. El Goni sabe todo. Entonces es un problema frenarlo. Se lo vea ansiosa, chicos. Para un tip que no sabías, para hacer hielo es mejor tener el agua casi hirviendo. Posta. ¿Eh? Es imposible lo que decís. Físicamente no es... Es mejor que esté caliente el agua para hacer hielo. Para hacer más feria. Sí, más rápido. Pero es físicamente imposible lo que decís. Bueno. Es un proceso de bajar temperatura, boludo. Bueno. No te podría explicarlo, pero... Uf. ¿Quién es? Me hace acordar la propaganda esa de... Ay, que la odié. ¿Cuál? La de... ¿Cómo se llama? El coso para la panza. ¿El upshaper? No. ¿Qué? El patalgín es que hablaban todos así. Ah. Me quería arrancar la piel. Ahora, de ahora. ¿Sí? A mí me funciona ese producto. ¿Cuál? El patalgín. Sí, me funciona. O sea... ¿Para qué es? Es para liberar un poco el hígado. Boludo. Epa. Y tiene alcachofa. Es natural. Por favor, póngale uno de mostaza y dos de ketchup. ¿A la agua? Al agua. No, hay gente que miente, boludo. ¿Los aderezos también son Quintamarca? ¿Eh? ¿Ahí? Ah. No, mostaza no tenemos. No se ve igual, ¿eh? Está puesta la... Ahí va, ahí va. Me encanta la de tapar las marcas con cintas coches transparentes. Sí, sí, sí. ¿Le mando ahí? ¿Cuántos rectángulos? Para mí es una locura. Nunca lo vi en mi vida eso. ¿Cómo le van a poner ketchup para agua? Y bueno, la salmuera. ¿Viste cuando armó una salmuera en una botella que es re podri? Esto está mal. Sí, para mí está mal ese paso. ¿Está mal? Lo de los chisitos estaba bien porque algo van a liberar. Pero no, los chisitos ya se están descomponiendo, amigo. Sí. Ah, es raro. Para mí el chisito no fue buena idea. El ketchup, sí. Pero pará, ¿el ketchup qué le vas a hacer? Después le vas a poner ketchup. Lo que pasa es que tocar agua electrificada con metal no me da mucha seguridad. Igual estamos haciendo lo que la gente dice. No es agua electrificada. Y pueden tirarnos cualquier cosa. No, no, ¿qué es eso? Takushi y Dominion. Es un chisito que murió de aguasado. Sí, sí, sí. Es toda la sangre en el agua. Es el forense. Son los Minions. No, no pongas más. Esto lo ponen nosotros, Toro. Muerte de Minions. La masacre de Minions. Miguel Granados. Tenía programado un viaje a Miami. Porque eso no es. No pongas más, por favor. Eso no funciona con el agua sucia. El agua tiene que estar sucia. ¿Se acuerdan de un producto que se llamaba Creepy Crawlers? Sí. ¿Eh? Que era un hornito donde vos ponías con dinosaurios. ¿Te acuerdas? Sí. Y se hacían... Se hacían muñequitos de goma. Sí, sí, sí. Bueno. Estaban los Sea Monkeys. No, 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 no. Pará. Este que yo te digo era un hornito naranja. Búscalo, por favor. Sí, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Hornito naranja. Creepy Crawlers. Eso, ahí está. Eso, eso. Mirá. ¿Quién fue? Nico. Bien, Nico. Hermoso. Eso. Me acuerdo que Martín y Vicky tenían la máquina. La tenían viva. El otro día había en una de las... Eso. En una página de Instagram de los 90, qué sé yo, el Osito Teddy. ¿Te acuerdas? Sí. Hablaba con Gerardo. Sí. Yo dije, nunca conocía a nadie que lo tenga. Porque era caro. Esa era Salahidro. Tenía el hijo de Rueda. Y supuestamente le contestaba la... A Gerardo. Qué barba. El caldo que se está armando acá adentro. No, sí. Un olor a perro muerto ahí. No, y con la bolsa esa da un olor. Cuando murió mi perro lo llevé en el baúl, todo duro. Duro, como el perro de Loco Parmeri, pero sin yeso. Porque estaba muerto. Muy impresionable. Y lo enterré yo. Sí. En el campo de mi viejo. Este olor había en el auto. No, bueno. Después de seis horas, un 6 de enero, era eso. ¿Querés hacerle la columna mientras preparamos esto? Sí. Dale, con ayuda de Pedro. Sí, obvio, obvio. Bueno, ayer terminó la fecha de la Copa de la Liga. Jugó San Lorenzo, empató 1 a 1. Con gol de Adam Vareiro, que no va a poder jugar contra Racing. ¿Adam Vareiro? Adam Vareiro. Adam, Adam, no sé. Yo le digo Adam. Paraguayo, yo lo amo. Le mando un beso. Y este juega, juega Argentina. Juega la selección, arranca con las eliminatorias. ¿Vos sos de San Lorenzo? Yo soy de San Lorenzo, sí. ¿Por qué? No te pregunto. ¿Qué pasa? Ah, no sé. Noté un tono como... Está muy inteligente. Sí, sí. Pero no quería ser combativa todo el tiempo. No, no, no. Pero noté como un tono de vos sos de San Lorenzo. Pero me sorprendió. ¿Por qué me apura así? No, no. Apura todo el mundo muy rápido. Está muy empoderada. Te la conozco de chiquita. Sí, sí. ¿Qué te pasa? Dejen hablar a Lula. Pará. El jueves debuta la selección. Sí, contra Ecuador. A las 9. Primero partido. Sí. Por las eliminatorias para el Mundial 2016. 9 puntual. 9 puntual, sí. ¿Dónde de nuevo? El Monumental. ¿Y la formación? Ya te digo pará. Messi ya está en el país, ¿no? No sabemos. Recién creo que vi una foto en Instagram de él. Voto depende cuando suba Nico Vázquez la story con él. A ver. Yo me doy cuenta por Nico Vázquez que llegó Messi. Porque lo va a ver a Messi. Lo va a ver a Nico Vázquez. Las formaciones. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Pol, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Limería. ¿Qué pasó con el Papu? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Papu? Yo hablé con el Papu. ¿Hablaste? Sí, hablé con el Papu. ¿Lo sacaste al aire? No, porque no quiso. Hay una... ¿Qué pasó con el Papu? Hay una... Ahora salió hace poco una... ¡Tián chévere mi Papu! No grites más. No grites más. ¿Cómo estás? No grites más. ¿Podemos ver el agua cómo está? Con Alejandro Gómez no, ¿eh? Hace poco salió una noticia del Papu que le preguntaron por los contactos más famosos que tenía en el celu y no lo nombró a Messi. Y capaz que no lo tiene el nuevo celu de Messi. ¡Oh! Esto es un caldo. ¿Cómo están tu quito? Es nocivo pero rico, ¿no? En Alcatraz... Atrás es... El Force Hilton. ¡No! Una salchicha muerta. No, boludo. Si ya está cocida la salchicha. Dale, meté. Muy de monotributista la salchicha. Mete todo, dale. Rey, que me agarró. Es que no toco salchichas día, ¿no? Bueno, tocá las granjas ahí. Granja del sol. Ah, Luca. Paladini se compra. Si son salchichas igual. Se compra Paladini. Ay, Miguel. Salchichas es Paladini, señor. Te pongo una Paladini una día y no te das cuenta. Es lo mismo, tío. Es Paladini. Ni te das cuenta. Paladini. Ni te das cuenta. Es Paladini. Ganó el rojo, Lucas. Sí, ganó. Ganó. Eso me pone muy feliz. Me pone muy contento por ustedes, la verdad. Perdón, Matías Jiménez. Hubo una etapa de tu vida que no viviste y que fue increíble. Porque también se podía elegir porque se veía a través del paquete. Y también en video match estaba el PNT y en los almacenes realmente ibas con dos tapitas y te daban las cosas al otro día. Sí, para juntar puntos. Los muñecos de Space Jam que venían con las salchichas Paladini, vos. Ah, ni idea. Los Looney Tunes y los Monsters, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Que también, que tenía la cancha todo. Claro, que ustedes tuvieron una vida mucho mejor que la mía. No, no. En realidad era peor. O sea, era mejor. Era, y comíamos cada cosa, boludo. No te metabas con los 90, ¿eh? Sí, boludo. Yo ni los viví. ¿Vos estabas en los huevos de salomones? Literal. Ah, mirá. Con hora a pucho. ¡Oh, por Dios! Perdón, Lula, no te queremos interrumpir tanto. No, no, está bien. Está bien. No pasa nada, no pasa nada. Atrasan nada. Perdón, Luli. No, no, eso. Bien. Quedaron independientes, 2 a 1. Segundo partido de Carlos Tevez como director técnico. ¿Qué sensaciones tenés vos? Qué bien. Necesitamos renovación y vamos. Y vamos y vemos y aguantamos. Ok, ¿y cómo lo ves con el partido con Huracán? Lo veo bien. Me gusta cómo estás jugando. Me gusta mucho cómo despegó a Matías Jiménez como jugador. Estoy viendo, no sé, soy optimista. Ok. Soy muy optimista. Es una final contra Huracán. Sí. ¿Cómo viene la tabla? O sea, ¿cómo está el punto de censo? La tabla general, está la tabla general. Hoy en día, si terminara hoy, diría la B, gimnasia. Bien. O sea, porque Arsenal ya se va a la B, entonces es el anteúltimo. Gimnasia, que está muy complicado, que viene de perder con el Rojo. Sí, claro. O sea, el Rojo tiene todas finales. ¿Vos sos de San Lorenzo? Yo soy, sí, soy de San Lorenzo. ¿Qué pasa? ¿Te puedo decir Club Atlético Independiente, el del Rojo? ¿Por qué? Vamos a decirle Betito al presidente. Llama Alberto. Pero hablemos con propiedad. Dejemos que lo barrabrabas, y el Rojo. Bueno, pará, Club Atlético Independiente, Kai. Mirá que te mando un sticker que dice aguante el Rojo todo el tiempo. No, no te agradezco, Luqui. Prefiero leer Rayuela, gracias. Ay, Dios. Bueno, ¿y qué más, Lula? Perdió, perdió, paren, porque me perdí yo. ¿Me perdí yo? Tranqui, tranqui. ¿Qué? Ah, ya. Che, ya quema muchísimo esto. Bueno, está bien, está bien. Sí, después no hay que tocarlo. Me llevo a quemar con esto, tipo. ¿Sabés que en Brasil Lula es raba? Sí, a mí me decían rabas en Brasil. ¿Raba da Silva? ¿Así te llaman presidente? Sí. O sea, ¿es eso? Sí, una raba. Sí. ¿Una Lula es una raba? Una raba. Y a mí me decían rabas, vení. ¿En serio? Te lo juro. Viene ahí. Llegó la mostaza, ¿le querés poner al agua? Uy, estamos re holgados de caja chica. ¡Muey! Pero pará, si hay dos, esos dos nada más. Pará, si son esos dos, escuchá. Pongámoselo, se lo ponemos al después. Y pero menos mal que somos una más para resolver estas cosas. No, ¿y para poner al pancho? Claro, un saborón así, pum, pum, pum. El mejor aderezo. ¿Le ponemos? Al agua. El aderezo más noble de todos es la mostaza, ¿o no? Sí, para el pancho sí, para qué, para qué. No es para cualquier cosa. Y el que está elevado. El goma a la mostaza. El que está elevado, no sé, el panchito. No, con el pancho sí. ¿Han hecho cada cosa con ese agua? Que digo, meterle, le podemos meter lo que quieran. Mayonesa no va al pancho, ¿eh? Sí. No, no, no. Mayonesa, ketchup, mostaza, salsa de golf. No, 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 no. Uy, calienta los pancitos de verdad. ¿Y los guma? Sí, vamos a esperar igual un poquito más. No. Yo no voy a comer, ¿eh? Yo no voy a comer panchito. No, no puedo. ¿Por qué? No te puedo enojar. Y me estoy cuidando. Ah, igual le tiraste de todo y no vas a comer. Me estás cargando. Y justamente por eso no voy a comer. No, no puedo, no puedo. Hasta el viaje me quiero cuidar un poquito, porque yo me voy a romper la cabeza. Voy a volver a fumar a todo. No, no, no. ¿Vos terminás comiendo yo solo? No, yo no. ¿Esa es la gracia? Yo solo. Estamos todos preparados para... Y te intoxiques solo vos. ¿Hay más? Sí, yo. ¿Vos de qué equipo sos? Ya que me preguntás tanto. De River, boludo. De River. De River y Verón de Abrobé también. ¿Vos del barrio fuiste por el Vista Lomas? ¿De Zamora? No. No. Porque River perdió 2 a 0 contra Vélez. Luis y Verón de Abrobé. ¿Qué? ¿Qué? Me está buscando. ¿Es picante? Sí. Sí, perdió 2 a 0. Está muy empoderada. ¿Qué opinás de Michelli? Digo, porque lo tiene muy ahí arriba. Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Hay que aguantarlo. No lo pude ver el partido porque estaba en un cumple justo. Ah, bueno. De Cluster Bogal. Así que no. ¿Un cluster cumple? Sí. Que los clúster felices. 40 cumple. ¿Cuál fue tu búsqueda, Luqui? No sé. Cluster siento que es como una cosa que se le puede agregar a palabras. Que es fácilmente agregarle a palabras. Entonces, nada. Que los clúster felices. Pero me puedo bajar ahora. Lindo cumple de Cluster Bogal. Sí, muy bien. No me invitaron. ¿No? No. Pero estabas en la lista. No está. No, no. Me sigue. Pero no. La vi personalmente y no nos saludamos. Ah. Porque viste que no se rompió eso de que vos decís, hola, hola, sí, nos conocemos, dale. De famosos. Claro, entre famosos. No sé, los saludo vos. Si te cruzas a Capusotto, te hablo de otras líneas ya, ustedes que son muy arribeños, digo. Yo porque con ella salí y ella tiene como algo de, quedó algo medio, bueno, una historia. ¿Trabajaban en una ficción juntos? No, en la época que ella estaba en... Son Amores. Estuvo ahí y una vez me dejé un cepillo de dientes con caca en la casa y ahí saltó una chafa y fuerte y algo se quebró para siempre. ¿Crees un chisito? No, no, ¿cómo esas porquerías? Yo cambié una banda, Luqui. Sí, por eso no tenés que volver a fumar. Bueno. ¿Para cuánto vas sin fumar? Cuatro meses y medio. Bien. Y cada vez más ganas tengo. Sí. Pero cómo... Cada vez se extraña más. Sí, pero no es así. Sí, es así. No, boludo, se te muere un familiar y cada vez... Cada vez se extraña más. No. Sí. A mí no me pasa. Lo vas superando, pero se extraña más. Sí, ¿cómo que no? No, pero el tiempo lo cura si se quiere. No, no se cura eso. Uno aprende a convivir. Se asimila. Sí, pero extrañas más. Yo extraño más. Yo no, loco. No es que no... Con otro tipo de angustia. Pero el pucho es peor, ¿eh? No, el pucho es... Yo el sábado me agarré muchas ganas, por ejemplo. Pernecito, todo. Cumple el poster bober. Sí, estaba ahí. Están encima los otros dos. Camilo, que vino ayer y Rodrigo. No pararon de fumar. Pau, a veces fue un puchito. Y me dio un gano. Y se iban todos justos. Iban todos y yo me quedaba solo adentro. Pasa el sol. No, durísima. Durísima. Viendo stories, ¿no? Si vos me decís, che, es más, mirá la que te digo. Uy, qué dura, ¿qué? Che, ¿vos qué preferís? ¿Que reviva a tu madre? No. ¿O poder fumar y que no te dé cáncer? Yo te firmo la del pucho. No, estás loco. Sí, pero a todos se nos mueren los padres. A todos se nos van a morir los padres, amigo. Es así la vida. El pucho es una verga. No pasa que lo mates cara a Mufasa. No, pero él le está sacando la parte mala. Vos estás diciendo que es una verga porque es malo. Si él le saca la parte mala. Claro, le saco la parte mala, es hermoso. ¿Sí vos fumás? Yo no. Vos sos fumador acá. Sí, pero fumo muy poquito. El otro día te dejaste medio pucho armado, me lo sacudí en un minuto. No, pero ahora... Sí. Terrible. ¿Cómo lo dejé? No, después me da asco, en general. El día a día me da asco. Ay, Dios. Es que es asqueroso. ¿Cómo invento? No, fumá. ¿Cómo invento? No, no, yo estoy bien, gracias. Antes en el... Yo viajaba cuando viajaba en el tren, en el Roca. Al principio se fumaba en todos lados, en todo el tren. Sí. Y después pusieron vagones. Se pudía fumar en dos vagones. ¿Sabes lo que era ese vagón? Era el Festival Buenavibra. Ay, no, por Dios. ¿Qué va? Era un bingo, ¿no? Sí, sí. El subte no me acuerdo que sea. No, no se puede. Ya subte es una vagón. En el avión, sí. Y lo del avión... Sí, tenías. Están los ceniceros en alguno. Hay ceniceros. Yo nunca viajé en un avión que se fumé. Hago una consulta técnica. Había unas zonas fumadores en el avión y otra que no. Pero igual es una cápsula cerrada. En los restaurantes también. Claro. Eran tres mesas ahí. Esas dos mesas de ahí eran fumadores. Qué absurdo, boludo. Absurdo. ¿Qué cosas sienten que... ¿Qué cosas sienten que van a ser absurdas de la época en que vivimos? Lo que comemos. En un par de años. Esto, Pancho. Esto va a estar prohibido. O sea, va a haber gente... Va a decir, mirá lo que hacían. Mirá lo que comían. No, para mí eso va a ser tremendo. Lo que comían, cuál. Sí, sí, sí. Absurdo. Es que para mí comemos re mal. Se va a perder todo, amigo. No, boludo, no se va a perder nada. Mi desayuno, ¿sabés lo que era? Mi desayuno... Oreo con... Squick. Mirá la inconsciencia. Era, sí, sí. Era un bowl con leche y chococrispies. Uf, qué noble, amigo. Qué infancia hermosa. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Primera marca. Iba con leche, iba graduando. Era medio alquimia. Iba graduando a ver cómo quería que se formara la pasta de los chococrispies con la leche. Cómo quería que se fundiera. Era toda una elaboración. Qué gorda experta que sos. ¿Y qué mirabas en la tele mientras tanto? Miraba... ¿Cuántos tenés vos? Yo tengo 37. ¿Tres siete? No, 36 tengo. Mira Tommy Sherry, que ya era... Sí, no, un poco de eso. Veía Cartoon Network. Veía, ¿cómo se llamaba? Los Supercampeones. ¿Se acuerdan de un canal que se llamaba The Box? Que pedías, mandabas mensaje para pedir un tema. Una canción. ¿Con tele? Sí. No, boludo. ¿Era de tu pueblo? No, acá. ¿Qué pueblo? No, pero vos cuantos años. En Rosario no llegó eso. 43. Ah, claro. ¿Rosario no había? The Box, sí, pero bastante... O sea, de hecho, mandabas un... No sé si era un mail o algo. No sé si era un mensaje. De hecho, lo primero que se vio en Rosario, creo, ayúdenme a ver uno en el chat, era que fue un suceso cuando uno apretabas el teléfono y le pateabas un penal a Chilaverde. No, bueno, sí. Después, pará, estaba el... A jugar con Hugo. A jugar con Hugo. A jugar con Hugo. ¿Pero es anterior o posterior a Chilaverde? No, fue anterior. Ok. A jugar con Hugo era increíble. Nunca jugué, pero se veía como que llegaba más tarde. Sí. Como hacia ti. Sí, sí, sí. Y juguito iba. Estoy seguro de que perderás. Elegí. Estoy seguro de que perderás. Ahí está, mirá, The Box, mirá. Cuidado, Dani. ¿Ves? Ahí tenías un número, ves, claro, 0800 y después marcabas el coso. Uy, el Game Boy. Ojo, Goni, que estás mojado y descalzo. ¿Goni? Sí. ¿Por qué te va en la pile, Goni? Electrocutate, Goni, ya fue. A ver. ¿Goni, vos venís a Miami? Sí. Ay, qué bien. ¿Yo puedo ir a Miami o no? Te voy a hacer probar una de las cosas más lindas de la vida, Goni. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que apareció? No, 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 otra cosa. ¿Pero y por qué entras y a verte algo? No sé, porque Luis, no sé tú. Luis. Ah, porque era algo lindo que después lo va a mostrar al aire. Goni, en Miami vas a conocer algo increíble. Che, tengo un amigo, ¿me puede traer algo que le dije que me traiga? ¿Es verdad? Sí. Ahí, René. Ahí está. ¿René? René. ¿Pero qué te va a traer? Unos escudos. ¿Unos escudos? ¿Dónde está? Allá. ¿El que está con la guitarra? No, boludo. Ah, entonces pará, amigo, no me confunda. ¿Es amigo tuyo, en serio? Sí, boludo. Sí, que pase. Pasa, pasa. A ver, decíle a Jack la contraseña. ¿En serio? 1, 3, 15, 2. Un grupo de jugadores de truco. Somos como 44. Uf, te has tapado el laburo durante el año vos. Sí, sí. Nada, vos jugás torneo, torneo todo el tiempo. Él es uno. ¿Presencial? No, no, por la app. Es un torneo. Estás de Ciro. Tipo Poker Star. Sí, pero la aplicación del truco, pero lo organizamos nosotros los torneos. Ya sé, pero te sale una carta de neti. ¿Te sale una carta digital? No, boludo, es la aplicación de truco. No sé lo que es. Pero el truco, Blizz, no sé cómo se llama. Pero ustedes anotan todo en la aplicación como salen, digamos. Pero no jugás online. Sí, jugás online. ¿Con cartas digitales? Sí, pero no sé qué son cartas digitales. ¿Apretás un botón y te aparece un ancho de espada y vos lo ves en el teléfono? Sí. ¿Sabes jugar al truco o no? Pero lo decide la máquina qué carta te toca, boludo. Ah, sí, este. Ah, bueno, lo decide la máquina. Claro, sí. No, vas a decidir vos qué carta tenés. Y en un mazo te toca la que toca de verdad. No, no, no. Ahí tenemos, mirá. ¿Ves? Ahí está toda la tabla de posición. Ayudamos, Dios. Ay, Dios. Esto es gravísimo. O sea, esto, para ponchame que quede bien claro, no lo hagan ni en pedo. Es el arroyo Ludueña. Ni en pedo hagan esto en sus casas. No es ni gracioso. Es grave. Es chisito. Es algo que ya igual ingerimos. Las costas de la isla Maciel es agua de vianga. Dejá de comer eso, gordo. Te vas a hacer mal. Esperá que voy a recibir regalos. Sí, por favor, Niki, a ver. ¿Querés hacer un unboxing al aire o es fuera de aire? No, eres productor. Debe ser al aire esto, porque la verdad que... Si no, lo podría haber hecho después. A ver. Sí, sí, sí. Sí, amigo, ¿qué es esto? ¿Regalo? Es un arte que hacemos con mi compañera. Ofrendas. Ofrendas. ¡Guau! Este es el uno. A ver. Mirá qué lindo. No, no, ¿eh? Vená. ¿Qué es eso? A ver. Mirá. Ah, mirá qué lindo. A ver, te lo voy a llevar ahí. Ese es para allá. Mirá qué bien, Niki. ¿Este es para ESPN? Este es para vos. Sí, sí, pero es el logo de ESPN. Lo vamos a llevar ahí a Playroom. ¿Y ese otro? Para acá, para tu casa. ¡Uy, divino! ¿Qué es tipo...? ¿Cómo se hace? Es mozaiquismo. ¿Eh? Es mozaiquismo. No, divino. De la azul disco y del espejo. Esto surgió porque mi hija me pidió una Jordan. Claro. ¿Qué se la fue de comprar? Ya se le hizo un cuadro con el compañero. Muy bien. Y tiene ya para colgarlo. Está ahí queda colgadito, centradito. Sí, centradito. O medio así. Porque así está lindo también. Como vos quieras. Pará, ¿las podés colgar de allá? No te lo lleves a tu casa. Pero escuchame, la última cosa que me traen linda, dejo todas las cosas buenas acá en mi casa para hacer un tatuario. Sí, pero boludo, hay que ir estudiando el estudio. Este de Verón de Abreu y de Rive me trajo. Ah, boludo. Tremendo. Son lindas obras, boludo. Muy quincho, muy palquincha. Es para quincho, arriba de la parri. Muy Nico Vázquez. Me gusta. ¿Cuál es tu usuario, loco? Es Mari Grun OK y René Clandestino. Mari Grun. Acá tiene la firmita como es un... Y traje unas puitas de regalo que son nuestros souvenirs. Qué lindo, loco. Está rebueno, ¿eh? A ver. Bueno, muchas gracias, loco. No, gracias a ustedes. Un buen buen buen... Felicitaciones, loco. Está rebueno. Me encanta, siempre el programa lo veo y es un flash. Cuando me enteré que venía Pedro, dije... Bueno, muchas gracias. Sima somos como mejores amigos y nos vimos dos veces en la vida, porque estamos todo el día... ¿Jugan juntos? Tres veces nos vimos. Jugamos en contra. Es tan difícil entender. ¿Se conocieron en la app? Sí. Claro, sí. Guau, boludo. Hay que tener tiempo para hacerse amigo a los cuarenta años. Estamos tapados de laburo. Estamos tapados de laburo. Ya jugamos, ¿cuántos campeonatos? Y son doscientos... ¿Trescientos campeonatos? Sí, trescientos campeonatos. Qué lindo. Muchas gracias a ustedes. Igual la amistad, a diferencia del amor, no necesita frecuencia. De profundidad. Perdón, amigo, afuera, a la calle, por favor. Nosotros no opinamos de cuerpos, pero usted tiene un... Usted, usted, el que parece Francis Malman. ¿Usted es turista, es de aquí? ¿Es de aquí? ¿A qué se dedica? Después lo vamos a hacer, tranqui. ¿Eh? ¿Labura aquí en la zona? ¿Y qué? ¿En una? ¿Le gustaría pasar un segundo? ¿Le podemos hacer algunas preguntas? ¿Le podés decir a Malman que... Hay que tratar de tener un micrófono que quede instalado afuera. Lo pensamos y nosotros lo abrimos desde acá. Pero lo que pasa es que... O un huequito acá que salga así. ¡Uy! La imagen es chota. No chota, pero después cuando empieza a salir el sol, quema todo el fondo. ¿Viste? Está re bueno esto, loco. Sí, sí, sí. No, no, no. La verdad es que no sabía que te iba a traer. Tremenda. Es mosaiquismo. Y mirá que bien está hecho el loguito de... Sí, se ve bien. Ese está bárbaro, boludo. Me haría de River para tener eso. Muy quincho. Sí, sí, sí. Ahí está. Mirá. Uy, qué pinta. Hola, maestro. Pero lo tengo también por la pelada, por el frío. Pero usted tiene un lindo look. No, un look tranquilo. Soy marplatense. Los marplatenses siempre estamos... Abrigados. Abrigaditos. ¿A qué se dedica? A una empresa de alimentos. ¿Eh? ¿Cómo? No quiere contar el apellido. No quiere hacer chivo por el apellido. O el apellido es el mismo de la empresa. Claro, exacto. Ok. Para que sea algo más casual. ¿Eh? ¿Su apellido es La Facenda? ¿Cabrales? ¿Cabrales? ¿O La Facenda? No. ¿La Cabrales? Por ahí, sí. Ah, lo queremos mucho ese café. Acá consumimos ese. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, la intención era otra. Muchos me dicen que me parezco a Francis Malvan. Sí, claro. Muy lejos de eso, porque sé cocinar muy poco. ¿Usted canta? ¿Eh? ¿Canta? No, tampoco. Ah, porque tenía como un timbre. No, no, no. Pero tiene algo artístico. O sea, ¿usted es un empresario que hace café? Trabajo en el café. O un cafetero que como consecuencia es empresario. ¿Eh? No, no, uno que lleva en la sangre el café. ¿Ah, sí? Sí, exacto. O sea, vos produciste un café. El café es el producto más sano que hay. La cafeína es natural, no tiene ningún aditivo químico, estimulante natural. Es impecable el café. Muy saludable. Como eso que tenemos acá, ¿no? ¿Esto qué te parece? Asomate, mirá. ¡Uh! El panchito. El panchito. Viene con un mejunge especial. Esto Francis Malvan, no sé si lo... No, Francis Malvan se muere. Quiero saber del sombrero. ¿A dónde se compra? ¿Cuánto sale? No, el sombrero es de... ¿O es de herencia? De acá. No, no, no. De acá. Es una empresa de toda la vida. Que es la Comarciano. Es una empresa... ¿El que le dio el fierro a Nisman? ¿Eh? No, no, no. Mirá. Pará, ¿y cuánto sale eso más o menos? Tuki. ¿Y qué irlandés que está? ¿Y la pluma? Mirá, pará. Sí, irlandés. Súper irlandés. No, a Múnich. A Múnich. Súper irlandés. Pará, pará, porque te voy a sacar una foto porque este perfil es... ¿Boludo? Qué lindo. No es un foco, salió. Pues viste la plumita que tiene ahí. Sí. No vi la plumita. Ahí, mirá para allá. El detalle. Mirálo para allá. Ahí, ¿ves? Pero bueno, chicos... Se tiene que ir. No tiene autofoco la cámara. Lo felicito. Me encanta la radio. Soy radiomaníaco. No, pará. Duermo con una radio. Me despierto con una radio. Esto se llama radiófilo. ¿En qué parte de Mar de Plata vivías? ¿Por dónde? Cerca de la costa, en Playa Grande. Empresa Grande. ¿Y qué radio escuchás? Y escucho todas. Realmente escucho todas. De AM a FM, según el horario. ¿Tenés tiempo libre? Tengo el tiempo libre. Sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. Tengo tiempo libre, por suerte. ¿Y qué edad tenés? Tengo familia, tengo nietos. Tengo tres nietos. Tengo 60 años fresquitos en el mes de agosto. ¿60 pirulos tenés? Sí. O sea, entendiste ya que... Tu viejo debe tener por ahí. Mi hijo tiene un poquito menos. Un poquito menos. Sí, pero debe tener por ahí. ¿Y hay alguna actividad que disfrutes hacer en tu tiempo libre? Caminar. Navegar. No, me gusta caminar. Rime cuando bastante Mar del Plata, pero ya lo dejé hace mucho tiempo. Por el mar, la cercanía al mar es impecable, impresionante. Todo lo que te dejes hacer y caminar. Me encanta caminar. ¿Conocés alguna ciudad de Europa que vos digas es igual a Mar del Plata? ¿Con qué ciudad de afuera, si tuviste la posibilidad de viajar, la comparás a Mar del que vos sí? Y por ejemplo, Montevideo, qué sé yo. Todo tiene un poco de cuando ves el mar, a mí, yo amo mi ciudad, soy un marplatense totalmente que amaba donde nació y orgulloso. Soy orgulloso también de mi país. Mirá, la llevo puesta a todos lados. Mirá, eh. La bandera. La bandera. A político total, pero sí quiero mi país, creo que una de las formas que te vaya bien es queriendo la tuya, tu tierra. Bien. Después, bueno. Aldocibio o Alvarado? No, para el lado de Aldocibio, pero los dos son muy buenos y gente muy querida. Y que realmente hacen un esfuerzo. Alvarado tiene un club re lindo. Y Racing también. Racing, Boquita. No, Racing de Mar del Plata. Ah, Racing de Mar del Plata también, sí. Yo tengo la camiseta. Son todos clubes, los clubes del interior. Quilmes, Quilverley. ¿Eh? Es Martín. ¿Cuál es tu nombre? Mayor. No, no, pero ¿por qué? Martín. Martín, está bien. Martín es mi hermano. Aparte estás haciendo algo honesto, ¿por qué te preocupas? Sí, no, no, yo qué sé yo. Porque lo estás buscando. No, pero le estás buscando quién, la FIP o la FBI. No, 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 ¿cómo toman el café? De hecho, me tengo que ir rápido. Nayarón. Bueno, no le grites. Bueno, bueno. ¿Te animarías? No. Escuchame, ¿vos estás vacunado para el COVID? No quiero pasarme un pancho. No, no, no. No sé si estoy vacunado. Tengo, creo, no me acuerdo si tengo tres o dos vacunas. ¿Acá o afuera? No, acá, acá. ¿Te dieron la Sputnik? Me dieron la primera, la Sputnik. Y después te visité a Miami y querías atrás dos. No, 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 me quedé acá, todo fue acá, más de en casa. Bien. Última pregunta. Sí. ¿Nietos, hijos surfers? Eh, mi hijo más de Morey, que de surf, viste, el Morey te da más posibilidades que Morey. ¿Qué es Morey? El Morey es la tabla cortita. Ah, mirá. Tipo body. Tipo body, Morey. Ah, la cuadradita. Sí, 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 pero tiene lo suyo, ¿eh? Una buena. Sí, aparte te deja meter en cualquier lado y pueden surfear la ola. Obviamente que es distinta la experiencia, pero se puede hacer. ¿Cuál es el mejor restaurante, Mar del Plata? No, mirá. Acíme uno. No, 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 por lo menos cinco. No, pero yo quiero a todos, ¿eh? Cinco. Sí, bueno, Viento. Cinco al Tuntún, ni siquiera. Según lo que quieras, Viento en Popa, los... Todo el año abierto. Cantina, ¿eh? Todo el año abierto. Todo el año abierto, La Farola, Zaraza Negro, Furia, Saint James. Hay muchísimo, La Banderita, Gato Límite, hay de todos los estilos y Mar del Plata es una ciudad, un polo gastronómico muy importante. Hoy por hoy mucha gente dice, voy a comer, después va a la playa, allá en los casinos quedo para atrás. Claro. Y después, bueno, en verano tiene los espectáculos de teatro, no, es una ciudad que... Yo fui a comer a un bodegón en el centro, espectacular. Manolo, tenés que es buenísimo. No, bueno. Estela Mari de todo el año. Estela Mari. Tiene que tener mi edad o un poquito ahí, del año 68. Increíble. En la esquina. Sí, tremendo. En la marina. Por ahí me confundo. La casa que está en 9 de julio, arriba. Sí. ¿Hay una casa? ¿Hay un chalet? ¿Eso tiene algo que ver con ustedes? No. No. ¿Qué dice, Cabral, arriba? No, 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 ya sé lo que decís. No, no, pero eso está en Alberti Güemelo, que está más o menos, que es una casa que es patrimonio, que nosotros la tenemos como para la cultura de todos los artistas marpatenses. Ah, ok. Y parte. ¿Usted estaba en la ciudad cuando sucedió lo de Olmedo? Sí, señor. ¿Cómo fue? Yo estaba en la pileta de mis viejos, nunca me voy a olvidar. Yo pasé los dos suceses, lo de Olmedo y la de... Monzón. La de Monzón. Pues fueron los dos casi para el verano. Sí. Y sí, sí, fue algo muy drástico, ¿no? ¿Pero qué es ese? ¿Cómo corrió la bola, digamos? Corrió la bola, antes no había nada de esto. ¿Celo? ¿Celular? Sí, celular, ni noticia al segundo. Pero yo me enteré muy rápido, me enteré muy rápido porque tenía un amigo que vivía cerca. ¿Y se llenó de gente? ¿Sabían que era él? Yo no fui, obviamente que no fui en el momento, pero sí, se habrá llenado de gente. De hecho, cerca hicieron como un busto de Olmedo, realmente un campo. Muy bueno. Bueno, bestia. Tuve la suerte de vivir todo eso. Sí, esa época. Esa época, sí. Por eso te digo. Sí, esa época fue. De que estaba ahí, que era como el Rolling Stone que estaba en la ciudad. Sí, sí. Y encima murió. Sí. ¿Eso fue en mitad de temporada? Tipo, no sé si era temporada. Para mí era temporada. Yo no sé, porque me acuerdo de haber estado en la pileta de mis viejos. A ver, ¿qué fecha fue? Entonces, para mí, no sé, fíjate. No sé si estaban en la pila, ¿sabes lo que era climatizada? O Monzón fue lo de... En marzo. 5 de marzo. Ah, bueno, sí. Estaba terminando. Estaba terminando. Y lo de Monzón fue fecha, no me acuerdo también. Lo de Monzón lo desconozco. ¿Qué es lo que pasó? Sí, Alicia Muniz. ¿Qué él más? Sí. Ah, ok, ok. Se tenía todo mezclado la data. Lo de la foto del balcón. Sí. Ah, ok, fue Mar del Plata. Fue Mar del Plata. Bueno, esa foto que vos decís me parece que era la reconstrucción. Ok. Me acuerdo de ser chico y una etapa de noticias. Ver eso en una etapa de noticias. Mar del Plata tiene eventos. Hace poco hubo un evento de motos impresionante en un GP de motocross en la arena. Lindo. Tiene, bueno, también espectáculos es muy bueno. Es una ciudad muy atractiva. Una ciudad para recorrerla toda. Está cerca de Sierra de los Padres, de Valcarce. Tandil. De Tandil. Tienes un turismo muy abarcativo. Bueno, muchas gracias, vieja. Un placer. Gracias por el café de las maneras. Y me encanta la radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Ya, viejito. Muchas gracias. Mucha mer. Che, vamos a sacar los panchos. Tenemos que sacar la panchera de acá. Cabrales fijo. Sí. Hashtag. El otro día vino una chica. ¿Cómo la toma de café? Café, tenemos cápsulas que son cabrales también. Y tenemos también polvo para la cafetera popular. ¿Cómo la oficina café? Es que la gente de su oficina es una chica muy generalizada. generosa siempre nos trae. Claro que estaciona justo acá. Sobre la rampa de discapacista. Igual que traigan más. Traigan, siempre es bienvenido. Bueno. Qué espectacular. ¿Me inauguramos esto, Miguel? Qué bien. ¿Cómo? Te lo cerré yo esto también, ¿eh? Sí, gracias. Ya nos trajo regalo y nos cerró café. Bueno. Ay, quiero estar con Martín Cabrales. Bueno, bueno, bueno. Y sentí... Él era... No se llamaba Martín. ¿Cómo se llamaba? No era Martín. Martín. No, era Marcos, me parece. ¿No? Marquito. Uf, está. La gana de ser amigo. Martín era el hermano. Está calentito el pan, ¿eh? Sí. A ver. Mirá cómo lo abriste, qué bien. ¿Quién abrió así los panes? Él solo. ¿Quién abrió así los panes? Yo abrí uno así y tengo los otros abiertos de otra forma. ¿Cambia? Bueno, infancia que... Cambia, vamos a discutir todo. Benjamín Butón, tenés. Yo daría una encuesta porque hay muchos que deben de ser así. ¿Cómo vas a abrir así? Es como abrir la hamburguesa al medio. ¿Con qué te lo aderezo? Con mostaza. Germán se llamaba, ese Germán. Yo voy a terminar comiendo yo solo, ¿no? Cabrales y Homero de 3 a 10. Ay, me encanta. Bueno, bueno, bueno. A ver, Guido. ¿Cómo se corta el pan, chicos? ¿Cómo se corta el pan? Así no. Che, puede venir un día, ¿sabés quién? Ya que tenemos la máquina. El pibe que inventó el pancho doble. Ah, bueno, sí, ese con el pan doble. Con el pan doble. Está buenísimo. Mirá cómo abre los panes este pibe. Cómo se nota que creció en Belgrano R. El gordo careta peroncho de provincia. Sí, pero desayunada Choco Crispy. Sí, por eso. A mucha honra, Rey. Tomá. A ver. ¿Y papita no pusiste? Sí, perdón. Potato Ray la anuncia. Subí a papita. Pero haceme un... José Bianco anunció lluvia de papitas de 10 a 13. Ahí está, ahí está. Que peguen el codo primero. Eso. Una mete, pelotudo. Una que queda arriba. Igual está saliendo. No lo cortaste. Quedó arriba. Una en vocal de Sorete. Pone directo acá, ponélo acá. Que Pedro tiene un hambre. Sí, sí, sí. Mirá, Luca, pero ¿qué te pasa? Si se junta todo en el estómago. Claro, te lo hacía la empleada, ¿no? ¿Qué se hace en los chetos, boludo? A ver. Silencio, por favor. Esto está... Al menos me gusta que esté ahí, ¿ve? Como... ¿Y esto no tendría que estar más explotadita la salchicha? Como más, más Miguel del Celiada, ¿no? En realidad ya viene cocinada la salchicha. Cocida se dice, perdón. Cocida y... ¿Digno para después de un cuarto caño? No, no, muy bien. O sea, termina de tocar el indio. Caminás 27 kilómetros en Olavarría y encontrás un kiosco con esta garcha. Pará que ahora viene el sabor. A ver. Está el chisito por algún lado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se siente? Ese es el tumor, no el sabor. Mirivolti. No, está bien. Cabrales, Homero y Pancho Fijo. A ver, Luqui, mandale vos. Ah, ¿estás? ¿Bonito? Vos que tenés mundo y paladar, por favor, vení. Boludo, está buenísimo. El Pancho es increíble. Ay, puedo probar. Le tendríamos que haber dado acá. Pará, flaca, ¿cómo te gusta el diente a vos? Pará. Ayer había una story de no sé qué. Estaban todos viendo a Pablo Lescan y ella le estaba entrando en la bolsa del chisito. Sí. Vengan a probarlo. Lucas, le hacés uno a los pibes, por favor. Hay algo raro que no sé qué es. El chisito. La marca de la salchicha y los chisitos. Capaz que unos chisitos que están abiertos desde el domingo. No, si están, lo abrimos ayer. No, pero la bolsa estaba menos hermética. Disfrutalo, yo te lo tengo. No, no tenga miedo, boludo. Quesito, quesito. Queso cheddar. Y para que dibuje un poco. Esto es lo que él está haciendo con la cosa. Ahí es neoplásico total. No, está bien, pero ahí no detecto qué es. No sé si es el... ¿Alguna enfermedad? Sí. No sé, pero no sé cuál es. Neuroblastoma se llama, eso que decís vos. No la queda acá. Dale, vos. Pero no puedo, boludo. Esto me lo tienen que abrir antes, chico. Ponemos mostaza, 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 mostaza. Claro. Comemos panchitos. Ya está, ya está, Goni. No te preocupes. No es importante. Sentílo. ¿El agua cómo está? A ver, ponchá el agua. Es un amor. Vení, te, Niki. Gracias, Torín. A ver. Con el de frente. Ahí está. Para de saborearlo, saborearlo. Es un pancho, tampoco cuánto le podemos exigir, ¿no? No, no, sí, no, no, no hay. Bueno, pero hay lugares que son... Muy buenos. Por algo es. Sí, por algo es. Está bueno. Pero, ¿conforma? Sí, sí. ¿Conforme? Lo que pasa es que ella está acostumbrada a comer panchos en marchas. Está muy bueno. ¿Eh? Está muy bueno. Sí, pero sí, porque es un pancho de marcha, pero está bien. Está muy tiernito. ¿Está bien la salchicha o el pan? Las salchichas están muy bien. Y el pan, ¿se siente, Goni, vos que sabés, como que está vaporizado? Sí, está calentito. No es un buen pan, ¿eh? Está a 10 puntos, ¿eh? No es un buen pan. ¿No es un buen pan? No, no es un buen pan. ¿Qué pan es? ¿También primera marca? No, no es. Sí, pero flaca, son la piba más cheta que conocí en los últimos siete años y compré los peores panes. Si en tu casa comen el Martins. Y creo que lo empeoró el vaporcito, el pan. Claro. Directamente lo es. ¿Quién? Rami se llama. ¿Tobi quiere uno? Che, esto es un programa, ¿eh? Sí, bueno, pero estamos comiendo panchitos. ¿Qué querés? ¿Llegó el invitado? ¿Llegó el invitado? Ponete, ponete. Ah, vamos a darle eso. Dale, perfecto. Dale, que somos muchos. ¿Puedo ir a buscar agüita? Sí, claro, andá, podés ser lo que quieras. Andá tranquilo. A ver, quiero ver, paso por Twitch. Y somos también una banda, somos cuatro. Y acá somos 37. Somos más de 40.000 personas. Veníte, Niki. Ayer anunciamos, pará, que hay mucha agüita. Sí, vamos a correr todos. Ayer anunciamos que vamos a regalar un viaje a Miami. Sí. Pará, placa. Un viaje a Miami y una entrada para ver a Lionel Messi. El partido del 20 de septiembre contra los Toronto Raptors. Entonces, escuchen, porque demasiado me quema la gorra todas las cosas que hay que explicar para que se pueda participar. Bueno, es un concurso importante. Por eso mismo. Entonces, es un poquito el esfuercito que tienen que hacer porque el premio es un premio que no existe en un programa. ¿Entendés? Por ejemplo, a ver, dejadme pensar y voy a leer todo. El equipo de Pop Art nos sortea, nos regala, para qué sorteemos, un viaje todo pago para que un escuchante viaje el lunes 18, el lunes 18, repito, a Miami, a ver jugar a Lionel Andrés. Tenés que tener pasaporte y visa al día, ¿ok? Tenés que llenar un formulario con tus datos personales en Messi Cirque. Tenemos, por favor, para poner ahí. Messi Cirque. Tienen tiempo de llenar el formulario hasta este jueves 7 de septiembre a las 20 horas. Por último, llega el momento del primer desafío. Ahí, explícalo vos lo del desafío que hay que hacer. Bueno, el primer desafío que tienen que hacer, van a ser varios desafíos. Borramos todo, a pesar de que la panchilita sea muy linda. Va a haber distintas etapas. El primer desafío, van a tener que subir un video a vuestra cuenta de Instagram, que obvio tiene que estar pública para que podamos verla. Tienen que subir un video en formato real, haciendo alguna acrobacia con una pelota de fútbol y etiquetar a arroba Olga en vivo y arroba Pop Art Music Arc. Repito, arroba Olga en vivo y arroba Pop Art Music Arc. Puede ser cualquier tipo de acrobacia, ¿no? Es que tiene que ser, o sea, puede ser jueguitos, malabares, una coreografía, por ejemplo, puede ser algo que bailes, algún baile que hagas. Tiene que estar la pelota. Y hacer algún tipo de acrobacia. Puede ser algo con tu perro, con tu gato. Y la pelota puede ser de cualquier tamaño. Claro, puede ser alguna gracia. Con tu Álvaro. Una pelota de fútbol. Y incluya este elemento en su creatividad. Ok. Sí, es un esfuerzo, pero el viaje es tremendo. Además, viajan, eh, viajan con nosotros. Vamos. Entonces, tienes tiempo. ¿Viajan con la gente o viajan? ¿Qué? Ah. ¿Qué quisiste decir? Ah. Pensé en clase turista y te... No. Te pido perdón, Miguel. No quise decir... No lo digas. Pero no quise decir... Bueno, ¿cómo digo que es clase turista? Sigo decir que... Perdón, Miguel. ¿Querés retirarte mientras lo cuento? No, no, sí, no. Van a... En clase turista. Pero, miren lo que es el premión. Bueno, tienen tiempo hasta este jueves 8 de la noche. ¿Verdad? Sí, ya está, ya lo dije. Ay, Dios. Bueno, escuchá. Tienen tiempo hasta el jueves a las 8 de la noche. ¿Por qué pone un sorteo apto para blancos? ¿Por qué? Porque alguien puso eso. Repoco democrático, amigo. ¿Por qué? Eh, pará. A ver, ¿por qué? O sea, el que... Pasaporte y visa. Uno pone pasaporte y visa. Ja, ja, ja. Bueno, es lo mismo. Si vamos a hacer un torneo de lanzamiento de jabalina, por lo menos tener los dos brazos. Es básicamente. Exactamente. O sea, vamos a ir a jugar al beach volley y no vengas. Pero si no, si no tenés eso, ni si no tenés eso, ni se anoten. Claro, si no tenés eso, ni se anoten. Porque no llegan, no dan los tiempos. Es que no dan los tiempos. Claro. No es nosotros, es el gobierno de los... Es como un que quiere hacer un torneo de largo pecho de pecho de una pileta y que sea solo una cabeza. Además, peor, mirá si ganás y no tenés. O sea, te vas a querer cortar. No, lo peor que te puede pasar es ganar y no poder viajar por una cuestión del gobierno de los Estados Unidos, no de nosotros. Bueno, entonces, ¿tienen tiempo hasta este jueves 8 de la noche? ¿Yo puedo participar? ¿Vos podés participar? Porque no estás vinculado con este medio de comunicación. O sea, viniste de invitado, pero no es que... Ya lo dijo Malatón, el que viaja en primera es un pelotudo. Mirá, mirá, qué bueno. Está bueno igual para empezar a hablar desde ahí. Bueno, tienen que... Tiene tiempo hasta este jueves 8... A las 8 de la noche, perdón, para llenar el formulario y subir el reel a su Instagram. Lo vamos a ver nosotros mismos porque después de eso elegimos. Y vamos a comunicar el siguiente desafío. Recordemos que el premio es, Miguel. El premio es un viaje a Miami con estadía y aéreo pago. Los panchitos de allá creo que no. El 18 de septiembre a ver el partido de... O sea, si vos viajas el 18 de septiembre tenés todo el 19, todo el 20. Bueno, tenés dos días para pasear, además de la atracción principal que es ir a ver el partido de lío el 20, que vamos a ir, ¿no? Luqui. Sí. Bueno, no llega a marcar y yo te... Yo todavía no la puedo vivir. ¿Qué? Sí, porque todavía no pasó. Claro. Y aparte, un día antes te voy a llevar a otro lado. No lo sabés todavía. Yo tengo los pasajes. ¿A dónde? Vamos, dos. Lindo. ¿Conocés? No. ¿No? Tremendo. Hermoso. Pero ahí no suena esta agrazada. ¿Qué suena ahí? Jazz. Y un partidito de... No hay NBA. ¿No? Todavía no hay NBA. Si no, obviamente. Yo hasta que no esté ahí no la... Mi hermano me dijo, che, es verdad que van, no sé qué le hice todavía, no sé. ¿No lo querés quemar? Me dice, tenés los pasajes... ¿Te lo dijo antes o después de sacarse tu poronga de la boca? A ver, no sé qué le hice todavía. www.messicirque.com Ahí llenan el formulario, tienen tiempo. No puede ser este el humor que instalemos, boludo. No, no es el que instalamos. Lo hago una vez por mes. Lo haces una vez por... Una vez por mes o es el chiste. Por... Aparte Nati Jota es lo que habla de esas cosas, no yo. Eso es verdad también. Bueno, ¿alguna duda respecto al concurso? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Va a dormir con ustedes? ¿Va a dormir con ustedes? No, no, no. Llegamos el que gana, viaja con nosotros. Y cuando llegamos al aeropuerto de Miami, le digo... ¡No, reí, mi! No. No, si me va a cargar al ganador todo el viaje. Te crees que el fin de semana es locura. ¿Te acordás la peli con los anteojos? Que llevaban al muerto. Pará, amigo. Lo vimos, le digo. Me recontraí, mi. ¿No están en el hotel con usted en la cancha? Sí, por ahí nos vemos en la cancha. Pero pará, que yo no soy el tío Miguel. ¿No podés pegar de buena onda por ahí? Sí, obvio. Por ahí gana un... ¿Va solo? O sea, o sola. Solo. Solo o sola. Por ahí gana un personal trainer y nos puede entrenar allá, amigo. Yo no quiero entrenar ahí. Si voy a estar una semana, quiero pasarla bien, boludo. ¿Por qué decís que para entrenar es pasarla mal? Sí, porque requiere un esfuerzo, un tiempo, una dedicación, una... Es más fácil resolver el teorema de Fermat que participar del sorteo. Amigo, es un aéreo. No, es una boludez. ¿Qué programa te regala eso, boludo? Vas a un programa y te dan un Paddle Watch. Estamos regalando un viaje en avión, hotel en Miami, que está buenísimo el hotel. Vas a ver un partido de Messi. Vas a ver un partido de Messi, boludo. En buena ubicación. Tienes que subir un video a Instagram, nada más. Y te vas a cruzar conmigo en el aeropuerto. Sí, y buena ubicación, aparte, porque la cancha del Inter solo tiene buena ubicación. Son 14 plateas. Es verdad. Son 20.000. Están armando ahora una lo que va a ser el otro, ¿no? Por ahí estás al lado de... De Owen Wilter. Sí. Owen Wilson, Wilson, Wilson. Después me está llegando, todavía no me llegó oficial, la lista de... ¿Qué es un nuevo concepto, Luqui? ¿Cuál es? Para meter nombres ahí. A ver, la verdad. Los famosos que fueron a ver el partido de Maradona. Ah, de Messi. Sí, de Messi. De Messi, mirá. ¿Se llegó? No, a ver quiénes fueron. No, 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 hay que prepararlo para nada. Ah, pensé que tenía... Y ahí, bro, tiburón, tiburón. Ah, lo metemos ahí. Dímico Colt, Walter Kili, Domino Thundership. No está muy caliente esto para que lo agarres con la mano, mi rey. ¿Confiamos? Bueno, perfecto. ¿Llegó nuestro invitado? ¿Llegó? Sí. ¿Quieren que lo vamos a pasar? Vamos a ponerlo. Esto tiene agua hirviendo ahí. Es gravísimo lo que estás haciendo, Bonnie. No, no, boludo. Uh, no sé. Bueno, lo lograste, rey. Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a la lucha? Vamos a hablar en serio. Dale. Ahora, un ratito. ¿De qué? Ya boludeamos, ya boludeamos. ¿Puedes sacar las miguitas de la compu? ¿Qué miguitas? Las migas. Las de tu compu. ¿Acá arriba tengo migas? Sí, tenés migas, tenés hijos tuyos, todo tenés ahí. Tirás un óvulo ahí, sabés que salen seis pibes corriendo. Qué asco, lucha. Igual no se limpia bien el teclado. Te tenés que comprar el aerosol que hace... Adelante. Adelante, vamos a hablar en serio. Por favor, sienta directo. Directo a la mesa. Directo a la mesa. Directo a la mesa. Hola, maestre. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Bienvenido. Bienvenido. Leandro Can es director ejecutivo de Fundación Huespet, donde anteriormente fue director de Comunicación y Desarrollo Institucional. Y hoy vamos a hablar, ¿por qué hoy 5 de septiembre se habla de VIH? Y es la primera pregunta que le vamos a hacer, ¿por qué hoy, ese día? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se homenajea? ¿Qué se recuerda? ¿Por qué hoy, señor amigo? ¿Cómo le va, Leandro? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy bien. Le traje regalitos. Hoy cumpliría años Freddy Mercury. Mirá, justo. Boludo. Por eso hablamos de VIH. Bien. Yo hace justo eso un rato, es un chiste de eso. Ah. Pero bueno, el humor sirve para ablandar, ¿no? ¿Qué dijiste? No, dije que... Alguna barbaridad. Fue una barbaridad, pero bueno, sirve para ablandarlo al fin. Por supuesto. Hacer chistes sobre algo feo, o que está visto como algo feo. Hicimos unos panchos caseros acá, horrible. Sí. Y dije que Freddy Mercury en la última orgía dijo, a mí Garchemés sin forro, pero esos panchos no los como. Estuvo bien, estuvo bien. Sí. Bien metido. Es mucho, pero está bien. De salón. De salón. Inglés, inglés. Sí, claro, para eso están. Son re lindas. Se las trajimos de regalo. Cuando Freddy murió, recordemos que murió en 1991 por enfermedades vinculadas al SIDA, un día después de anunciar al mundo que vivía con VIH, se creó una fundación que el primer más cerca, ahí está, se creó una fundación que quizás recordarán el show que se hizo en Wembley con todos los artistas homenajeando a Freddy, que se llama la Mercury Phoenix Trust, que junta dinero en todo el mundo para continuar los esfuerzos en la lucha contra el SIDA. Y en Argentina, desde hace muchos años, trabajamos desde Fundación Huesped en la acción de Freddy for a Day, que es lo que se conmemora en el día del cumpleaños. Hoy cumpliría 77 años, el señor. Y entonces nos parece una buena oportunidad para hablar de VIH porque es difícil decirlo tan tajantemente, pero Freddy si hubiera vivido 5 o 6 años más, probablemente hoy seguiría vivo porque hoy los tratamientos... O sea, por 6 años de diferencia empezaron a haber tratamientos que le hubiesen servido. Freddy murió en el 91 y a partir del 96, 97 empezaron los tratamientos que se conocen como los cócteles de drogas. Ah, ZT, eso. Claro, bueno, la ZT fue la primera droga que salió en el 87 para... Durante esos 10 primeros años era esa droga, después salieron algunas otras DDI y D4T, drogas que no lograban más que estirar en algunos meses o años, dependiendo de cada persona. Magic Johnson está ahí, vivito y coleando y supimos de la infección más o menos para esa época. Y en el año 96, 97 lo que aparece es una nueva familia de drogas que junto con el AZT y otros que ya existían, da lugar a eso que por ahí escucharon de los cócteles de drogas. El cóctel. Que se habla de cóctel porque por ahí una persona con VIH tenía que tomar 18 pastillas por día. Hoy eso está muy simplificado y es una pastilla, lo sumo dos a lo largo del día. Y con esa pastilla, arranquemos por el principio, ¿qué es el VIH? Bueno, el VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico. O sea, los virus, la gripe o el COVID atacaban el sistema respiratorio, la gastroenteritis, el sistema digestivo, el VIH, el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? El sistema que protege al organismo de no estar enfermando... Los patobicas. ...todo el tiempo. Claro, los patobicas, los defensores frente a agentes externos. Entonces, lo que hace es atacar un tipo de células de defensa que implica que el sistema inmunológico deteriorado empieza a, de alguna manera, permitir que ingresen un montón de enfermedades, que se llaman infecciones oportunistas, porque encuentran la oportunidad de entrar en un organismo deteriorado. Lo que hacen los medicamentos antivirales es justamente evitar que el sistema inmunológico se deteriore. O sea, uno, cuando tiene VIH, tiene las barreras bajas y es más fácil enfermarse de cualquier cosa. Exacto. Cuando uno tiene VIH y no está en tratamiento hoy en día, pasa eso. Cuando está golpeado las defensas. Claro. Inmunodeficiencia, lo que le dicen. Exacto. Y, de hecho, por eso nadie muere de VIH o muere de SIDA, sino que se dice que se mueren de las enfermedades vinculadas o generadas. Exacto. Pará, y vos decías, ahora, por ejemplo, con una o dos pastillas por día, ¿eso se corrige como en un 100%? O sea, ¿la vida es exactamente igual? ¿Tenés que tener algunos recaudos extra? Digamos, ¿cuál es la diferencia? No, la calidad de vida de una persona viviendo con VIH, que conoce su diagnóstico, que accede a los tratamientos, es, en todo caso, tiene los mismos desafíos de aquellos que no tenemos VIH. Pero se corrige al 100% en el sentido de la calidad de vida. No se puede todavía dejar de tomar esos medicamentos. Claro. Es un medicamento de por vida. Pero eso no cura. No, no cura. O sea, vivís con una enfermedad crónica. Total. Y convivís. Sí. Perfecto. Hay algunos pequeños, hay estudios que están buscando la cura justamente, pero lo que se observa, lo que hace el VIH es multiplicarse y mutar a una velocidad que si veíamos las mutaciones de COVID es un chiste al lado de la velocidad a la que muta el VIH, eso dificulta mucho el tema de la vacuna. Eso lo que hace es que crezca mucho la cantidad de virus en sangre, siempre sin tratamiento. Y esos virus atacan el sistema inmunológico. Lo que hacen los tratamientos es bajar la cantidad de carga viral a prácticamente que las máquinas no puedan contar cuánta cantidad de virus hay en sangre, es lo que hablamos de carga viral indetectable. Sí. Y que entonces empiecen a recuperar los CD4, que son estas células de defensa a las que ataca el virus. Y volvés a tener defensas como para... Ok. Enfrentar la vida. Bien. Para pelearle a una gripe, digo. Sí, 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 tranquilamente. Inclusive traigo el COVID porque por ahí es lo que todos tenemos más presente, pero cuando empezaron tanto las restricciones y los planes de vacunación, había una discusión de, bueno, ¿todas las personas con VIH son prioritarias o empezamos a contar de aquellos que tienen pocos CD4? Los que tienen buen nivel de CD4 los tomamos como población general. Bueno, al final se vio que sí, que era importante reforzar la vacunación ahí, pero digo, la calidad de vida es muy buena. Cuando vos lográs bajar con esta medicación, que al día de hoy es como la mejor hasta el momento, toda la data viral, ¿es contagioso igual? Bueno, no. Ah, ¿no? No. ¿Indetectable, intransmisible, digamos? Eso. Mirá. ¡Guau! Eso. Muy bien. Muy bien. Igual lo leí en el chat. Pero bueno, pero está muy bien. O sea que con la medicación bajás también la transmisibilidad. Exacto. El mundo se propone controlar la epidemia de VIH exactamente por eso. Una persona con VIH que sabe que vive con el virus, que accede a los tratamientos y que tiene carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual. Y como más del 98% de las transmisiones son por vía sexual, la posibilidad de bajar dramáticamente la cantidad de nuevos casos es realmente muy alta. ¿Sí seguiría transmitiendo por sangre, por ejemplo? Claro, pero bueno, ahí es mucho menor la cantidad de casos, los bancos de sangre están más controlados. ¿Cuánto se sugiere hacerse un test de VIH? Bueno, en realidad depende de cada uno, pero una vez al año es una recomendación medio estándar. Después si uno tuvo alguna situación específica de riesgo, se recomienda dejar pasar entre un mes y un mes y medio y hacerse el estudio. Bien. Porque siempre, tanto para tener un resultado negativo y es un buen momento para reforzar las medidas de prevención, como si es positivo poder acceder lo más temprano que se puede al tratamiento para evitar justamente esta progresión. Fundación Huespe también está en el chat. Ah, mirá. Muy bien, muy bien, muy bien la campaña. Son como mis... Muy bien que maneja las redes. Vamos pateando puertas, tirando data a donde sea. Está buenísimo. Cuando alguien convive con el virus. Ay, ¿cómo lo puedo preguntar para qué quiero ver? Es pregúntalo brutamente que yo después te contesto igual. Bien. Pero es ético. Yo conozco a alguien. Sí. Me debería cuidar, me cuido, por supuesto. Lo digo, no lo digo, hasta dónde está el miedo de que si alguien te lo dice hasta lo mejor te da cosas hasta chapar, ¿no? Porque es social y también de ética y de prejuicios se trata el VIH también. Mucho tiene que ver con eso, claro. No es una obligación comunicarle a la otra persona que tenés el virus. La responsabilidad en el cuidado es de las dos personas. Ok. Y además tenemos en general en el mundo y también en Argentina muchas personas que no saben que tienen el virus. Claro. Y muchas otras que no pueden acceder, más allá de tener la posibilidad del acceso físico al hospital, pero por esto vos decías, el estigma, la discriminación. Sí. La dificultad de acceder y también la imposibilidad muchas veces de poder plantear cómo tener esas relaciones sexuales, digamos, ¿no? En ese momento molesta todo. Cualquier interrupción molesta. Claro. Una luz que titila ya molesta. Imagínate esto. Entonces, es muy importante porque en algunos países todavía existe lo que llamamos la criminalización del VIH. Y esto está probado que no tiene ningún, digamos, además de que viola los derechos de esa persona, pero no tiene ningún sentido desde el punto de vista epidemiológico tampoco. Lo importante es brindar la información, que estén disponibilizados tanto los preservativos, los tratamientos. Además, sabemos que indetectable es igual a intransmisible. Es muy difícil saber dónde vino esa cadena de transmisión. Porque en el caso que vos dabas, Miguel, ponele que un año después esa persona te dice, che, me dio positivo, y por ahí vos no lo sabías. ¿Y cómo sabes quién le transmitió el virus a quién? Sí, sí, es difícil de rastrear el... Es imposible. Claro. Hicimos un episodio, un podcast que hacíamos nosotros que se llama La Cruda, con Aníbal Pachano. Sí. Y él nos cuenta en un momento, fue un flash, porque él sabía que estaba en los 80, una década muy explosiva del SIDA, era la palabra que se escuchaba en realidad. Y se morían, bueno, muchos artistas, que ellos promiscuidad, homosexual, más salido del club, más libre, como sea. Y el loco, ¿te acordás cuando nos cuenta que el loco sintió cuando estaba y le estaba entrando? Sí, pero eso lo de Arsín también. Es poético. Sí. Pero el chabón cuenta como para enseñarnos a cuidarnos, que él no se cuidó, sabiendo lo que iba a suceder. Sí. Un forrazo total, dice, lo hemos dicho y él también lo dice. Sí. Pero como que en esa época empezó a aparecer la data y estaba muy linkeada también a... O sea, no se decía antes también. Claro, no, no, era muchísimo más estigmatizante, claro. Exactamente. ¿Hay algo que sientas o desde la intuición o que tengan estudiado que haga falta comunicar o que haya prejuicios así que desterrar como rápidamente? Que diga, mirá, no sé, o por ejemplo, pibes jóvenes, pibas jóvenes que tienen sus primeras relaciones sexuales y no se cuidan, viste, cosas. ¿Sentís que hay algo que hay que mencionar como sí o sí que ustedes detecten como alarmante en el comportamiento social hoy? Mirá, a mí hay dos cuestiones que me parecen interesantes. Una, el estigma que genera el VIH es un estigma hacia atrás, un estigma hacia qué hiciste. Claro. Todavía está presente eso. Así como con el tema cáncer, donde a pesar de que la mitad de los cánceres tienen cura, vos escuchás un diagnóstico de un tumor y estás medio pensando si el ataúd va a ser de 1,80 o de 2 metros, ¿no? Sí, sí. Y no es, digamos, insisto, la mitad de los cánceres se cura. Con el tema del VIH es un estigma para atrás. ¿Qué hiciste? Claro. Como si eso cambiara en algo el tipo de respuesta. Ese es uno de los temas que siguen presentes, junto con, y es contradictorio esto que voy a decir ahora, con esta idea de que los tratamientos son tan buenos, la cantidad de muerte por enfermedades vinculadas al SIDA bajo tanto, que para qué cuidarse. Si total es una pastilla una vez al día que te da una buena calidad de vida. Sí, pregunto algo que el otro día le preguntamos a Chacón, que es de eminencia de la oncología. Claro, mi primer trabajo fue ahí. ¿Con Matías o con el padre? Bueno, con el padre, con Reinaldo, pero Matías lo conozco. Gran arquero. Ah, mirá. Sí. Tiene cara de arquero, pero de papi. No, no, yo jugué a once. Sí, sí, sí. Mirá qué linda data. Escuchéame, ay, me perdí, me hice, perdí. Matías, Chacón. No, pará. Pará. Vamos a llegar, ¿eh? Sí, sí, sí. El otro día le preguntó a Chacón. Ah, le pregunté cuando se hizo muy famoso el caso de que la hija de Lopilato, el hijo de Lopilato, tenía un buen cáncer en el hígado y se curó. Entonces uno piensa que se curó porque es millonario y puede pagar tratamientos solamente en Berlín. Sí. ¿Hay algún medicamento para el HIV que en Argentina no esté? ¿Es lo mismo que te dan en Alemania o en la China o en Japón? Sí, sí. ¿No hace falta ser rico? No, lo bueno con el VIH es que hay una batería de tratamientos que sirven, algunos combinados entre sí, algunos solos, y que vienen además nuevos medicamentos, que esto está llegando, que son medicamentos de larga duración. Una inyección cada dos meses, una inyección cada seis meses. O sea, pasamos de las 18 pastillas a una pastilla a una inyección cada seis meses. Ahora, sí es importante, en Argentina, por ejemplo, nadie se paga de su bolsillo los tratamientos, pero la cobertura es brindada para todas aquellas personas que no tienen ninguna otra cobertura, ni obra social, ni prepaga, por el Ministerio de Salud de la Nación a través de los programas provinciales, con dinero público. Las obras sociales y prepagas, las obras sociales en realidad, cuando aportamos la parte del recibo de sueldo, la parte que va a obra social, una parte de eso va administrada por la Superintendencia de Servicios de Salud para los tratamientos de alto costo y baja incidencia, para que si una obra social determinada tiene muchos casos de enfermedades oncológicas, de VIH, ahora pasa con discapacidad, no quiebre esa obra social. O sea, hay una responsabilidad y fondos del Estado que es importante sostener porque son medicamentos que bajaron mucho de precio de lo que eran en su momento, pero siguen siendo caros para pagarlos con el bolsillo de cada uno. Voy a aclararlo en este momento. ¿Por qué te piden que firmes una autorización cuando pedís, especialmente en un análisis de sangre, querés saber si tenés o no HIV? Bueno, eso se llama consentimiento informado, está, digamos, garantizado por la ley, y justamente por estas cuestiones del estigma y la discriminación asociados a la VIH. Ok, secreto ético. Claro, es decir, que vos firmes que sepas que te van a hacer ese estudio. Es una excepcionalidad, pero que tiene que ver con esto, con para qué vas a usar la información que tengas del test. Pregunta, ¿qué es Fundación Huésped? Fundación Huésped es una organización no gubernamental argentina, que el año que viene estará cumpliendo 35 años, que nació originariamente para asistir al servicio de infectología del Hospital Fernández, que fue uno de los lugares donde primero se empezaron a atender personas con VIH, y que a lo largo de los años ha crecido en trabajo y en temas. Trabajamos VIH, trabajamos temas de enfermedades prevenibles por vacunas, trabajamos otras infecciones de transmisión sexual, y temas de salud sexual y reproductiva. No atendemos pacientes, hola, tengo VIH, necesito un turno con un médico, no es Fundación Huésped es el lugar para eso. Sí hacemos muchas investigaciones de nuevos medicamentos, nuevas vacunas, investigaciones sociales, también tenemos un fuerte trabajo con distintas poblaciones, con población trans, con población de hombres que tienen sexo con otros hombres, mucho trabajo a nivel comunitario de prevención, con mucha comunicación y protección de derechos. Tenemos estudios, tenemos abogados, un equipo de promoción de derechos, no me salió la palabra, que defienden casos de incumplimiento en la entrega de medicación, discriminación en el ámbito laboral, discriminación en distintos lugares. Entonces, nuestro lema es prevención, ciencia y derecho, nos financiamos de proyectos de investigación, de proyectos de cooperación, de donantes individuales, de hecho, quienes se asocien hoy a Fundación Huésped, además de poder llevarse esta remera de Freddy, van a contribuir al grupo de más de 25.000 personas que todos los meses donan... Déjame leerlo. Dale. Lanza una campaña que invita a las personas a colaborar con la organización y a llevarse una remera de edición limitada con la estampa de uno de sus shows más icónicos de 1986, en el Estadio de Wembley, disponible en asociate.huésped.org.ar barra sentite Freddy, con el aporte de menos de 120 pesos por día, o sea, son 3.500 pesos mensuales. Te regalamos la remera con la estampa de Freddy en el icónico show de Wembley. Esta foto es más famosa, si se dediquía. Esta me la llevo. Ok, entonces este día nos hace acordar de esto, este día es para recapacitar, aprender, preguntar, derribar de mitos y prejuicios. Y sentirse Freddy. Y ayudar y pegar esta linda casaquita. Gracias por toda la información. Muchas gracias. Gracias a ustedes, es un placer estar acá. Veo mucho a Olga y mis hijos, estaban muy pendientes de mi visita. Espero no haberlos hecho sentir mal. No, lo que necesiten comunicar aquí tiene lugar siempre. Cuentan con nosotros. Gracias, chiquitos. Bueno, separamos y nos despedimos, jugamos un partidito y nos despedimos. Bueno, indicaciones, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Estás tranqui? Sí. ¿Hasta qué hora es esto? Esto es hasta la hora que querramos. En teoría hasta la hora. ¿En serio? Sí, porque como no hay programa después, estamos aprovechando. Hasta las 4. Si queremos, o sea, por ejemplo, si ustedes... Allá dicen que no. No, bueno, claro, deberían... Bueno, es solo un equipo. Son horas extras, no sé, ahí negocian... ¿Hasta qué hora suele ser? Realmente hasta que nos quita. No empezaron, a las 10 no empezaron. Claro, ya está entregando un poquito más tarde el programa anterior, arrancamos un poquito más tarde y podemos entregar la hora que querramos. O sea, si ustedes hoy quisieran quedarse jugando a la Play hasta las 4 de la tarde... Te quedás. Podrían hacerlo. Hay canchita libre, ya está paga. Se pueden quedar. Está reservada. Bueno, ¿eh? Está reservada la cancha. Sí, sí, sí. ¿Qué cuadras sos? Yo de San Lorenzo. ¿Qué grita? Esta es la convivencia con este tipo. A ver, hace silencio, por favor. ¿Se escuchó de eso? Sí, se escuchó. Bueno, la pilchita que te trajiste, todo combinado, ¿verdad? No, bien, nada. Igual lo que me molesta es que no me hayas convidado un poquito de coca. ¿Sí? No, ya está, ahora no. ¿Me doy, amigo? No, ahora no, era para el Pancho. Pensé que... Uy, no sabía, no sabía. Como que estás tirando que vos solo tomás coca acá. ¿Jugamos? No, pará. Bueno, para Roser posee una amplia gama de productos. Estamos hablando de motocicletas. Ahí las vemos aquí, divina. Esta el otro día la manejé. Roser posee una amplia gama de productos y en esta oportunidad, Bayash agrega a su familia la moto de mayor cilindrada, la nueva Roser N250. Descubrí hacia dónde querés llegar con la tecnología y seguridad que la nueva N250 te ofrece. Puedes conocer más en... Argentina.globalbashash.com O en su Instagram... ArrobaBashashArg Nueva Roser N250, potencia y agilidad sin límite. ¡Bashash! Bien 90, bien televisivo. Me encanta. Como tiene que ser. ¡Yeah! ¿Qué onda, papiloma? ¿Qué quieren hacer? ¿Van a jugar? Dale, jugamos uno. ¿Recreo? Y yo creo que sí. Estoy muy fuera de ritmo. No juego FIFA. Siempre juego PES. ¿Por qué estoy conviviendo así? Siempre PES. Yo también. Winning Eleven. Sí, Winning Eleven. Desde el principio. Y hace dos años que ya no juego casi. Y FIFA sí. Con el tercero, apareció el tercer hijo. ¿FIFA sí? No, no juego. No juego a la Play, no la aprendo. No la aprendo a la Play. Yo a veces veo Pedro Online. Sí, boludo. Pero capaz que está viendo Netflix. No, ¿sabés que jugamos con mis hijos uno de Mudanzas que está muy bueno? No, pero es el juego de Verga, Verga Game. ¿Cuál es? No, hay un montón de juegos así que son contemplativos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Farmer. Muy bueno. El de Mudanzas es muy bueno. Y el de Restaurante también. Uno tiene que estar con la hamburguesa, el otro hace otra cosa y se te da el tiempo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene, Oli ya tiene 10 y Valtas 6. ¿Con qué juegas? ¿Con el de 6? Con los 3, con los 2. Ah, escuché con mi hijo. Sí, jugamos de a 4. Uy, hermoso. Pero tenés que trabajar, por ejemplo, el de Mudanzas tenés que llevar un sillón de a 2, por ejemplo. ¿Cuatro Shostics son? Sí. Entonces tenés que llevar el sillón de a 2 y pasa por la puerta y después se va. No, es muy bueno. Me parece un buen plan. Bueno, vamos a jugar un poquito. ¿Se puede bajar un poquito la luz de ahí arriba? ¿NBA seguís jugando? ¿Ustedes seguís jugando esa enfermedad? ¿Te acordás que una vez quisiste venir? No, entré y después era todo. Escuchá esto. Veníte, Niki. Estábamos en pandemia. Era como ver a 6 pichus. Sí. En pandemia. ¡Vamos, Newell! Era todo así, digo. En pandemia, este me dice, che, un día que jueguen al NBA 2K, nosotros jugamos 3 contra 3. Este se dormían todos los pibes, un tipo con 3 pibes, decía, bueno, ahora estoy tranquilo. Sí, sí, ahora. Entonces hablábamos por WhatsApp, por WhatsApp, videollamada y jugábamos. Y era nuestra hora pico. Estábamos todos fumados hasta las uñas comiendo rueditas pep. Solos a la noche. Bueno, solos a la noche. Y le quemamos la gorra y ya nos volvió. El primer día fue tipo... No, no, era un quemazón. Encima no sabía jugar y me puso muy mal porque... Gustavo gritaba. Sí, me jodían y me colgaban adelante. Viste, no sabía los botones prácticamente. Qué época que al principio parecía... Era todo... No había una conversación. Basta, no, no, además ahí... ¿Y qué quería hablar? ¿Del petróleo, boludo? No, a esa hora no se puede hablar. Pará, y al básquet no me invitaste tampoco. ¿Viniste una vez? Sí, después no me invitaste más. Creo que no jugábamos más. No hizo más. Yo jugué bien, ¿eh? Sí, jugaste bien. Me acuerdo, en mi casa fue. Saltaba mucho. Sí, Er Pedro. ¿Te parece bien Manchester City como equipo? Sí, lo que sea. Igual es bien. Podés jugar con otro equipo que no sea el PSG. Pero él igual no juega con Manchester. Yo juego Bélgica, pero... Dale, salí, fin del partido. No, no, dale, dale, dale. Que está Julián acá. ¿Eh? ¿Está Julián? Bueno, no está Julián. Bueno, a ver. No importa, está De Bruyne. A ver, los botones es como el del PES. Y ya he movido, no, porque no me... No, no me cagamos. No, Bonnie. Ah, es con... ¿Tendrá apagado el control? No, no, porque está con la ruedita. Nosotros somos muy PES. No, yo juego con ruedita. No, sos este, tomá. Ah, ¿vos sos el PES? ¿Qué es el PES? El PES es el otro videojuego. Ah, este soy yo. Ahí va. ¿Leonel Andrés? ¿Vos juegás con la flechita? No. ¿Vos juegás con la flechita? ¿Yo con esta? Ah, sos un hijo de puta del todo. No, ah, pero vos... No me pasaste ninguna en ninguna década. Dale, juega como esté, dale, dejá. ¿Te pongo flechita? No, dejá, ya está. Ah, güey, no soy del antiguo, Winnie Leo. Dale, dale, ruedita. Con la ruedita está bien. Aparte es hermoso la ruedita. No, yo juego flechita. Es el clítoris del joystick. Saca el lateral Mbappé. Los retos podrían así... ¿Se corre más fuerte o no? Sí, con el mismo. R1. R1. Pero pará, ¿me la estás pisando vos? Sí, va bien. Atención. Haaland. No, es este, no. Hackney. 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 Recupere a Berratti. ¿Pero no corre más fuerte? Sí, con el R1, amigo. Berratti. La toca para Mismar Jr. El que pasa es que el FIFA... A ver, pero está R1. No, no está corriendo más fuerte. Goni no tiene puesto. ¿Con este? Sí, R1. Con R1. Dame a Justin. Mis mandos son... Están los dos iguales. Están los dos iguales. Configuración de control. Es que Miguel no confía, Rey. No, ya sé. No, pero mirá. ¿Le querés clavar un cuchillo en el estómago? Sí. Pero pará, no le anda, boludo. Por eso se lo agarré. Sí confío, pero no le anda. Corrés con este vos, ¿no? Sí. ¿Y está puesto eso? Ah, bueno, bueno. Pero corre menos, viste, que el pez. Es que el FIFA es más lentejón. No, no es real. Bueno, vamos. Bueno. Bueno, continúo el partido. Hakimi. Metele un... Hakimi. Para Mbappé. Mbappé va a correr hasta el fondo. Estás relatando un partido que no te interesa. Me parece que los relatos pueden ser así para que todos estemos más tranquilos como sociedad. Sí, pero puede... Me gustaría seguir una cortina, Rami, te agradezco. Porque me estresa una banda. Solo relato está bien. Ahora se va a mirar. Haaland. Uf. Haaland, en cara. Uy, ya. Uy. Entró medio tricolte. Casi se te frunce, ¿no? Está así. Estás relatando un partido de los 90 que no te interesa. Un partido de la decimoséptima categoría. Hakimi, que la toca mucho, participa mucho en el partido. Ramos, Marquinhos. Nada. Está Julián, ¿eh? Mejor riglo y Haaland, ¿no? Sí. Relato a los que no la tienen. Yo lo veo a Haaland ahí saliendo de los lugares y entrando a los lugares y es un Riperty tremendo, ¿eh? ¿Cómo será el chabón en la diaria, no? Uy, la perdí. No me gustó de nada. Uy. Pasa en profundidad para Messi. ¿Qué haces? Pasa en profundidad para Lionel. No logra tomar la espalda. Recupera Ederson. Emerson. Muy FIFA 99, ¿te acuerdas? La porte. La porte para Cancelo. Cancelo para Cucuz Dongo. Uy. Recupera Neymar. Uy. Si me hacés ese gol me agarró a piñas el cabezón. ¿Cómo vas a tirar esa? Estás absolutamente de la nuker. Soy un loquito. Foden para Han. Han jugado más partidos que... Viste cuando se queda un amigo a jugar y le decís, ¿Jugamos seis partidos? Uy, uy, uy. ¿Vuelta ahí? ¡Ay, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oh! Me la quiso Picardium Leviosa, ¿no? Totalmente inside, Miguel. Ahora te voy a hacer tres bicicletas seguidas. Bueno, celas, boludo. Pero las bicicletas no son goles, boludo. Dale. Dejá el relato. Ah, dale. Contra el relato original. Así mientras... El palomo. No, mira. No, Tiricocho. Uy, mirá cómo la pico en abajo. ¡Oh! ¡Se Picardium Leviosa! No, bueno. Cheto, hermano. Claro, bro. ¡Dale, sacá! ¡Pará! Tranquilo, no griten, no griten. ¡Palo, pero! No se deja repetición, me está cargando. ¡Andrade! ¿Cómo no? Están las reyes de mármol, nene. Pero, ¿cómo vas a dejar repetición? Está loco. Atención, desborda por el fondo Greenwich. ¿Va a tirar el centro? No, el húbel. El húbel que va a cargar. Sergio Mardamos, centro. La pico recupera Donnarum. Llegó con triángulo, hijo de puta. Neymar Jr. Neymar Jr. controla el balón. Pasa a la derecha para Ruiz. Ruiz busca la pelota, vuelve a tocar Neymar. Si uno pasa en profundidad, está en offside. Mbappé, ¿no? Sigue la pelota, sigue la pelota. Recupera a Díaz. Sí, está en offside, cobra. ¿Ahora? ¿Recién ahora lo cobra? El árbitro vuelve hacia atrás. Siempre traba Mbappé, ¿viste? Ay, Miguel, atrasa. Es verdad. No, pero es verdad. Porque cuando defiende... Pero mejora. Mejora. Rey, subite al humor de construido. Luca, vos estás pensando que era un chiste y vos atrasás. Dale. Claro, vos lo linkeás con un juego de palabras básico de los 90. Vos atrasás. Grillish, la tiene Grillish. La toca para Hallan, Hallan para Grinding. ¿Cómo voy a atrasar? Pasa en profundidad. Atrasás una banda. Prenda la cara a Bartelorto con... Cómeme la esta. ¡No! ¡No, peluquís! ¡Hacele! 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 ¿Esto llegó de verdad? Hoy es mi mejor día. Sí, vos vas a poder ir a otra dieta. Atrasás, Lucas. No. Después vas a tragar vos con las curitas en las tetas en Miami. Yo voy a estar tranquilo con mi... Yo no, yo estoy re... Con mi mallita enteriza. Estoy re feliz. Estoy re feliz. Renudar partido, se renude el partido. Atención a Parísa. ¿Y qué gana va a ir a la playa con ustedes? Ok. Partido, revancho y final, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo no? Bueno, después juegan a los otros. En el medio vamos a hacer esto, Lula. ¿A dónde estoy? Marquinhos. Marquinhos. Poné en pleno la canchita. ¡Qué lindo estás! Se está viendo re lindo. Ahora era más lindo acá que allá en el living, ¿viste? De ahora en más jugamos acá, boludo. Está buenísimo. Sí, igual... O sea, todos los días jugamos acá. ¿Hay offside? ¿Hay offside? No, no hay offside. Linda pelota en profundidad para Jalas. Bueno, bueno, bueno. ¿Ve que Jalas en el bobo? Más bobo, ¿eh? 55 minutos. Es que no lo toca... ¡Andá, Laria! Dale, dale. Odio cómo marca, boludo. No estoy acostumbrado a marcar con el fijo. Messi controla la pelota. Busca el centro de la cancha. Está solo. ¿Qué está Messi? Messi no está en Miami. Nadie aparece. Sí, está desalcoholizado. Mirá, mirá, mirá. Mirá toda la vuelta. ¿Qué hace? Busca perfilarse. Ilial. 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 Para que finalmente no quede en nada. Recupera la pelota. Uy, qué bien recuperá. Uf. No. La perdió. Sale. Salgamos, viejo. Saque si quiere ganar. Neymar. Neymar está muy bien para colocarla ahí. Ay, ya. Doble cuadrado, mete presión. Atención. Se jalan, es un forro a pedales. Bueno, tranquilo. Ah, wey, ahora juegan desde la mesa. Qué lujo, dice uno. Sí, los leo mientras yo en el chat de Twitch. Angach. Julián Álvarez. Ahí está Julián. Acá te dicen gordo, bolacero y hermoso. Migue. No, no, no. Uy, uy, uy. Era linda, era linda. Estamos bien, dale. Tranquilo, faltan como tres partidos. Fongalba Ronaldinho mientras estoy leyendo el chat. Hola, Luqui. Dice vodka de leche. Sentime, Luqui. Atrasa a la banda, Lucas. ¿Quién grita, Arco? No, Pedro todavía no puede asumir el L2, pero es el mejor botón del FIFA. Ah, ok. No, no, no soy chico FIFA. El L2 es cuando marcaste para de cote. Te para de frente al balón. Es el mejor botón. Eso es invencible. Acá un ser elevado. ¿Verdad en Carlos Paz en el P te metí nueve? ¿Escuchaste hablar de la contra del París? A ver, atención, contra del París Saint-Germain. Mbappé. Mbappé centro para Neymar. Neymar que toca de toque. Uy, pero qué gola. ¡Qué gola, Sanile! ¡Qué gol increíble, boludo! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui. La verdad es que fue un golazo, Miguel. Ay, mira lo que es esto. Mirá, 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 de Draft. Uf, de Horto. Epa, ey. Si no fuera por Tutuca no nos leerían, dice Juan Metáis. No, estamos con la luz baja. ¡Exacto! ¡Para, pará, pará, no viste más! Estamos con la luz baja. Solo en el estudio, porque si no, no podemos ver la pantalla. Fíjate. Dale, boludo, pero... 79 minutos, quedan 10 minutos nomás. No importa, el primer partido. Sí, está bien, pero primero hacemos esto. Y sí, vamos a jugar comiendo. O sea, pedir burger y jugar a la play, ya está. Así quiero morir. Méndez. Méndez de boda por izquierda, va solo. ¡Uy, uy, uy, uy! Pisa la pelota, Messi se perfina a la derecha. Quería pijearle el alma. Pues que no era el mejor perfil de Lionel Andrés Messi. Fíjate que los jugadores del Manchester están agotados, lo están cagando, dicen acá. ¿Te acuerdas en la época que ponías todos los tuyos para arriba? Sí, atrasás, Luqui, me dice Miguel TKM. Che, posta a los jugadores del Manchester, entonces todos agotados. Miguel está robando, Lucas admití. ¿Cuándo se van a Miami, Toro? El 18, transmitimos desde allá. ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Orto Alfonso! ¡Pensando, pensando! ¡Qué golazo, man! ¡Orto Alfonso te dicen ahora! ¡Qué golazo! El Goni hizo trampa, dice. ¿Qué dice? Goni y Ortigosa, ¿eh? ¡Bien, fode! ¿Voy si te trampa? Bien, 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 fode. Che, estamos tapados del auro. Sí, Lucas, ¿estás bien? Sí, estoy perfectamente. ¡Ya estamos cerrados! Muy bien. Bueno, empate, hay un empate. Aplausos. Ahora se pide. Ahora sí. Antes del segundo partido. Mirá. Tenemos almuerzo. Ahora sí, ahora sí, Pedro. Tenemos almuerzo de Burger King. Me vuelvo absolutamente loco. Y hoy vamos a probar... ¡Uy, esta me encanta! Esta y la desmechada. La nueva Provo King con queso Procolone. Tomates secos y alioli de albahaca. Qué rica. Una explosión de sabor. ¿Nuestro laburo es el mejor laburo del mundo o qué? No levantes la perdiz. Sí, es verdad. Porque el que maneja la balanza del bien y el mal se aviva. Entonces esto están disfrutando mucho. Accidente. ¿Es así? Sí, mi perrita ya está medio bueno. Bueno, ¿es así? Esto es así. Todas buenas, te ascendieron, se muere tu perro. Listo. Pegaste la batería, enviudás. ¿Entendés cómo es? Pará. ¿Vamos a decir una cosa? Cerralo bien. ¿Está caliente, no? Está bien. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, es doble, boludo. Mirá. ¿Verdad? No, ahora la voy a clavar entera cuando termine. Era para comer igual, ¿no? Sí, era para comer, pero nos falta un poquito de temperatura. Damos por finalizado el show para los que estén pretendiendo algo más de nosotros. El programa terminó. Ah. ¿Ya está? Terminó. Ey, ma, vamos a comer en silencio si querés. Pro King, mirá lo que es. King Selection. Gracias, Burger King, por acompañarnos. Burger King. Y hacernos felices. Mirá lo que es esta línea, por favor. Tope de gama, ¿eh? No, no. El feline, el feline. Boludo. Para acá no hay. Pará, flaca, ¿cómo te gusta comer gratis? ¿Qué crees? ¿Un sistema de vouchers? Sí. Bueno. Pero pará, flaca. Aparece el aso faz que van a buscar la comida, ¿viste? Ahí a las luciérnagas van a buscar la comida. Sí. Bueno, pará un poco. Me re gustó la aso faz. Sí. Che, no me pidas más nada hoy, ¿eh? Listo. No estoy para ninguna. ¡Uf! ¡No! Sacó otra del fondo, man. Para acá, por favor. Para la marchera. ¿Cómo le gusta comer sentanos, cordones, tapita? Mamá. Vienen con el... Vienen con esta raza. Ojo, no se dice raza porque es discriminatorio, pero yo quiero ser discriminatorio. Viene ya con las nalgas rectas. ¿Para qué? La mujer marchera se llama. ¿Por qué? Porque ya viene con el culo listo para sentarse en el cordón. ¿Entendés? Es muy específico. Pensé que ibas a decir otra cosa. El programa terminó a las 11, no jodan, dice uno. Cuando empezaron a hacer esas salchichas, horrible. Boludo. Mirá esto, tiene dos capas de provolón. Y el queso es provolón, es increíble. Qué rico se come acá. Es increíble. La pasá es increíble, ¿cómo no? Sí. ¿Qué más querés? Que te pongamos esos pececitos que te comen la piel seca de los pies. Increíble. Me gustaría que no te lo lleve el programa sin despedir y me agradecer. No. Faltan dos partidos. Ah, bueno. Vamos. Cuando estás ya, te lo querés. No. El programa terminó quiere decir que de ahora en más no promedia. Estamos en hora libre. Ahora somos nosotros. Puede haber un papel acá. El debate de... Ahora es el debate. Exactamente, la de después. La previa de... Sí, ok. Entonces esto puede estar acá y yo no me voy a preocupar si no se ve algo. El show oficialmente ha terminado. Sí. Pará, podemos decir lo de la maratón que están ahí afuera desde hace un montón. Maratón Duchenne es... ¿Se pronuncia? 9 de septiembre. El de Mame. En el Polideportivo. La Paz Entre Ríos. Bien, estoy... Esa es para juntar fondos para algo. Pará. Sí. Ponelo ahí. Para concientizar acerca de... Tenlo los labios. De la enfermedad de Duchenne. Bien. Perfecto. El que es para concientizar sobre la enfermedad de Duchenne. Ok. Es 9 de septiembre. Perfecto. En el Polideportivo. La Paz Entre Ríos. En Entre Ríos. De septiembre. El 7. El 9 de septiembre. El 7. Ah, ok, ok. El 7 es el Día de la Concientización Internacional sobre la enfermedad de Duchenne. Bueno, no, para ver... Está mal el equipo de marketing de la movida. El 9 es Maratón. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Podés decir Larpón con la boca llena, Lula? Dale. Mirá lo que es, todos hidratos de carbono, ahí que... Esa es la... Esa no nos ofrece, eso. Lo digo. Sí. Larpón. Bien, gracias. Bueno. Vamos. ¿Regancha? Sí. No, hay que definir este, amigo. Ah. ¿Esto sigue o no? Meredel. Che, igual... Voy a engrasar el yo, chico. Algo que no está. Sí, no pasa nada. Voy a comer libremente, pero no me ponchen así tan... No, para mí tenés que relatar comien. No, olvidarte tranquilo. Tanquerosamente, boludo. Porque mirá lo que soy. Estoy rodeado de... Luca, estás muy de prolijo poner a gente, ¿eh? Es que sí, pero es para que no me ponchen. Cuidado con la producción. Sí, pero ni me ponchen. Bueno, dale, vamos a jugar. Bueno, vamos a estar felices. Pará. Gracias por quedarse los que se quedan. Uy, Luca, mirá el plano. Así se come, nene. Así se come. Estás todo sucio, todos los bigotes sucios porque fuiste feliz comiendo esos fideos. Sabés que no me está dando el pase de lujo, Oni. El pase de lujo no me da. ¿Sabías que, Pedro, que ahora cuando transmitamos en Miami, si pasamos los 120.000 viewers, Oni se va a tatuar la bandera de Estados Unidos? ¿En serio? Sí. Y igual se la quiero hacer igual. No, no seas careta. No me hagas ese gol. No me hagas ese gol, rata. ¿Le pasa algo? ¿Un problema? Sí, es bobo. No, pero algo le pasa. Upa, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Andrade? ¿Y dónde sería el tatuaje? Y no sé, en la cara como el visa. Pero pará, no me corre. ¿Cómo hago para correr? ¿Cómo corro? Oni, vení, chequeás y corres. No, tal vez soy yo que no sé. ¿Te copa ser argentino? ¿Yo? Sí. Sí, me encanta. Porque al Oni no. ¿No? No, le gustaría ser yankee. No, al Oni es re argentino. Sí, boludo, no, es re antipatria. Me di cuenta. Pero es argentino el Oni. Pero es argentino, pero... Pero hay que... Es tan argentino como todo antipatria. No, no. ¿De dónde... ¿De qué lado es? ¿De dónde naciste? ¿De dónde naciste vos? En Washington, entre ríos. ¿De dónde naciste? ¿Dónde naciste? Ah, esto es mío. Acá en Recoleta. Ah, puede ser por eso. ¿No? En el agote, en el sanatorio agote. ¿Ajo Bicamp? Sí, yo creo que también nací ahí. ¿En serio? Sí. ¿De dónde te hubiese gustado nacer? Estoy muy contento con el lugar en donde nací. Ay, Boni, por favor. Tengo una vida muy linda y muy privilegiada. Ah, entonces está bien. ¿Qué decís? Lo peor es que no dijo nada. Pero te gustaría haber nacido ¿dónde? ¿En New York? ¿Te hubiese gustado nacer en New York? Decir la verdad. Sería... La verdad que sería muy cool decir que nací en Nueva York. ¿Ves que sos... ¿Sabías que Suar nació en Nueva York? ¿En serio? Suar en su DNI dice... Él es un American Boy. Me está jodiendo. Su DNI dice New York. Soy en Brooklyn. No dice... Gonet y Ringuelet. ¡No! Ey, no seas así. Perdón. No, eso soy. A ver. Gonet y Ringuelet. En el desagote nació el Mersa S, pone uno. Le mando un beso muy grande. Catramado. Uy, me lo está haciendo los pases de lujo. ¿O dónde sos, Luca? Yo soy un nene de Belgrano. Nacido y creado a Belgranazo Limpio. ¿Ves por qué no me corre ahí? Eso es lo que no sé qué botón tengo que hacer. Ay, lo quería pasar de largo. Ahora vamos a San Luis el viernes con... El viernes no hay programa, ¿eh? No. El viernes no salimos al aire porque con el Goni tenemos que viajar. ¿A dónde? A San Luis. ¿A qué? A un congreso de comunicación que está rebueno y nos invité. El año pasado lo invitaron a Lucas para hablar de producción y este año vamos a hablar de medio y eso en San Luis. San Luis, San Luis. San Luis Potrero lo fumé. Ah, sí. Se rindió fuego hace poco. ¿Sí? Estuvo por ahí. Uf. Estuve... Muchas ganas de conocer. Salí a correr por ahí. ¿Sí? Sí, porque era el primer fin de que había dejado de fumar el año pasado. Estaba con energía. Sí, salí a correr. No, penales no, no. No, penales no. Me pone a seguir, seguir. Escuchá, ¿y van al hotel ese que queda en la laguna? Seguramente. Creo que vamos a un lindo. Igual una sola noche. Unos domos. Una sola noche vamos. Ponente, Cruz. Cruz. Sí. La puse. Arriba. Y la Barzano. Ahí está. Gracias, bonito. Ahora vamos a poner reiniciar partido. Bueno, en Francia 2 a 2. Ahora vamos a... Nah, es la mía. ¿En serio? Ah, para joder. Vamos a reiniciar partido, reiniciar partido. Todos comiendo. No, es una estudiantina. No, pero nunca estás garchando la prueba de Joaquín como si fuese de tu germo. Mirá, te digo la verdad. Si querés, vos ya que no estés comiendo hamburguesa, yo puedo hacer eso. Mirá, yo creo que... Tenía baja la presión y no me estaba dando cuenta. Y sí. Para mí fue el Pancho igual. Si te fumaste una bubucela verde antes de arrancar el programa. Yo no... Una bubucela de ferro. Bueno. Me gustaría diseñar hamburguesas. Tipo ser diseñador de hamburguesas. Está bueno. No sé. Con las fetas de... Sabores. Fetas. Y la hamburguesa también es una ciencia. El pepino le pondría siempre, me parece clave. Sí, pero pepino solo a la hamburguesa. No va con otra cosa. No. Pepino, cebolla, clave. El pepino tipo picle... Sí. Para la hamburguesa... Sí, re bien. Sí. ¿Podés poner para que empiece? Ya puse. Ah, yo estoy mirando el aire, boludo. Qué boludo. Vamos. Ahora sí. Ganador gana. Ganador gana. Listo. No nos vamos. Qué obvio que no hagas esas cosas. Uf. Uy, hijo de puta. Me traba hasta las piernas, porque está por patria en el arco. ¿Quién relata? Bueno, joven, ¿no? Kike Wolf. ¿Eh? Kike Wolf. ¿Kike Wolf el de las tazas y los cuchillos? Sí. Mirá lo roto que tenías. Dale, Alan. ¿Sabés cuál es el jugador de fútbol que tiene un montón de hoteles en Miami? ¿Quién? Haaland Faena. No, bueno. Osay, 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 Osay. Levantá la bandera. La tiene Mbappé, Miguel nuevamente jugando con el Paris Saint-Germain. No sabemos cómo juega Mbappé si no es con el Paris. Está bien. ¿Eso es tener identidad? No, eso es. Porque él es de... Él ahora es fácil ser del PSG, pero él es de siempre. Exactamente. Y además, ahora sería odiarlo, en realidad. Porque los que se hicieron del Paris, ahora lo detestan. Y yo también lo detesto. Yo era de Bélgica también, antes. ¿Ahora quién tiene? Ahora... Bueno, todos tenían... ¿Jugá con el Paris actualizado, sin Messi? Sí, te mato con ese todo el finde, boludo. No, no jugás con ese. ¿Cómo no? Yo solo jugué con el Paris. De hecho, la vez que jugamos, era 2015, 2014. ¿No? Nosotros jugamos donde no. Jugamos en ESPN también, amigo, después. Sí. ¿Y en Carlos Paz, sí? Claro. Ah, Carlos Paz era... 2013. Bueno, vamos nosotros ahora. Estaba Pedro Alfonso ese año en tu obra. Yo soy Pedro Alfonso. Estaba... Estaban re fumados los temas. Estaba Benjamadeo, boludo. Sí, boludo. Quise decir Benja. Yo soy Pedro Alfonso, nene. Capaz que no sabía, boludo. Recibí gente acá y... Con razón del programa te dije Benja. ¿Vos te reís? Yo me río, total. Sí. Pero quizás hay conductores a los tres pasos. Sí, olvídate. Ahora, dale, dale. ¡Uy! ¡Ay, pero quién! ¡Oh! ¡Meredel! ¡Instinto! ¡Meredel! Hay gol de Lionel Andrés Messi. ¿Cómo quedamos parados así? ¡Saca la repetición! Bueno, bueno. Pero mientras leo comentarios. Pero no, pero leo mientras jugaba. No, la repetición no se deja. ¡Instintos! Avísenle a Pedro que está corriendo con R1. Se corre con ese. ¡Uy! ¡Mirá, ahí está! ¡No! Está más adelantado que... No, no, está bien, está bien. Está corriendo bien. ¡Instinto Milton! Hay más servicios, por favor. Tengo más grasa que la bolsa esa de Chisito que trajimos. ¡Instinto Milton! ¡Berratti, Berratti! ¡Esta es la que me mata! Pasa en profundidad para Messi. Que la toca directo para Mbappé, recupera el aporte. ¡Instinto Milton! ¿Qué es instinto Milton? Luqui, ¿vos sos consciente que el viernes que viene nos vamos de viaje, no? No, no soy consciente. Y que en dos meses de programa ya vamos a meter una transmisión internacional. No, no soy consciente. Falopa. Mirá vos. A Falopa. Porque dijimos que un día lo íbamos a C, ¿o no? No. No. Bajo ningún punto de vista. Ciergoni dijo que quería quedar duro como la estatua de los españoles en Sarmiento y Libertador. No, no, no. No, va a tomar solo igual. Nunca dije eso. Solo quiero tomar sol. Y si llegamos a 120, Lucas, quiero tomar tinta y tatuarme la bandera. Muy parejo este partido nuevamente. El Manchester City empata 1 a 1 en el minuto 50 del partido. Che, me gusta como... ¡Bien, androide! Che, ¿podemos hacer un fucking asado afuera, como dijimos mil veces, el día que viajamos? Para no olvidarnos que somos bien argentinos. Dale. Hasta antes de subir al avión. ¿Puedo venir? Sí, claro. Sí, podés venir. Uy, uy, uy. Hacelo pasar que... Mirá la que tiró. Enfapé corre para adelante. Y luego... ¡Comela! No corre porque está manteniendo el R1. Y sí, así se corre, manteniendo el R1. Es que es diferente. A ver, atención, los leo en el chat. Me voy a... Me voy a Twitch. A ver un poquito. Dale, Migue. Golazo, gol. Lucas ya le dice comer. Ahí no quisiste correr, ¿no? No, no, no. No quiero correr acá. Yo corro todo el tiempo. No existe que yo avance sin el de correr apretado. Dice que Pedro no está corriendo, pero para mí sí está corriendo. No, él gambetea sin correr. Ahora no quiero correr. Ah, ok, ok, ok. Él gambetea cuando... Para gambetear tenés que soltar al de correr. Lucas, ¿cómo estuvo? No sé a qué se refieren. ¿Cuándo vuelve? ¿Sophie cuándo vuelve? ¿Qué fecha es exacta? La extrañamos a Sophie. Todavía le queda un mes. Un mes le queda todavía. Un mes, pero saber quién viene la semana que viene y se queda fija un mes, que la amamos, Jimmy Acardi. Ah, bien. Muy divertida. Dice Luqui, guarda con los libertarios que hay acá. Tranqui. Estoy tranquilo yo. Lo que está... Estoy tranquilo. ¿Qué estás en guerra? No, no, por eso. No, no me digan que atrasó. Sophie se la pegó. No, no, Sophie está laburando. Sophie está con Pirochalki. Lucas, atrasás tanto que cuando hablás es lunes. Lucas, te amo lunes. ¿Escuchaste hablar de la contra del París? A verla. ¡Para Rata Inmunda! Uy, ¿cómo te...? No te importa nada. Rata, esa es bien de que no me mostres la rata. Y hablar de que se está haciendo el indiferente con el viaje, pero por dentro debe estar re manija. ¿Quién? Lucas. Pero, ¿por qué decís? No, no, yo no lo puedo hacer. No, digo, porque no lo veo ansioso. Se hace que está tranquilo. Después allá se descona mal con las compras, ¿sabes? Va a venir todo a gastar la tarjeta de crédito. Lucas, yo no te quiero ver pagar algo en dólares, ¿eh? Todo en pesos pagás allá. Pero, boludo, ¿cómo voy a pagar en pesos? No, 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 no. Escuchá. ¿Diste lo que discuten hasta ahí? Los discursos tienen que ser congruentes en la vida. Pero, boludo, a mí me están llevando... Ah, vos sos de Brancatelli y tenés un iPhone. ¿Vos sos de eso? No, no, no. No sé qué tiene Brancatelli, ni sé qué dice Brancatelli, pero sé lo que dice Lucas. Sí, pero yo amo a mi país, boludo. En mi país hacemos todo con Mercado Pago. Por eso. Bueno. Dale de comer la mema de leche. A ver. Uy, 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 uy. A ver. A ver. Quedan ocho minutos y el partido va a empatado uno a uno. Lucas, tragá la hamburguesa. Sí, todavía estoy en eso. Lucas atrasa tanto que encontró dos Martin McFly en el baile del Encanto bajo el Océano. Uy, Dios, qué rebuscada. Pero es un chiste que solo se va de caro, entiende. Sí. Dejen a Messi fijo. Dale la memita al hombre de mármol. Mirá cómo se come la mema. ¡Uh! Vamos a dar la mema. Pedro Digno, rival de Miguel, existe. Era haciendo un partidazo. Vamos a dar la memita. Lucas atrasa tanto que Miguel cumplió 23. Qué lindo, qué lindo. Si tienen 23... ¡No, me lo terminé! Bueno, bueno, bueno. Reiniciamos. Pero tiene la larga ahora. Sí, vamos a truchar la larga. No, la larga está bien. Lo que está mal es los penales. ¿Hacemos el gol de oro? Dale. Si no, pateamos el arco, boludo. Bueno. Luqui, ¿cuándo estremeás con Homero? Esta semana estamos viendo. ¿El Toro tenés tabique todavía? Sí, perfecto. ¿Sigue con los Homero fijos? ¡Basta! Pará, Lucas atrasás. Ya está, Fijomero, pero no acá. Lucas atrasás tanto que quiero comprarte. Mirá, Luqui. Mirá, Luqui. ¡Ay, ya! ¡Eh! ¡Qué típicas! ¡A dormir! ¡Holi! Está bien, no es gol de oro. No es gol de oro. Ah, mirá cómo se bajó. Mirá cómo se bajó. ¿A dónde es gol de oro, boludo? Es que, bueno, ¿qué es correr el juego? Juego unas Olimpiadas. Es lo mismo que le digo yo, boludo. Corre para adelante. Con ir a su Olimpiada. Es gol. Corre para adelante y batea el arco. Hacer goles se llama el partido. Tienes que jugar con otro equipo. Lucas atrasás tanto que parece el Family Game. Perdón, Messi. Lucas, ¿qué te hace que tenés código que juega al fútbol? Cuando el arquero distraía a los demás y vos los meteó. ¡Dale! ¡Picala bien! Se está poniendo picante la situación. Y ya si te mete un bomboleiro más, ¿sabés qué? Cruzala toda. Ya está en Ossai, ¿eh? Eh, no. El lío no está en Ossai. Pase. Uy. Uf, casi. Pero boludo, ¿por qué la pica así? Porque soy catramado. Lucas, anda a lavarte la cara. ¿Tenés la cara llena de burga? No. ¿Me quedó algo o no? Bien. Gracias por leer Twitch Toro. Luqui. Es mejor el chat de Twitch. Bueno. Que vermel. Uy, 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 uy. Mírame, Luqui. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. De carambolas está el partido. Lucas atrasa tanto que cuando habla aparece Juli Lucero. Mirá, mirá, me la quiero hacerme, me la quiero hacerme, me la quiero hacerme. ¡Ah! ¡Nada! Atención, casi hay empate Nadia Epstein Lucas, ¿qué querés hacer en Miami? ¿Para qué hago hoy? Meterme en el mar, señor Meterme en el mar Lucas, ¿estás tanto que mi abuela está viva? Está bien No hay huracanes ahora ya, ¿no? No, catramado ¿Sabés cómo me queda el pelo, Luqui? Los cuatro que te prendieron, ¿sabés qué? Con el viento que me van ahí ¿Sophie se lastimó la frente con la puerta del auto? ¿Es real? No vi las stories Los espero en Necochea Con Estudio Stream Lucas, ¿le vas a poner barbacoa en las nalgas a Goni en Miami? No, no lo tengo pensado Vas a tener que probar la mejor hamburguesa de tu vida, Luqui Bueno ¿Volviste en el tiempo atrás hasta tanto? Lucas, Guasquiam ¡Mirá el orto que tiene! Otra vez el mismo partido de mierda Qué lindo empate, man Dos partidos idénticos Migue juega con Deportivo Mbappé Y sí, yo juego así Luqui, ¿nunca pensaste en cambiarte el nombre a Ariel? No, Ariel es el nombre de mi padre Lucas, ¿te conté que soy vendedor de Just? Es verdad ¿En serio? Sí ¿Y qué tenés para ofrecerme? Odio 31, Sardegna Pero contámelo bien, contame qué hace Y el Odio 31 te deja re careta ¿Pero qué? ¿Qué es para levantar? ¿Cuál es la aplicación? ¿Es para levantar? Con eso levantó Cosco Mujeres Grandes Bueno, listo Estás al aire, Rey Sí, sí, bueno Pero me gusta la seduzco Nunca te olvides Luqui ponía a Cabrales fijo Lucas, atrasas tanto Que Migue tiene a Ibrahimovic de 9 Sí, qué lindo Esos zapatazos Lucas, tomate el tecito con la mano ¿De qué hablas? Lucas, acariciarle ¿Eh? Luqui te va a encararar Yo leo sin filtrar ¿Qué hace? No, pero tampoco te pongas tan Se te va a terminar el partido Eh, a veces la sé a Lionel Con la alegría que te dio Se te va a terminar el partido Sos boludo Bueno, hay que reiniciar el partido Dale uno más Dale uno más Qué tipo molesto Sigo leyendo Luqui atrasa tanto ¿Quiénes van a aparecer en Miami? Lucas, facho de derecha Siempre defendés a mi ley Dice uno Lucas, atrasas tanto Que hoy compré dólares A 3.25 Lucas ¿Qué? Contame ¿Vos bien? Bien, estoy re tranquilo Acá leyendo Eucasol vendo ¿Qué es Eucasol? Yo vendo Just, Essen Y Herbalay Uy, ¿a cuánto sale una Essen hoy? Una Essen A ver, ¿puedo buscar? Argentinas, ¿eh? Sí No me vengas con Lecrucet ¿Tenés Essen en tu casa? Sí ¿Vos también? No sé Son buenísimos A mí me gusta que hacen Si la cuidás, dura toda la vida Hacen Sí, ¿viste? Las tapas Ah, mirá Si cortás la carne arriba de la olla Como un pelotudo Sí, si no duran Tenés el 65.000 pesos ¿Eh? ¿En serio? Sí Y si es una cosa que te dura para toda la vida Vale la pena Pero bueno, tenés que tenerlos Estaría buenísimo que haya cuotas para eso Hay cuotas para Essen ¿Posta? Sí, obvio Hablá con una revendedora Essen Casi todas se llaman Mirta Bueno O sea Buscó Mirta Essen Sí, poné Mirta Essen Poné Mirta Essen ¡Ey! Poné Mirta Essen Mirta Con TH, ¿no? Sí, obvio Mirta Saucedo Misión.Essen.Mirta ¿Viste? ¿Cómo se patea de pena? Sí No, ella vende Essen en Paraguay No me sirve Mirta Essen Curuati Es en Mirta Ni lo vi No sé cómo se patea Lucas No me dice nada ¿Qué? Estoy leyendo el chat en Twitch No, no sea rata, Pedro No sea rata Eso no sea rata Ah, bueno Estaba leyendo Lucas, ¿valen destrezas con dron y pelota? Sí, ¿se da una pelota? Sí Para lo de Messi Siempre tiene que ver una pelota ¿Cuándo no hay programa, Luki? ¿Cuándo no hay programa? Este viernes no hay programa No sale Y el otro sí Ah, está adelantado el pelotudo Atención Está Kilian, está Kilian Mi tía se llama Silvia Essen Mirá ¿Essen es el apellido? Sí Essen es una bomba, amigo Lucas, atrasás tanto que volvieron a Blue ¿Por qué no hay Essen en un local de Essen Y siempre tiene que ser una revendedora? No sé, boludo Hay productos Lo mismo pasa con los filtros de PSA Sí ¿Por qué hay vendedoras de filtros PSA? Mirta ¿Y no son un local que uno va a comprarlo? Mirta No hay local de... Sí, te quedo La mía se llama Jorgelina La de PSA Mirta PSA Mirta depilación Mirta... Mirta Essen Lucas, ¿qué tan verga...? Te conté la vez que le compré a alguna revendedora a Essen Y sin querer le choqué Le choqué la tapa de la Essen en la cara Y sonó clang Y me di cuenta que era una F31 No era una vendedora de verdad Te viste cuenta que era un bot Me bajo, me bajo Me bajo Lucas, atrasás tanto que todavía no sabemos del cambio climático Uno dice directamente Lucas, sos pelotudo Corti No entiendo cuál es la búsqueda de esa pregunta Lucas, atrasás tanto que Maru Botana tiene solo un hijo Mirta, atrasás tanto que... Bueno Uy, escuché hablar de la contrita del París A ver Toda Toda Kylian Dale Kylian Uy, Kylian Está adelantado Kylian Lucas, la que va es a cero triple fondo ¿Es una droga eso? No, me parece que se refiere a las ollas O un luchador de cachas A las ollas Tenés que hablar con a cero triple fondo para traer eso Lucas, atrasás tanto que me parece una buena... Es un dealer Lucas, atrasás tanto que me parece una buena idea la convertibilidad No hay programa el viernes ¿Ustedes quieren que me lastime? No, aprovechá para ver episodios anteriores que te hayas perdido Atención Mbappé ¡Cómeme la asco! ¡Atención a Pisa! Bien defendido por Ederson Que sale por la izquierda Everton ¿Cuándo una cata de Faso en la puerta del estudio? Me parece muchísimo No, 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 no sabemos esa cosa No Lucas, pará Ah, le quedé mal que estábamos Lucas, atrasás tanto que empezó de nuevo el programa Uy, 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 uy Mirá que notá Kylian ¿Quién la lleva? Mirá Kylian ¡Olis! ¡Olis! Todavía tenés tiempo Todavía, todavía hay tiempo ¿Quién va a Walker? ¿Cómo es Judy? Mirá, uno dice Miguel, las ganas de fumar biológicas se van al mes El resto es psicológico Sí, obvio Que es social Nos la dan la cabeza a las publicidades barra películas Es cultural Que no te esclavicen Mira en pelota Es un malo bro Es un malo bro vos Pelotudo Lucas, tatuate en vivo El cachete No, ni un pedido Yo no tengo ningún tatuaje Lucas, atrasás No Lucas, atrasás tanto que podría Mirá que orto que tiene Qué gol básico Artesanal, pero básico Y rugby fue Fue rugby Bueno, boludo Al en gol Pase Al en gol, pase para atrás Pero vos tenés a Mbappé que corre para adelante No es nada de eso Hiciste todos los gols iguales, boludo ¿Cómo se saca esto? Con la cruz Lucas, me pareces el toro viril más tierno del mundo Pero atrasás igual Bueno Uy, mirá Luqui, mirá Luqui Mirá Luqui No, esa bicicleta está de mal Catramado para Y bien pegado No se le pega el amigo Lucas, atrasás tanto que Migue todavía está en 5 edificar Uy, a ver si hago algo con el enano este ¿Este dónde vive? Ahora ¿Y nosotros dónde vamos? A Miami Ah Lucas, atrasás tanto que Bueno Only Yo quiero que Messi le diga a uno Hay igual mucho humor muy básico en el chat Es que el chat es de primitivos básicos O sea, si tengo que matar a algunos oyentes nuestros Empiezo por el chat No, Miguel Para mí el objetivo es llegar a Messi y que diga Vos atrasás y algo Atrasás Luqui Imaginá que Messi me diga Atrasás una banda Bueno, atrasás tanto que la línea de teléfono es CTI Muy bien, muy bien Muy bien Yo quiero tener acá para ¿Qué? Yo quiero tener acá para poder ser un poco dictador y bloquear a quien quiera, boludo Pedile a Isa que te ponga en moderador, no sé Lucas, es posta que avalás la... No, no avalás nada Uy, 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 uy La granza mía de Mauro fue esa frase No, no se lo voy a permitir No, no, es que estoy leyendo sin filtro y voy filtrando a medida que voy leyendo acá Bueno, le dé la oración entera y después la decís Es verdad que ayudaste a Carlos Rafael No, esa no, esa no, esa no Le dé la entera Es verdad que le chupaste a pica a Adolf No, esa no Le dé la entera primero ¿Abalaste el atentado de la AM? Ah, no, esa no Pará, nene, que es un pinball Lucas, ¿es verdad que el viernes van a comprar ese? No Ustedes quieren que el viernes nos... No Miguel, esto es en serio Dejá de fumar porque me contagiaste ¿Ves? Tenés que bajar una buena línea, boludo Bueno, en Miami No Lucas atrasando que se... Le casaba ya You know I want... Una buena línea No, Miguel Ni un chiste Uy, mirá quién es, Lionel Andrés Dásela por la coqui Ah, sigue uno a uno el partido, 60 minutos Lucas, ¿atrasás tanto? Lucas, ¿atrasás tanto que mi vieja me pidió que me desconecte porque tienen que usar el teléfono? Qué bien, hermoso Qué bellísimo Larga vida a los creativos y muerte a los pelotudos Escucha, Lula, vos no tenés idea, volviendo al tema de antes, vos no tenés idea de lo que es eso Daí al app Lo que acabamos de decir, lo de tener que tu vieja te pida que cortes internet para poder usar el teléfono Para nada Era de ahí al app, eso Era conexión por teléfono que vos ocupabas, o sea, el teléfono de tu casa quedaba inhabilitado si vos estabas conectado a internet O sea, no podían usar las dos cosas al mismo tiempo No, no, era uno o lo otro Uy, 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 el buscapié Mi vieja nunca me dijo que corte el teléfono para conectarse a internet Lo que sí me dijo es que deje de pajearme con la estanga de mi abuela ¡Hombre básico! Eso sí lo decía No podemos hacer una semana en el teléfono Qué hombre de mierda, loco Y seguro los que putearon todo el programa, todos esos son los que se van a reír de este chiste Lucas, ¿cuándo cumplís años? 19 de marzo Nací en el 87 Lucas, atrasa tanto que ayer me llegó la tarjeta de Blockbuster Muy bien ¡Blockbuster sí seguí! Eh, bien Dejé de fumar por vos, mirá, Migue ¡Vamos, nene, volvemos, dale! No, no, no vuelvan ¡Fentejemos con un puchito! Lucas, rellenen un franí de Guascaletti Y dénselo a Rage como para hacerle una jodita ¡Pateá ahí! Bueno, pateá por arriba, amigo Está mal el de colocar, me parece Lucas, atrasas tanto Pará, no es tan grave Es que el Goni todavía tiene el culo peludo Muy bien El Goni fue el único que se inmoló de verdad por esto Migue, dejar de fumar es aprender a convivir con las ganas de fumar y elegir no hacerlo Bien, lindo mensaje Después te morís igual Ahora me pasé al no concientizar Ay, no, me saques terribles en el chat Me dices, ¿qué es lo que odias del chat, Migue? Especificalo bien y necesito un programa entero Bueno, la banda de motos que vino ayer de sorpresa Hagamos por favor el agradecimiento formal Son parte de Damas Motorcycle Y el 11 de noviembre Hacen un evento para los fanáticos de los fierros Y el rock Así es, la comunicación Corta Fanáticos de los fierros y el rock 11 de noviembre Ahí está Va a haber buena comida Bebidas sin límite Bueno, algún límite Música, tattoos Y los mejores autos y motos del país En un solo evento Si tenés ganas de ir Seguilos en su Instagram Donde van a estar publicando toda la info Para que saques tus entradas anticipadas Cuanto antes Arroba ¿Para qué te frenás? Perdón, perdón Arroba Damas Motorcycle Así como figura en pantalla Ese es el Instagram Ya está pasado el agradecimiento Guachos por lo de ayer Que fue tremendo regalo para Miguele Claro Mirá, me escribe Laucha De loco por el asado Sí Me dice Migue, soy Laucha Todos lo conocen Sí Soy Lauchita de locos Si necesitan una mano con el asado en la calle Me sumo Bueno Pregúntale si hice algo mal Si dije algo mal De lo que dije al principio del programa ¿Lo del fuego? O si está de acuerdo conmigo Sí ¿De qué hablas? De eso No, lo dijo porque recién dijimos Que queríamos un asado el viernes acá Ah, ok Lucas, hasta dónde pones la parrilla Ahí afuera Hay unos changuitos, bueno Unos chulenguitos Lucas, atrasás tanto que Migue Bueno Tengo un hambre pulmonar A ver Escribe nuestro Hola Dice, hola Che, son 13 y 16 ¿Qué es eso? La versión de 11 y 6 Cuando son más grandes Es la hora Mirá Pepe Guardiola Toda Se acerca Alfonso Lucas, atrasás tanto que Tinelli ayer cortó bolleras Bien Me gustó A ver Me gustó ayer el programa Lo único ¿Lo viste? Sí Uno me pone Prestén los micrófonos de Olga Ah, sí Tengo un problema con el audio Pero cualquiera puede tener problema En primer programa había 750 personas en escena, amigo Ya ves lo que era la consola Eran 7 consolas conectadas entre sí Micrófono 1 al 76 En un momento había 19.000 personas ahí en vivo Sí A mí me gustó cuando bailaba Paula Chávez Bueno, mirá Luki, ¿le podrías mandar un saludo a mi prima Vicky? Sí, saluditos para ustedes ¿Sos celoso, Pedro? Eh... Ah, bueno, por eso cuando... Ah, ¿te gustaba Pablo Chávez? No, 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 no Ayer bailó Pablo Sí, la vi, por eso dice Ah, no Vi el pedazo que bailó ella Flor Viña, después unos muchachos que no vi y no conocía Y después Paula ¿Los que cantaban no conocían? Algunos no hay, algunos sí A Callejero Fino sí A Luke Rad ¿Eh? Estamos re gratis acá El pendejo el primero, re divino Sí ¿Una onda le metió? ¿Prefieren que terminemos? ¿Tiene alguna canción? ¿Cómo alguna canción? Sí, sí, 5 Siglos Igual de León Gieco No, 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 no Poné... A ver Ponela, ponela Eh... Mirá lo que es un partido con esa canción No, por favor Eh... Pongamos... ¿Escuchaste hablar de la contrita del P.C. Shell? Sí Siete veces y no pasó nada Ninguna de las veces que mencionaste A ver, ponete... ¿Qué tema hay? ¡Comele la...! Uy, qué lento Ay, querido Puta tan yota el argentino Pero, amigo, ¿no es que nos pone un troquecillo más arribón? Esto me pone arriba Ah, sí Esto es arriba No significa que sea lento y que sea bajo Soledad, sobran ruinas Sangre en el trigo ¡Comeme las pelotas! Ay, ay... Quiero agarrar una trincheta Y cortarme la cabeza en siete ¿Cómo son? Con heridas Cinco siglos igual Libertad sin nada ¿Qué otro tema así te la sube, pero te la sube bien fuerte? ¿Que me la sube mal? Sí El... El témpano de... ¡Uh! Ese me la pone mal Me encanta tomar falopa escuchando esa música Ay, Dios mío Esta El témpano te la sube Viernes 3 AM No, bueno, ahora la escuchamos Pero vamos una por una El témpano A ver ¿Otra vez penales? Hay que empezar de nuevo este partido No, basta, boludo Último 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 A ver Es un loop esto, ¿no? Sí, sí En la vida es un gis Te llamamos atrapadísimos en este loop Está perdido Este te la sube Obvio Es un temón Me pego un tiro con una palabra Dice me pego un tiro con una palabra Sí, sí Me habla de eso Ah Otro más, Luis Todos los temas No hay invitados hoy, Luis? Estamos empatando Luis, ¿no hay invitados hoy? Me recuerdo en la llegada de los trenes No, no, no Pero no, no Invitados Ni mi nombre No, la lista de él La lista de él No, no me sabés mi nombre No Luis invita a gente que tiene olor a body splash ¿Eh? No, Pedro tiene perfume Mercedes Sosa está, ¿eh? El día Uy, qué lindo eso Poné cantora el de Mercedes Con barro tal vez Pero ahí ya Uy, esto es ya me estresa Sí, hay uno con Acá también Serrucharme la cabeza con un Con Piero Tío, cabecear una bala Sí Ey, ¿qué? ¿Quién dijo que está mal eso? Uy, mirá como empezó el enano La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristeza Un piquito al Sarmiento le diste alguna vez Esquivas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Y en tu voz Solo un pálido adiós Y el reloj El reloj Quiero volver el tiempo atrás Y ponerme acá en el momento En el que sucedió el choque Que me lleve puesta ¡No! Le atrevido Ahí levanta, amigues Ahora sí, Greenfield Ahora está Marley Ahí con unos pibes En cara Neymar En cara Neymar ¡Comeme! ¡El escroto! París del Jemen 1 Manchester City Cero Hoy en Neymar Jr Uy, cool fretless Pone por de espineta Por de espineta Arbolhoja, salto luz Aproximación Dale Tanto como querer Y más Bien organizado, Luqui Marina Will Cuando está Alan, ¿no? Sí Mirá Todo corre para adelante Mirá todo corre para adelante Corre para adelante Lionel Messi Atención Corre Toca la pelota Para Neymar Jr Recupera el Manchester City Sí, vuelve a tener control de la pelota Uh Coloja, salto luz Uy, a ver, escuchá Aproximación No, dale Mueble, lana, gusto, pie De margas, mirada Mueble, lana, su cabeza Tira, 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 tira la tensión Parijo ¡Epa! ¡Epa! ¿Querés llamaremos? No, Gol de Oro, digo Eh, dale, así ya cerramos No, no, yo no, pero... ¿Tenés que hacer cosas, Goni? Térmínenlo, térmínenlo, sí ¡Comeme! Tranquilo, Miguel ¡Hola, Lalo! ¡Hola! Lalo, estamos escuchando canciones Escuchá este tema, Lalo ¡Ay, encuentro, Norga! ¡Por Dios! Barro, tal vez, de la negra y el Luis Mientras jugamos un fifita Todo raro, Lalo ¡Viva la patria! Estoy como para que me vengan a fanar y le digan ¿Me matás? No, no, pero solo quería hacer un... No, 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 poneme dos corchazos cuando te va, dale No, no, pero no tengo arma Poneme dos corchazos Para que me toquen la puerta y decir ¿Quién es Fivertel? Y abrir así Que sean cuatro tipos con una de dos Lejaño ¡Cervite de la punta! ¡Que no es verdad que no está cruda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Trabes, ánimo! ¡Arco! Dale, pegamos corchazos Che, los de productor no sé qué Los de producción no sé qué arranir No, estamos bien Tengo una reunión Gracias, Pedro, por tu tiempo Gracias, boche Falta un tiempo Dale Vamos, dale, dale ¡Ay, Dios! ¿Qué me va a ir? ¿Estás riendo, boludo? Uy, qué temón ¿Eh? ¿Soda? ¿O es el mismo? No No Uy, el frío en tibia El frío en tibia Los libros de la buena vida ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sueños al jadear! ¡Ah! ¡Qué lindo jugá! Lucas atrasa tanto que volvía a comer naranjú ¿Hay gente mirando todavía? Sí, boludo, mucha Y hay mucha gente tapada de laburo Perdón Segúnite, Niki Cuíste un segundito Perdón, Pedro ¿Puedo hacer un anuncio? Sí, sí, sí Para los que estamos acá Hablando de libros de buena memoria ¿Podemos decir quién es la invitada esta semana? ¿Se puede? ¿Se puede ya decir quién es la invitada esta semana? ¿Qué día? ¿Qué día? El jueves El jueves, Moria Kazan aquí en Olga Traigamos una linda moto Moria necesita Hay que hacerla picotear ahí Una rica beba Va a estar muy divertido Para los que se quedaron hasta el final ¡Qué bien! Tienen la... ¡Qué notición! Se entraron ustedes Tremendo, Moria Sí ¿Puede Goni hacer un blackface en medio del Bronx en pos del show? Moria Fija Me parece mucho ¿Qué es eso? Moria Fija Moria Fija Sí, Re Lucas, atrasás tanto que en la miniatura del video sigue estando Juli Lucero ¿Qué es esto? Penis Penis No, no quise hacer eso jamás Corazón Cuando te tengo al ladito y expansión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Anda, Neymar Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Gol! ¡Ah! Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Una y media Feliz Te juro por la salud de mis hijos ¿Qué? Que el mejor cantante de Argentina es Penis Sí, boludo Es que es... Por la salud de mis hijos, te lo juro Uy, qué temo Que van a escogerme a Lerner Pará, pará, mire Haz que el pelo se le mueva así Luca, ¿cómo estás, toro? Me dice uno Este es Manuel Uy, hay una... Luca, gestioname a escogerme a Lerner Pará, ahora le pregunto si querés A ver si le interesa ¿Hay una versión de Manuel Wirtz en vivo? Hay que buscarla en YouTube Ya te la busco Uy, el día está para Eddie Sierra Uy, Pedrito Ay, Pedrito Creo que era en la trastienda No, no llego Es derecho, Naimi Perfilate bien Brasilero hermoso Siéntanla todos No, bueno No puedo, no puedo Uy, qué ocho Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Uy, amanece en la ruta No, pero me... Bravo Yo no me arrepiento Ah, después de ti De más Muy lindo Qué lindas son las baterías Así gordas Qué van a bañarme con Lerner Que tengo Bueno, bueno Tranquilo Voy a... Si no te molesta Voy a quitar el pen drive En modo seguro Ahora sí Yo no me arrepiento De las cosas que vivo Así te creen Miami, Luque A ver, hazle un poquito más Y la noche me tomó Entre tantos cosas El camino me... Y vos decís Che, amigo ¿No te parecía que para venir a ver a Lerner De última era Faso Y no Falopa? Porque la verdad que está bastante complicado Me equivoqué de drogas Gracias, Rami Mamá, me equivoqué de drogas Bueno, ya podemos cerrar, chicos Porque nos están haciendo laburar Hace una banda de tiempo Ustedes dos Gracias, boludo No, por favor Para lo que necesites Fuiste muy generoso No, por favor Y siempre lo eres Gracias, me dieron de comer Me dieron de jugar De tomar De tomar Gracias por los regalitos que gestionaste Porque esto es por ti Sí, René Un fenómeno Gracias, en serio, boludo Lo que necesites Aquí cuentas con nosotros, amigo Lo mismo digo Muchas gracias a todos Vás para Córdoba Ya está confirmado de nuevo este verano Sí, ahora me voy a una reunión Y me voy para Carlos Paz ¿Ya se sabe el nombre todo o no? No, no, todavía ¿Cuándo se define todo? Ahora, ya ¿Octubre? Cha, sí Bien, cha ¿Cómo le gusta la bura? Bueno Está bien Pedro Alfonso ha pasado por aquí Absolutamente Olga Absolutamente Olga Pedro Alfonso Gracias Pedro Fijo Sí, Pedro Fijo Todo fijo Pedro Fijo Bueno, gracias, Luquita Gracias a ver Mañana es Mañana es Miércoles Miércoles Uf Pará Hoy fue re viernes, amigo Mañana quién viene Mañana qué tenemos Mañana viene Benjamadeo Sí, hermoso Mañana viene César Banana de Pueyrredón Uy, qué bueno Uy, justo Menos mal que dejé la Keto Que no podía Banana Yo soy fanático Bien ¿Querés venir mañana también? Soy fanático de César Vení, vení Canté con él en Showmatch ¿En serio? Sí, con Pablo Conociéndote Casi pealto Uf No, no lo pedí nunca Imaginamos a Uy, además Hay que anapajear lo que me da Pará, salí Salí con Con un tema de César Banana El Pablo en el casamiento Mentira, ¿cuál? Remixado No quiero ser Este Pero después se ponía Pum, pum Ya la batería Mirá cómo festeja el París Mientras Mirá Festeja, Neymar Mirá Claro ¿Por qué? Mirá cómo se musicaliza Se ponen a pleno A pleno A pleno A pleno A pleno En cámara lenta Que va a reír Es excelente ¿Por qué se acorde? Mirá Toma Falopa Bueno Mañana también viene Lisandro Gregant Para hablar de Narrativas de Titani Titani Mañana es un programón Mal Buen tema de Chamba Y en jueves Como para cerrar nuestra semana Porque el viernes no transmitimos Sí sería increíble ¿No? Sí, sí, sí Bien El jueves viene Moria El jueves viene Sí, yo quería que vaya El programa de la mañana Porque ellos la adoran Y la piden pidiéndose mil Sí Pero Moria es rockstar Sí Bueno, no viene A la mañana no va Bien Entonces tiene que despertar Arranca con toda la movidita Le da de comer a los tiburones de la casa Sí ¿La conoces? Sí Sí Te trato Sí, sí Ah Sí, la conozco Pero nunca la entrevistamos No sé Quiero hablar de su vida Ah, un show El jueves viene ¿Es linda? Sí Para papear, digo, a pleno, ¿no? La one La one ¿Le copa a la charleta? Sí Eh, viene Luciano me llena de arranque Para hacerme cita con nosotros El jueves Sí, el jueves Después Eruca Sativa toca Y después Moria O sea Todos ACV los programas Que es el show Sí, sí Esta semana Terminamos El viernes Lo tomamos de descansito Se tuvo que haber muerto Freddy Mercury Para que bajemos a tierra Hablar del HIV Sí Para poder seguir después Con energía arriba Me está cayendo el pancho Así que Arranquemos Empiezas el efecto En tres Dos Uno Adomani Senza Pachano Senza, senza Sin Pachano Mi experimento Puede salir mal Irnos las quemados Pero me da igual La función del tiempo Es no regresar Pero tengo planes De ir a reclamar Y me descuentan De mis años La mitad Me apagué Y soñé Que volaba Me rompí Y soñé Que volaba Y si en una nube Y por casualidad Yo te cruzaba Volvía a soñar Hoy mi experimento Puede salir mal Irnos lastimosos Pero me da igual Pero me da igual La función del tiempo Es no regresar Pero tengo planes Y si en una nube Y por casualidad Yo te cruzaba Volvía a soñar Volvía a soñar ído al Sol Y si en una nube Y se la noelia Y se la noelia Me la noelia Él noelia